Mi nombre es Virginia, y vivo pegadita al bosque. Bueno, más o menos. Mi padre es portero, por eso tenemos un apartamento al lado de Central Park. Puede que les resulte penoso que todavía viva con mi padre. Y bueno, tal vez tengan razón. Pero no sé, solo me tiene a mí. Y yo no estoy saliendo con nadie en este momento. Así que da igual. Soy camarera en el restaurante del parque. Pero un día encontraré un socio y abriré mi propio restaurante. Solo necesito un buen hombre, al que le interese la comida. ¿Ves esto? ¿Lo ves? Pues lo han cortado. No lo tendría que arreglar yo, sino un electricista. ¿Pero quién lo arregla? ¿A dónde vas? A trabajar, papá, como todos los días. Ah. Cuando vuelvas, sube por la escalera. Por si acaso. ¿Quién anda ahí? ¿Quién? 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 ¿A dónde vamos exactamente? A Vintown, al suroeste de vuestro reino, señor. Los artesanos de allí han hecho un trono para vuestra coronación. ¿Y falta mucho? ¿No podríamos ir de caza o algo así? Todo a su tiempo, señor. Tenemos que hacer una breve visita a la cárcel Monumento a Blancanieves. Odio estas provincias. ¿Me parece tan vulgar la gente? Vuestra madrastra ha vuelto a solicitar la condicional que, por supuesto, rechazaremos. Es una simple visita rutinaria de cortesía. ¡Pero qué haces! ¡Apártate! ¡Sois patéticos! Y os hacéis llamar trolls, me avergonzáis. Perdona, papá. ¡Perdona, papá! No volverá a ocurrir. Esta es la última vez que acudo a rescataros. Papá, quítate ya los zapatos mágicos. ¡Puedo soportarlos! ¿Sabes lo que pienso? Pues empiezo a pensar que en este país ya solo quieren gente como yo. Gente que trabaje por una miseria. Con seis oficios. Y que soporte lo que le echen. Pero solo le quedan diez años, quince como mucho. Este país está acabado como democracia. Tengo razón. Como sociedad compasiva, en la que la gente se preocupa por los demás, no queda nada muerta. En el microondas tienes las costillas a la barbacoa. Tony, llevo media hora llamando al ascensor. Pensé que lo habías arreglado. Lo hice, señor, pero ha vuelto a variarse. Pues no te quedes ahí parado. Tienes que mirar la caldera. Está volviendo loca la gente. Hay aire en las tuberías. Vacía el circuito y échalo fuera. Sí, señor. Me encargaré de todo cuando arregle el escape en el número nueve. Tony. Solo te recordaré esto una vez. Hay mucha gente a la que le gustaría ocupar tu puesto. Mucha gente. Sí, señor. Vaciar el circuito a él me gustaría vaciarlo. Adiós, papá. Adiós. Escucha. No vayas fuera el parque. ¿Lo prometes? Sí. No llevas abrigo. Vas a coger frío. ¡Oh, que me has hecho para cenar! ¡Alto! Ven aquí. Bueno, esto es fantástico. No se puede decir que se esfuercen mucho. Seguro que no han olvidado nuestra visita, majestad. Ahora de máxima seguridad. Mira lo que dice de los guardias. Que no entren solos ni desarmados. Ni sin permiso del alcaide. Ni sin permiso del alcaide. No podemos entrar ahí. Aquí no dejan entrar a nadie. Es donde guardan a la reina. Esto no me gusta nada. Prohibido el contacto físico entre prisioneros. Prohibido el contacto físico entre prisioneros. Esto es como el tren de la bruja. Papá, esto no me gusta nada. Nada de comida más allá de aquí. No, papá. Papá, ¿dónde vas? Seguro que esto es una trampa. No, papá. Abre la puerta. Abre la puerta a todos tus deseos. ¿Giles? Giles. ¿Hola? ¿Giles? ¿Giles? ¡Hola, príncipe! ¡Quiero presentarte a mi hermana! ¡Adiós! ¡Ahora es mío! ¡Ah, el primer golpe es mío! ¡Es mío, el primer golpe! ¡Yo siempre doy el primer golpe! ¡Basta! Estás muy lejos de tu castillo, Wendell. Debiste quedarte allí. ¡Sí, mi jastro bobalicón! ¿Vas a pagar por esto? ¡Al contrario! Creo que suplicarás comida a mis pies. ¿Sabes qué es esto? Pues verás, es un perro muy especial. ¡Un perro mágico! Espero que te gusten los perros, ya que vas a ser uno el resto de tu vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, príncipe Wendel! ¿Tú no recibes a la gente a cuatro patas, verdad? ¡Cogedlo! ¡Detenedlo! ¡Traedmelo aquí, vivo! ¡Los cogeremos! ¡Ya veréis cómo no va muy lejos! ¡No podré escapar! ¡Estamos en una cárcel! ¡Y bien, Alteza! ¿Tienes algo que decir a todo esto? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está mi rabito? Creo que a cierta edad te das cuenta de que nunca te va a suceder nada emocionante. Y tal vez la vida sea así. Mucha gente lleva una vida tranquila. ¡Danos algo de comer! ¡No he comido nada desde ayer! ¡Sácanos de aquí! ¡Venga! ¡Déjanos las llaves! ¡Déjanos salir! ¡Sácame de aquí, por favor! ¿Tú? ¡Hola! ¿Qué eres tú? Yo soy un hombre muy bueno encarcelado por error. No me obligues a preguntar de nuevo. Soy un... ¡Shh! ¡Medio lobo! Si te doy la libertad, deberás acceder a servirme sin dudarlo. ¡Oh! ¡Desayuno, comida y cena! ¡Soy tu lobo! ¡Lealtad! ¡Es mi apellido! ¡He convertido al príncipe en un chucho! ¡Oh! ¡Buena idea! Tráemelo. Antes de que lo hagan los trolls. ¡Los trolls! ¡Espera! Primero entrégame... ...tu voluntad. Tengo que poder controlarte. ¡Sí! ¿Lo entiendes? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 No. Virginia, vete. Ya está. Ha habido un incidente. ¡Ajá! ¡Mirad eso! Pelos de perra. Piel de ternera. Muy bonita y completamente limpia. Si la encuentran, por favor, devolver a Virginia Lewis, apartamento 2006, número 2, de la calle 81. La calle 81. Eso es lo que dice, calle 81. Creo que es por ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Carne! ¡Carne! Hola. ¿Dónde te habías metido? Te he estado cubriendo. Gracias. ¿Qué te ha pasado? Tienes sangre. He roto la bici, he perdido la cartera y he encontrado novio. ¡Oh! ¡Bienvenido! Le he pillado con la bici, pero creo que no está herido. Por lo menos no sangre. ¿Cómo se llama? No lo sé, no lleva collar. Oh, vamos a ver. A mí me parece un príncipe. Claro que sí. Hola, príncipe. ¡Hola! ¡Hola! Está rico, eh. Debe recordar que has venido. A buscar al príncipe. A buscar al príncipe. Pero paz, paz. Un lobo tiene que comer, ¿no? Ay, no puedo trabajar con el estómago vacío. Hola. Aquí huele a perro. No está mal. Trabajo y placer juntos. Tú te quedarás aquí y yo vendré a verte cuando pueda. No debes hacer ruido, si no me despedirán. Shh. Acallar o te dejo fuera. Y el especial es cordero. Cordero. Oh, cordero. Ya le espero. Joven y jugoso. Y saltando de un modo provocativo por los campos. Saltando arriba y abajo, todo cubierto de lana suave. ¡Ay, basta! ¡Contrólate! Imagino una pastora. Que pierde de vista a las ovejas. Probablemente se quedaría dormida. Conozco a las chicas. Bueno, a ella no me la comeré. Mientras haya filetes de vaca o un montón de chuletas de cordero. Con eso me conformo. No soy avaricioso. Y sí que soy avaricioso. No sé por qué he dicho eso. Tengo un apetito muy sano. Por fortuna. Nacedo para tragar. Es mi sino. No sé por qué he dicho eso. Ha llegado nuestro carruaje. Bueno, ya estoy aquí. No, no, no. Escucha, poco hecho no significa poco cocinado. Cuando digo poco hecho, quiero decir que lo dejes mirar aterrorizado al horno y enseguida me lo traigas. Nada de patatas ni verduras. Solo carne. Roja. Como el primer rumor de una jovencita. Perdón, no le he oído. Yo tomaré margarita, una Coca-Cola Light y dos cervezas, ¿vale? Y mi esposa quiere una limonada y... Perdón, ahora vuelvo. También un doble... Bueno, se ha acabado. Te voy a llevar fuera. Perdón, ahora... Peligro. Candy, muy graciosa. Ya puedes salir. ¿Y esto lo has escrito tú? Ladra una vez. Vale, ahora dos veces. Bien, así que tomará el especial de cordero y seis vasos de leche templada. Sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Casi se me olvida! Estoy buscando a una joven encantadora que ha... ...encontrado a mi perro. ¡Oh, de modo que es suyo! ¡Oh, no! Se lo diré a Virginia. Está ahí atrás. ¿Puedes... ...comprender todo lo que digo? ¡Basta ya! ¿Quién está en peligro? ¿Tal vez los dos? Espera. Espera un momento. ¡Oh, usted no puede entrar aquí! Me parece que se ha ido a casa. A lo mejor se hizo daño al caerse. ¡Ay, pobrecilla! ¿Por qué no me dices dónde vive para darle las gracias? Verás, no puedo decirte dónde vive. Es que no sé quién eres y... Si puedes decírmelo. Esta es mi parada. Tú vete ya. Vale, te quedarás solo una noche y luego te irás. ¿Me comprendas? Me he vuelto loca. ¿Cómo puedo estar hablando con un perro? Sí, estoy loca. No intentes negarlo. Esa es la señora Graves del piso de al lado. Y su esposo. Y su hijo Eric. ¿Qué les ha pasado? Espérame aquí. ¡Shh! Espera. Voy a ver si papá está bien. Papá. 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 Despierta. ¿Qué os parece esto? ¡Mirad! Están aquí. ¡Vacas suaves! ¡Muy bonitas! ¡Mira, mira! Parece que andas en zancos. ¡Hola, muchachita! Estos zapatos están muy, pero que muy mal cuidados. Están agrietados, rayados y descuidados. Tienes unos zapatos muy bonitos y son tan pequeños. En casa tenemos cientos de pares. Así que sabemos de lo que hablamos. ¿Quiénes son ustedes y qué le han hecho a mi padre? Eso lo está durmiendo. Le hemos echado polvo de trolls. Nada más. ¿Polvo de trolls? Yo soy el troll Borli, temido a lo largo y ancho de los Nueve Reinos. Yo soy el troll Blabework, odiado a lo largo y ancho de los Nueve Reinos. Y yo soy el troll Blabework, despreciado a lo largo y ancho de los Nueve Reinos. ¡Responde! ¿Dónde está él? No sé de qué me está hablando. ¿El príncipe Wendell? ¿Quién? ¡El perro! Contaremos hasta tres. Y si no respondes, te convertiremos en un par de zapatos. Uno, yo cortaré los zapatos. Dos, yo daré forma a los zapatos. ¡Tres, yo los coseré! ¡De acuerdo, de acuerdo! Les diré dónde está. Está aquí. No, está ahí fuera. ¡Llévanos con él! ¡Queremos verlo! ¡Ay, porque ahora... ¡A mí no me miréis! ¡Por los elfos! ¡Deja de empujar! ¡Vamos, pasa de una vez! ¿Dónde está? Está escondido. Detrás de esas puertas. ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Eh! Esa habitación no estaba ahí hace un momento. O sea que eres maga. ¡Eh! ¡Para adentro! ¡Aquí dentro no hay nadie! Sí, está aquí y voy... Voy a hacer funcionar la puerta secreta y les mostraré dónde se esconde. ¡No! ¡Es una rampa! ¡Abre esas puertas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pon los elfos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Pon los elfos! Bueno, vámonos. Hay que salir de aquí. Papá está a salvo. Es a ti y a quien buscan. Sea quien sea. ¡Fuera de aquí! Buenas noches. Por lo que veo, esta vez los trolls se me han adelantado. No importa. Esta noche, y únicamente esta noche, estoy autorizado a hacerle a usted una oferta única. El final de todos sus problemas financieros y personales. ¡Eh! Un momento. Si da un paso más, llamaré a la policía. Esto es propiedad privada. Segur las condiciones de esta póliza, yo puedo ofrecerle a cambio de información sobre el pagader de su hija. O más bien, proporcionarle esto. Una lumbia mágica. Que una vez tragada, le concederá seis gloriosos deseos. ¿Esa es ella? No puede ser ella. ¿Qué quiere decir? ¡Es suculenta! Una maravillosa chica del sueño. ¡Muy sabrosa! He estado haciendo memoria de otros años. Y me parece que este es el peor conjuro que nos hayan echado en nuestra jetreada vida. Hemos tenido algunos malos, pero ninguno como este. Me parece que esta chica es una bruja muy poderosa. Yo creo que a lo mejor estamos en su bolsillo. Creo que nos ha encogido y nos ha metido en una caja de cerillas. En su bolsillo. Eso es ridículo. No sabes lo que dices. ¡Contrólate un poco! ¿Cómo vamos a estar en una caja de cerillas, idiota? ¿Dónde están las cerillas? ¿Qué está haciendo? Seis deseos. Pida por esa boquita. Imagine tener todo lo que haya podido desear. Y a juzgar por lo podesto de su casa, estoy seguro de que le gustaría cambiar muchas cosas. No lo sabe, no lo sabe usted bien. Oiga, salga usted ahora mismo de mi casa, vamos. Bueno, esto será una broma, ¿no? No, no. Es una oferta múltiple de deseos. Seis en concreto. No se puede echar atrás después de pedirlos. No puede pedir cinco y desear otros mil. No, hombre, ¿no le parece un trato justo? ¿Dónde está su encantadora hija? ¿Para qué la quiere? Solo para reclamarle el perrito que se ha encontrado antes. ¿Ah, sí? Además, hay una recompensa que pienso entregarle personalmente. Si no está trabajando, debe estar en casa de mi suegra. Siempre está tratando de poner a Virginia en mi contra. ¿A esa suegra le gustan las flores? El dinero. Es lo único que le impresiona. La dirección, por favor. Ha sido un placer. Un momento, ¿cuánto tarda esto en hacer efecto? ¡Oh, no tema! Las primeras tres horas son las peores. Todo lo que quieras, ¿eh? Bien. Allá voy. Mi primer deseo es... ¡Me cago en la... Mi primer... ¡Hola! ¿Quién es? Soy yo, abuela. Por un momento había pensado que era tu madre. Pues siento mucho desilusionarte. ¿Te importaría que pasara la noche aquí? Estoy segura de que volverá algún día. Pero ella entrará... Sin avisar. ¿Tú no crees que esté en Aspen, verdad? Siempre le gustó la nieve. Bueno. Creo que habría vuelto ya. Catorce años es mucho tiempo seguido para estar haciendo esquí. No seas cruel, pequeña. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Es un perro que se encontraba perdido. Pues no dejes que se acerque a Roland. Lo más seguro es que tenga pulgas. No lo creo. ¿Tú tienes pulgas? No. ¡Shh! ¡Shh! ¡Gracias! ¿Sabes? Si quieres todavía podría ser algo en sociedad, Virginia. Tengo contactos, ¿lo oyes? La puesta de largo de tu madre en el cartón Rich fue... ¡Oh! Como una coronación. A los 19 años podía elegir a cualquier soltero de Nueva York. Y al final, ¿a quién fue a elegir? ¡A papá! ¡A papá! No desperdices tu vida como hizo ella, Virginia. No desperdices tu vida como hizo ella, Virginia. No me gustaría pasar por lo mismo otra vez. Solo eres una camarera. ¿A quién vas a conocer así? ¿A un jefe de cocina soltero? No. 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 Al final no arregló las tuberías como había prometido. Eso ya lo esperaba. Pero esto... Esto, ¿puedo explicarle todo esto? Empezaré a arreglarlo ahora, señor Murray. No. Lo de lo arreglaré ahora, yo no le vale. Quiero que usted y su hija dejen hoy mismo este apartamento. ¡Queda despedido! ¿Cómo? ¿Despedido? No, por favor, señor Murray. ¡Qué pedazo de idiota! Deseo que usted y toda su familia me laman el culo y sean mis esclavos para siempre. ¿Qué es lo que creo que ha dicho? ¡Oh! ¡Amo! ¿Cuánto creéis que durará este conjuro? No puede durar mucho. ¿Ciel años? Como máximo. Puede que solo cincuenta. Tendremos que disfrutar al máximo de esta cárcel y recordad que no podemos comernos unos a otros. Desde luego, desde luego. Cumpliremos los cien años y puede que con un poco de suerte solo tengamos que cumplir dos tercios del conjuro y podamos salir antes. Creo que... Verá, me he confundido. Disculpe, yo buscaba a la abuela de Virginia. ¿Esa soy yo? No es posible. Podría ser su hermana, su madre tal vez, pero su abuela... ¡Oh! Es usted... una gran belleza. Oh, bueno. Todavía no me he puesto maquillaje ni nada. Puedo pasar. He traído flores. Sí, pero ¿quién es usted? Sí. Oh, soy el pretendiente de Virginia, su prometido. ¿Prometido? Pero si no me ha dicho que tuviera un prometido. Muy propio de ella. Es tan modesta. Muchas chicas presumirían de salir con el heredero de una enorme fortuna, pero Virginia no. Bueno, puede pasar. Yo, si me disculpa, voy a vestirme. ¡Vaya a vestirse! A ver, amo de los deseos. Dame un suministro interminable de cerveza. ¿Dos? ¿Esa es tu visión de una noche apabullante? ¡Bravo! ¡Hey! ¡Murray! 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 ¡Oh! ¡Tienes que ver esto! ¡El frigorífico no deja de... ¿Qué es lo que haces? Me parece que no está del todo limpio, amo. ¿Quieres que vuelva a lamer tus zapatos? A ver. Enséñame la lengua. Vale, cinco minutos más. ¿Cómo le va tu madre con esa puerta? ¡Oh! Yo casi he terminado, amo. ¡Date prisa! ¡No, basta, basta! ¡No, no, no! ¡Una vez es suficiente! Ábreme esto, anda, venga. ¿Qué puedo desear ahora, esclavo? Yo deseo... ...deseo que haya algo que limpie este apartamento y yo no tenga que volver a mover un dedo jamás en mi vida. Allá voy, a limpiar, a limpiar. Tengo que recoger el polvo. ¡Tengo que recoger el polvo! ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! Hay polvo por todas partes. ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! Tengo que limpiar, tengo que limpiar. ¡Uy, hay más polvo por aquí! ¡Oh, por aquí también! ¡Ay! 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 ¡Soy malísimo! ¿Cómo? ¿Pero cómo puedo estar haciendo esto? ¡Ah! ¡Ya está! Supongo que quedaría mejor rodeada de patatas. ¿Dónde está el ajo? ¿Y el romero? ¡Que tenemos aquí hierbas secas de hace tres años! Me parece que el horno le queda pequeño. Pero en trozos a lo mejor entra. ¡A aderezar un poco la comida! ¡A aderezar! ¡A aderezar sin parar! ¡Ay! ¿Qué hago? Debería desatarla. Pobre anciana, terriblemente asustada. Debería desatarla. Pero antes pondré un poco de grasa en el horno. ¿Abuela? ¡Oh, no! ¡Los invitados y el desayuno no están listos! ¡Oh, no! ¿Abuela? ¡Estoy aquí, querida! ¡Abuela! ¡Estoy aquí, querida! ¡Buenos días! ¿Quieres un poco de café con tostadas? ¿Qué te pasa? ¿Te has resfriado? ¿Abuela? ¡Sorpresa! ¡Bárbaro! ¡Eres fantástica! ¡Tu foto no te hace justicia! ¡Oh, no! ¿Cómo habrá llegado esto aquí? ¡No, no, 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 no! Por cierto, ¿dónde está el perro? Seguro que durmiendo conozco a la realeza. ¡Huelos de maravilla! Ya he captado tu olor otras veces, Virginia, pero no de cerca. Los perfumes no son para mí, no. Yo respondo mejor a la audacia de una mujer que muestra su propio aroma. Y tú, Virginia, tú hueles como una comida de domingo. ¡No te acerques a mí! ¡Ojos hermosos! ¡Dientes hermosos! ¡Ay, todo lo que hay que tener! ¡Y todo bien puesto! ¡Ya no hay duda alguna! ¡Sé que estoy enamorado! ¡Permíteme que te tranquilice! Ahora que te he visto, no podría comerte. ¡No! ¡No saldrás en el menú! Oye, sé que esto te pillará por sorpresa, pero... ¿Por qué no sales conmigo? Empezamos con mal pie, pero yo asumo toda la culpa. Vamos, dame una oportunidad, por favor. Eres una mujer dinámica, de eso no hay duda. ¡Dios mío! ¡Abuela! Fuera de mi camino, fuera de mi camino. No, 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 vale, 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 muy bien, muy bien, gracias, es suficiente, vale, vete. Gracias, vete a hacer otra cosa. ¡No, eh, eh, levanta, 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 escucha, ya me has besado tres veces hoy. Déjame besarte otra vez, amo. ¡No! ¡Vete a limpiar algo! ¿Haces el ridículo? Amo. ¡Oh, amo maravilloso, mi esposa! Tiene una sorpresa para ti. Ah, ¿sí? Yo me haré cargo de ella, tú tráeme una cerveza. Sí, amo. Es un Rolex Oyster de mi esposo, de oro macizo. ¿Seguro que no es una imitación barata? Oh, no, amo. Se lo regalé a mi esposo por su 40 cumpleaños, pero tienes que aceptarlo. Todas nuestras pertenencias son ahora tuyas. Amor, Ray, voy a salir con tu esposa a comprarle ropa interior. ¡Como quieras, amo! ¡Como tú quieras! ¡Amo! ¡Oh, se ha debido quedar a alguien encerrado en el ascensor! ¡Se oyen voces y golpes! Bueno, no sé si lo habrás notado, pero ya no soy el chapuzas que lo arregla todo. Así que, ¿por qué no mueves el culo y lo arreglas tú misma? ¡Oh, enseguida, amo! Nos hará falta algo de dinero. Señor de los diseos. ¿Verás un millón de dólares? ¡Sí! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Venid con papelito! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo ayudarle? Eso espero. Estoy muy confuso. Usted debe ser el paciente de Paul. Me dijo que se pasaría a pedir cita. ¿Podría decirme qué hago aquí? Aprendamos a conocernos un poco antes de afrontar las grandes preguntas, ¿verdad? Sí. Me ha convencido. Bueno, ahora le diré una palabra y quiero que usted me diga la primera palabra que le venga a la cabeza. ¡Oh, vale! ¡Sí! Empezamos. Casa. Cocinar. Cobarde. Gallina. Boda. Tarta. Muerte. Morcillo. Sexual. Apetito. Amor. ¡Oh! Comer algo blando. Perdón. Perdón. He dicho más de una palabra. Vuelvo a empezar. Buenas. No, pero Murray, esto es ridículo. No, basta, escucha. Quiero que salgan todos de aquí, excepto tu esposa. No sabía que tuvieras tanta familia. ¿Cómo lo vamos? Pues veanme, Julio. Esto es covestible, ¿no? ¿Podéis iros? Enseguida te hago caso, Murray, pero antes quiero besar un poco al amo. Nada de besos. Basta, basta, ya, basta, de una vez. Un momento. Dejen paso. Eh, eh, ¿pero qué haces? ¡Basta, de una vez, basta! Esta, quieta, maldita sea, pero, pero ¿será posible? ¡A cubierto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para que aprendas! ¡Arriba! ¡Cubrid las salidas! ¡Cubrid las salidas! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos! ¡No puedo pararlo, amo! ¡Gracias! ¡Gracias, amo! ¡Que no se abra! ¡Ese intento! ¡Basta, amo! ¡Vamos, peda! ¡Vamos! ¡Por favor, vámonos de una vez! ¡No se muevan, quietos! ¡La madre de los cofres! ¡A gente, a gente! ¡Se han equivocado! ¡A gente, a gente! ¡¿Pero qué pasa aquí?! ¡Cubrid las piernas! ¡Díganme, ¿qué es lo que he hecho?! ¡Cállese! ¡Oiga, eso no es mío, agente! ¡Mirad! ¡Aquí está el dinero del atraco! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡No se confundan! ¡Oiga! ¡Eso ha aparecido en mi puerta! ¡Yo, yo, yo llevo todo el día en mi piso! ¡Toda esa gente puede confirmarlo, ¿verdad? ¡Sí! ¡He estado aquí todo el día! ¡Tomando una cerveza con mis amigos! ¡Venga, creo que sigue guardándose algo! ¿Qué es lo que en realidad le preocupa? ¡Vale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, doctora! ¡He conocido a una chica magnífica que me gusta de verdad! ¡Pero el problema es...! ¡Adelante, dígalo! ¡Dígalo! ¡No estoy seguro de si... si... si quiero amarla o comérmela! ¡Claro que las culpas de mis padres eran enormes! ¡No podían parar de comer! ¡No hacía más que llegar del colegio y estaban! ¡Come, come, cómetela! ¿No debería castigarse a sí mismo? ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Soy malo, soy malo! ¡He hecho cosas malas! ¡La tira de cosas! ¡Pero no era yo! ¡Eso fue cuando era lobo! ¡Oh! ¡Doctora! ¡Quiero cambiar! ¡Quiero ser una buena persona! ¿Acaso no puede el león abrazar al cervatillo? ¿No puede el leopardo quitarse las manchas? Este es el punto exacto donde te encontré. De modo que aquí es donde tenemos que separarnos. ¿Vale? Mira. Yo no soy una chica con afán de aventuras. Compréndelo. Solo soy una camarera y todo esto... No es asunto mío. Quien quiera que sea el que te busque se quedará contigo. No, tengo que irme. Adiós, tengo que irme. Aquí tiene una lista de les turas que le recomiendo incarecidamente. ¿Por qué no vuelve la semana que viene? Ah, pero usted no lo entiende. No estaré aquí la semana que viene. No me deja que intimidar por amenaza de suicidio. Eso sí que no. ¡Te gana! Un buen día. Si coopera y nos da el nombre del traficante, puede que incluso hablemos bien de usted. ¿Traficante de que yo no tomo drogas? No, claro. Pero no recuerda haber robado el dinero porque estaba bajo la influencia de honguitos mágicos, ¿verdad? ¿Honguitos mágicos? No, yo no tomé. Bueno, me tragué la lubia, pero no... Ya casi he terminado de arreglar el ascensor, amo. ¡Romperemos este conjuro! ¡Hermanos, creedme! Yo te creo. No, yo te creo más. No, yo la creo más. Yo la creo más. No, no la... ¡Yo la creo más, señor! ¡Su paso, su beso! ¡Yo la creo mucho más! ¡La creo más! ¡Yo la creo mucho más! ¡Ah! Nos movemos. Estamos bajando. ¿Eso es bueno o malo? Estamos a punto de entrar en el mundo subterráneo. ¡Preparados! ¡Esto no es el mundo subterráneo, idiota! ¡Este es el sitio por donde entramos! ¡Esto es magia! ¿No os dais cuenta? ¿Cómo ha podido hacer eso? ¡Cópate un alfo! Le pongo este. Muy bien. Aquí viene todo. Creo que lo tengo todo aquí. Otro más. Otro más. Disculpe. Necesito esta lista y todo lo demás que pueda recomendarme, por favor, señorita. Muchísimas gracias. Y si mi plan tiene éxito, queda invitada a la boda, señorita. Este es para mí. Este también es para mí. Oigan, oigan, no podríamos llegar a un acuerdo. Para que lo sepan, puedo darles todo lo que quieran. Todo, todo lo que sea. ¡Hablo en serio! Una casa en las Hamptons, barcos, coches, mujeres, todo lo que quieran. No saldrá de éxito intentando sobornarnos. No tengo nada que perder. Deseo poder escapar de este coche patrulla ahora mismo. Madre mía. Me fallan los frenos. ¡Oh, cómo casarte con la mujer de tus sueños. Esto es justo lo que andaba buscando. ¡Dios mío, nos la vamos a pegar! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡No se le ocurra escapar! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Que no escape! ¡Va armado! ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, gracias! ¡Escape! ¡No, espere! ¡Todavía no los ha pagado! Mira, no puedo llevarte al lugar de donde viniste. Sencillamente porque no sé de dónde viniste. No, escucha, se acabó la historia, ¿vale? Buena suerte. ¡Yo no he hecho nada! ¿Papá? ¡Virginia! ¡Papá! No te vas a creer lo que me ha pasado. No apuestes mucho. ¡Desplegaos! ¡Desplegaos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido, rápido, que se escapan! ¡Vosotros por allí! ¡Venga, seguid este rastro! ¿Ese es el perro que quiere ese tipo? ¡Pues dáselo! Papá, no creo que sea su perro. Creo que intenta decirme algo. Hablarme, no sé. Pero no consigo entender lo que dice. ¿Intenta hablar? Sí, pero no lo... Está bien, observa esto. Deseo poder entender todo lo que dice este perro ahora. ¿Qué? Corréis un peligro terrible los dos. Funciona. ¡Funciona! ¿Qué? Si apreciáis vuestra vida, deberéis hacer lo que yo diga. Escuchas. ¿Qué? Tenemos que encontrar el camino de vuelta. Está hablando. Está hablando. No puedes oírle. No, papá. Tienes que andar por aquí. ¿Qué? Mirad entre aquellos árboles. Vamos, chicos, hay que encontrarlo cuanto antes. Papá, ¿por qué te persigue la policía? ¿Y por qué vas esposado? Creen que he atracado un banco. ¿Qué? Te lo explicaré luego. ¿Queréis dejar de parlotear y ayudarme a buscar el espejo? Es un espejo, pero puede que no parezca un espejo desde este lado. Tenéis que buscar con mucha atención. Estamos buscando un espejo mágico. No me digas. Por aquí, muchachos. Seguidme por aquí. Buscado un trozo de bosque que sea diferente. Estoy seguro de que es aquí donde... Mira. No veo. ¿Dónde? Es aquí. ¿Qué? Es muy raro. Mirad. Ahí están. Vamos, armonos. ¡Que no estampen! ¡Es un plan! Si apreciáis vuestra vida. ¡Seguidme! ¿Qué? ¿Qué? Vamos. ¿Dónde diablos estamos? No lo sé, pero estoy segura de que no es Central Park. ¡Seguidme! Quiere que le sigamos. ¡Daos prisa! ¿Qué le pasa a todo el mundo? Lo mismo que te pasó a ti, amigo. Polvo de trolls. Se le empieza a pasar el efecto. ¿El perro está hablando otra vez? Anda, vamos. ¡Vamos! ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos nuestro reino? ¡Ah, yo lo sé! ¡Lo sé! Tendremos sirvientes. Miles de sirvientes que limpien nuestros zapatos. Papá, volvamos a casa. Yo no puedo volver todavía. Central Park está lleno de policías que me buscan. Pero no podemos quedarnos aquí. Esto me huele a trolls. ¡Shh! Dice que le huele a trolls. Y haremos fiestas de calzado donde tendremos que cambiarnos de zapatos seis veces por hora. Y no a quién se le ocurre aparecer con los zapatos. Uy, Dios, le cosemos la cara y ya está. ¡Así de fácil! Venid por aquí. Seguidme. No, espera. Espera un momento. No pensamos seguirte. ¿Dónde estamos? Estamos en el extremo más al sur de mi reino donde me atacó mi madrastra y me convirtió en perro. Esta es la prisión Monumento a Blancanieves que guarda los criminales más peligrosos de los nueve reinos. Retrocede un poco. ¿Los nueve qué? ¿Reinos? Soy el príncipe Wendel, nieto de la difunta Blancanieves y futuro rey coronado del cuarto reino. ¿Y quién eres tú? Soy Tori Luis, portero. Y creo que ya conoces a mi hija, Virginia. El reino de los trolls. Un bosque de caperucita roja. Espera un momento. Según esto, ¿dónde estamos? ¿En la cenicienta? ¿En la bella durmiente? ¿En un cuento de hadas? Bueno, la edad de oro fue hace casi 200 años cuando las damas de las que hablas tuvieron su gran momento en la historia. Las cosas han cambiado un poco desde entonces. Lo de comer perdices no resultó tan largo como esperábamos. Todos los gobernantes de los otros reinos asistirán a mi coronación. Algunos tendrán que recorrer grandes distancias. Los reinos son muy grandes. Nadie cruza las fronteras excepto en ocasiones especiales. ¿Y quién es esa madrastra que te convirtió en perro? Es la mujer viva más peligrosa y diabólica. Acabas de describir a mi suegra. Mira, no podemos pasarnos el día hablando. Tenemos que encontrar la celda de mi madrastra. Por aquí. ¡Virginia! ¡Virginia! Tenemos que seguirle. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, ahí hay un tazón de perro. Es del perro que tiene mi cuerpo. Es un trazante. ¿Qué hizo esa mujer? Envenenó a mi madre y a mi padre. Y también intentó matarme a mí. Envenenó a sus padres y trató de matarle a él. ¿Te ocurre algo? Me siento un poco rara aquí dentro. ¿Estás bien? Sí, pero voy a esperar fuera un momento. Los trolls han estado aquí. Vale, pero no te alejes. Quédate al lado de la puerta. ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Príncipe! 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 No tenía miedo, ¿eh? Es que no quiero que la gente me vea como perro, Anthony. Me da mucha, mucha vergüenza. A mí me importa un bledo que seas un perro. ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Dónde estarán? No debí confiar en los malditos trolls. Cuidado con lo que dices. Si has salido de tu prisión ha sido gracias a mí. Pues claro, majestad. Y te estaré eternamente agradecida por ello. Pero no puedo seguir aquí. Nadie debe ver el príncipe así. Di a tus hijos que me traigan el perro cuando regresen. Yo no soy tu lacayo. Soy Relis, el rey troll. Y harás muy bien en no olvidarlo. Desde luego, majestad. Y te recompensaré como mereces, con la mitad del reino de Wendell, como te prometí. ¿Y cuándo será mío? Exactamente. Pronto. Pero ahora debo partir. Ya me he quedado demasiado. ¡Súbale! ¿A dónde vas? No podrás esconderte. Cuando descubran que has escapado, bloquearán todos los caminos. Registrarán todas las casas y carruajes del reino. No todos los carruajes. ¿No deberíamos volver a por el perro? No, no podemos. El polvo de troll se está dejando de hacer efecto. Un momento. ¿Oís eso? Se están despertando. Tenemos que irnos de aquí. Pero la reina se enfadará mucho. Por mí la reina ya se puede ir chupando un elfo. Hemos capturado a la bruja del décimo reino. Vamos a decirse la papá. ¿Y el padre de la bruja? A lo mejor es un mago malo. Pero si está esposado. Un gran idiota. Me gustaría estar allí cuando el alcaido lo encuentre en la celda de la reina. Yo no. ¿Pero qué hacen? Tengo que encontrar... ...algún tipo de conjuro. Nos hemos pasado durmiendo día y medio. Hemos registrado cada centímetro de esta prisión. Pero la reina no está, señor. He sido el alcaide de esta prisión durante doce años. Y ningún prisionero se me había escapado antes. Un historial muy impresionante. Pase lo que pase, Anthony. No les digas que soy un perro. ¿Por qué no? Habla solo cuando te lo manden. Porque la reina planea algo terrible. Mi reino entero podría estar en peligro. Nadie debe saber que estoy indefenso. A ver... ¿Dónde está la reina? Deseo estar en mi casa. Deseo que Virginia y yo estemos en nuestra casa de Nueva York. ¡Ahora! Pues... ...parece que no lo estás. No, Anthony. Te tragaste un excremento de dragón. Serás idiota. Ya no se cumplirán más deseos, ¿verdad? ¡Quiero saber cómo escapó la reina! ¡Le digo que no tengo ni idea! ¿Y qué haces encerrado en la celda que debía ocupar ella? ¡Soy una víctima inocente! ¡Le prometo que en mi vida he tenido problemas con la policía! ¿Y entonces por qué llevas esposas? Porque me buscan por atraco a un banco. Pero no tuve nada que ver con eso. Sigue así, Anthony. Estás dando un gran espectáculo hasta ahora. Miren, yo vengo de otra dimensión. Vengo desde otra dimensión guiado por ese perro. Que es en realidad el Príncipe Wendel. Te he dicho que no dijeras eso. El Príncipe Wendel. Escucha. Puedo hacerte romper rocas con los dientes durante cien años. Le estoy diciendo la verdad. Ese es el perro de la reina. Le hemos permitido tenerlo en su celda durante tres años. ¡No insultes a mi inteligencia! No lo hago. Le digo que es cien... Bueno, lo demostraré. Ladra una vez si estoy diciendo la verdad. No tengo intención de ladrar, Anthony. Eres un perro muy terco. ¿Lo sabías? Escuchen, tienen que soltarme. Creo que los trolls han secuestrado a mi hija. ¡Ya basta! Muy pronto te sacaré la verdad. Guardia, ya puedes quitarle las esposas. Dale un uniforme de presidiario y ponlo en... Oh, sí. Ponlo en la 1-0-3 con el enano Acor y el Goblin cara de arcilla. ¿El Goblin cara de arcilla? No, yo no quiero estar en una celda con el Goblin cara de arcilla. ¡No! ¿Dónde está mi hija? ¿Y qué hacemos con el perro de la reina, señor? Pon el horno en marcha. Esta noche le echaré veneno de rata en la cena y lo incineraremos... mañana. ¿Has oído eso? Anthony, ¿has oído eso? Tienes que sacarme de aquí. Es tu deber. Pues sigo pensando que si ella es una gran bruja, su padre también debe ser... ¡Eso ya lo hemos hablado! Si no, vas con lo mismo. ¡Cállate! ¡Poner tus ideas! ¡Súbela al barco! ¡Anda, súbela al barco! ¡Eh! ¡Es el barco! ¡Ah, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí enseguida! ¡Cuidado! ¡Qué manera de saltar! ¡Es que nos quieres hundir! ¡Pues no sería mala idea! ¡Sería un buen pasto de tiburones! ¡Vámonos! ¡Y te acabas de dar con el reino! ¡Vámonos de reinar y dejaos de tonterías! ¡Rema! 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 La litera del centro. ¡Responde! ¿Tú por qué estás aquí? Por un atraco con repercusiones graves. Pería a un par de personas. Pero así son las cosas. ¿Y tú? Asalto con agravantes. Muchos agravantes. Soy el temido Acorn. ¿Tienes algo de metal? ¿Cuchillos? ¿Tenedores? ¿Perechas de la ropa? Lo siento. Si te llegan a apuñalar... ...guárdame la navaja, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? ¿Te gusta tallar? Bueno, verás... ...la carne no... Mira lo que estoy haciendo. ¿Ah? Tienes mucho talento. Yo me llamo cara de ardilla, el Goblin. ¿Por qué... ...estás aquí? Por tallar. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué? ¿Qué entraña eso exactamente? ¡Rema! ¿Y qué crees que estoy haciendo? Sigue remando. ¡Estoy remando! Ahí pone que estamos saliendo del Cuarto Reino. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es bueno o es malo? Yo qué sé. Entonces, ¿para qué dices nada? Chupaos un elfo y seguid remando, que eso es lo que importa. En cualquier momento, el Príncipe Wendel llegará para recibir el trono de la coronación... ...en el que nuestros artesanos han trabajado durante dos años incansablemente. No va a venir, ¿verdad? Pues claro que sí. Y no temáis, tiene que haber una buena razón para su retención. ¡Terribles noticias! Ha habido una jugada en la prisión. La reina ha escapado. ¡La reina! ¡La reina! ¡Bloquead las carreteras! ¡Hay que capturarle o estaremos condenados! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! Viene el Príncipe Wendel. Oh, gracias a Dios. Él sabrá lo que hay que hacer. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Anthony! ¡Aquí! Detrás de la puerta del alcaide. ¿Cómo sabías que era yo? Tu suciedad despedió un olor muy personal. ¿Qué haces ahí? Estoy fregando el suelo. ¿Qué crees tú que hago? ¿Tienes una pastilla de jabón? Sí. ¿Por qué? ¿Es que tienes que te lave? No. Quiero que te quedes ahí. No te vayas. Príncipe. Sí, muy bien. De acuerdo. Esta es la llave maestra del alcaide. Saca un molde en el jabón. Volverá en cualquier momento. Ya está. Toma. Una mancha rebelde, señor. Venga, vamos. No seas perezosa, que ya estamos llegando. ¡Arre! 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 ¡Mirad! ¡Se está despertando! ¡Buenos días! ¡Ya estamos llegando, brujita! ¡Ahora vas a ver lo que es bueno! ¡Te va a hacer mucha falta la magia! ¡Ya lo creo! ¡No le va a ser fácil escapar! ¡No, no! ¡Ay, menudo viajecito! ¡Venga, vamos! ¡Ya no lo queríamos perder! ¡Prompecemos servir al príncipe Wendel, el monarca bueno y valiente del cuarto reino, y tratar de enmendar nuestros malos hábitos para poder vivir todos felices y comer perdices! ¿Qué es esta guarrería? Planta de judías asada. ¿Judías asadas? Planta de judías. ¡Dios mío! ¡No puedo comer esto! ¡Sabe a colchón viejo! No es cierto. Los colchones viejos tienen sabor a sudor y carne. ¿Cuántas veces ponen esto de menú? Tres veces al día. Eso es zumo de planta de judías. Cuesta un poco acostumbrarse. Atender. Supongamos que quiero hablar con alguien, que quiero hacerme con algo. ¿Me seguís? Por ejemplo, y solo por curiosidad, si necesito un trozo de metal, ¿con quién puedo hablar? ¿Quién es el jefazo por aquí? Si quieres comprar algo, venderlo, prestarlo, debes ver al duende de los dientes. ¿A quién? Al dentista de la cárcel. ¿Y cómo puedo hablarle? Eso es fácil. ¿Ah, sí? Duende de los dientes, solo con cita previa. Eso no tiene buena pinta. Habrá que sacarlos todos. ¿Qué hay que sacarlos todos si aún no los ha visto? Siéntate. Oiga, ven aquí. Ya está. Eso es. ¿Quieres un caramelito? Oiga, si usted es dentista, no debería darle caramelos a la gente. ¿Y por qué no? Porque pica los dientes. Ah, bobada. Pero sí es cierto. Disculpa. ¿Quién es aquí en sacamuelas? ¿Tú o yo? Bueno, yo no... Bueno, verás. ¿Qué va a hacer? Voy a dar las correas. ¿Correas? ¿Para qué me pone correas? Son correas para consolar. Las caries de los dientes las causan tres cosas. La primera, una mala dieta. La segunda, no lavárselos bien. Y la tercera, los duendes malos. ¿Cómo? Sale, creo que puedo, que puedo yo... Ven, déjame echar un vistazo. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¿Ha olido? Pues vamos a ver ahora. ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Un momento, no! ¡Ah! ¡Dientes sueltos! ¡Ya me lo parecía a mí! Pero no te pasa. Aquí tengo una bolsa de dientes mágicos. ¿De bolsa? ¿Dientes mágicos? ¿Todos ellos? Sí. He venido a pedirle ayuda. ¿Ayuda? Sí. Verá, tengo que hacer una llave como esta. ¿Cuánto puedes pagar? Ah, oh, oh, oh. ¿Ve esto? ¿Esto? Es como un medidor de tiempo. Las manecillas están vueltas y van marcando la hora. Pero es algo muy complicado. Aquí los llamamos relojes. Ah, pero este es un rolex de oro macizo. Bueno, espero que no sea una imitación barata. No, eso se lo aseguro. No, eso se lo aseguro. ¿Pero qué hace? Aquello fue una emboscada impresionante. Justo cuando íbamos a capturar. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡El carruaje del príncipe Wendez! ¡Levantad la barrera! ¡Bienvenido, Bacastar! ¡Bienvenido, Bacastar! ¡Bienvenido! ¿Cómo? ¿Quieres decir que atravesó Bintown sin parar? Eso fue el viernes, Lord Canciller, y no se le ha visto desde entonces. Los artesanos están furiosos. Han amenazado con boicotear la coronación. No es propio del príncipe no enviar palabra de su paradero. Puede que sean... nervios por la coronación. Estoy seguro de que aparecerá pronto. Señores, no olvidemos que la diabólica reina anda suelta. ¿Dónde está Wendel? ¿Dónde está en esta hora de necesidad para su reino? Eso tiene muy mala solución. Es terrible. Es espantoso. Señores, esperemos que todos acabemos siendo felices y comiendo perdices. Ahora pasemos a lo que importa. Hay una escasez de campanillas en todo el reino. Por tanto, habrá que hacer un reajuste de color en el banquete de celebración. Se ha despertado. ¡Desnúdala! ¡Dios mío! Jovencita, ahora eres prisionera de unos trolls despiadados. ¡Despiedados! ¡Despiedados y sin piedras! ¡Oh, unos piececitos preciosos! ¡Muy bonitos! ¿Quién gobierna tu reino? ¿Mi reino? ¿Quién está al cargo? ¡El presidente! Wendel quería formar un ejército en tu reino para atacarnos, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Esta sesión de tortura puede hacerse muy larga! ¡Os diré todo lo que queráis saber! ¡Primero torturo yo y luego hablas tú! ¡Así es mejor! Tortura apresurada, tortura y trompeada. ¡Ahí llega papá! Papá, ¿por qué no te quitas los zapatos? Estos zapatos me hacen muy poderoso. ¡Puedo gobernar el mundo! ¡Vamos papá, quítatelo! ¿Dónde habéis estado? ¡Nos habéis retrasado! ¡No te enfades papá! Bueno... ¿Quién es ella? ¡Eh! ¡No está grabando! ¡Te mierdotele al perro! ¡Olvidate del perro papá! ¡Hemos descubierto otro reino! ¡El mítico décimo reino! ¡Que siempre se ha creído que era humilde! ¡No digáis bobadas! ¡No hay un décimo reino! ¡Oh, sí que lo hay! Y esta bruja nos metió en una caja de cerillas. ¿Fuisteis capturados por esta chica? ¡Es una bruja! ¿Y cuántos soldados os matasteis antes de que os capturaran? ¡Sí! ¡Sí! Ninguno. Ninguno sobrevivió. ¿Quién quiere ser el primero en ser azotado? ¡Yo! ¡Papá, es cierto! ¡Mira esto! Se llaman los Brothers G. La canción dice algo de una altísima fiebre nocturna que solo ataca a los sábados. ¡No tengo esto! ¡Hoy algo más de lo que cuenta la reina! Príncipe, ya tengo la llave. ¡Genial! El alcalde está en la cocina preparándome otra cena envenenada. ¡Deprisa, abre ya! ¡Abre la puerta! Aquí hay uniformes de guardias. Puedes ponerte uno y sacarme de la cárcel. ¡Vamos, date prisa! ¡Shh! A la llave le pasa algo. ¡No gira! Debe ser un... Parece que te gusta sufrir. ¿Cómo? ¡Oh, no, 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 no! Usted no lo entiende. Yo venía por el pasillo y he tropezado con algo. Me he caído y he aparecido delante de su puerta y he encontrado esto. ¿La ha perdido? Llevalo abajo y dadle 50 azotes con vainas de judías. ¡Al instante! ¡Oh, no, 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 no! Eso no es necesario. Yo solo venía a preguntarle si tienen la batería aquí. ¡Oh, vaya! Lo siento mucho, Anthony. Escuche, yo no... Toma, perrito. Toma, perrito. Aquí tienes, perrito. Esto te ayudará a dormir profundamente. ¡Oh, vaya! Bailarás para mí. Y cuando termines de bailar, me dirás cómo invadir tu reino. Bueno, verá, yo bailo muy mal. De verdad, en serio. ¿Cuándo te pongas esto, bailarás? Desprestadme cuando estén rojos. Esconded el carruaje y preparad una habitación para el príncipe. Sea bienvenida. Os echábamos de menos, majestad. ¿Quién es esa? Esa era la madrastra que envenenó a Blancanieves con la manzana hace muchos años. En otro tiempo fue la mujer más poderosa de los nueve reinos. Y este solo era uno de sus cinco castillos. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando por fin la capturaron, hicieron poner a calentar un par de zapatillas de hierro en las ascuas y la obligaron a bailar en la boda de Blancanieves. Se fue alejando por la nieve, arrastrando sus pies desollados y llenos de ampollas hasta un pantano cercano. Esa mujer destrozada fue en otro tiempo la más hermosa de todas. Pero conservó sus espejos mágicos y buscó una sucesora. Y esa, por supuesto, soy yo. Yo terminaré su trabajo. Y destruiré la casa de Blanca para siempre. Y pobre del imbécil que osa entonces enfrentarse a mí. He muerto, pero mi labor no ha acabado. La casa de Blancanieves sobrevive. Tú debes completar esa labor. En las ruinas de mi castillo encontrarás la fuente de mi poder. No, 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 no. Estos son mis regalos. Ellos te darán poder. Espejos para viajar. Espejos para espiar. Espejos para recordar. Espejos para gobernar el mundo. Es fantástico haber recuperado el poder. Es fantástico haber recuperado el poder. Asado esta noche, asado esta noche, asado esta noche. Apártate de mí. Asado esta noche. Hablo en serio, asado esta noche. Escuchad esto. Un regalo para el troll más fuerte y valiente. A ver si adivináis a qué huele. ¡Papalco! ¡Papalco! O pueden ser botas. Zapatas. Botas. Y por cierto, me parece que son de mi número. ¡Son mías! Ese regalo es para mí. ¡Tú lo sabes! ¡Son mías! ¡Mía! ¡Mira! Lanzaremos una moneda para saber quién se las queda. ¡Hola! ¿Qué tal? Tu rescate está cerca. No te acerques a mí. No temas. Ya no soy el de antes. He hecho una terapia prolongada. Me he dado cuenta de que usaba la comida como sustituto del amor. Y tengo libros que lo demuestran. Rompiendo el ciclo. Cúrate a ti mismo en siete días. Deja de culpabilizarte, por favor. Y ayuda para el niño incontinente. Bueno, este lo cogí por error, pero los tengo todos. Si te acercas un centímetro más, te juro que me pondría a gritar como una loca. Uy, eso es lo que yo llamo una amenaza sin fundamento. Espero que no te importe que te diga esto. Pero tengo la impresión de que aún no te fías de mí. No me fío de ti en absoluto, pero si has intentado comerte a mi abuelo. ¡No! Solo estaba jugando. Escucha, los lobos fingen hacer cosas de esas. Jamás me la habría comido. Era una pájara vieja y dura. Yo no le haría daño ni a una mosca. Ni la mantequilla se derretiría en mi boca. Bueno, claro, se derretiría, pero muy despacito. ¡Yapaz! Te doy mi palabra solemne de lobo de que estás a salvo conmigo. Estás tan a salvo como una... ...pocilca de ladrillos. Bueno, tú espérame aquí mientras yo planeo la fuga. Será muy romántico correr esa aventura contigo. ¿Qué tal se te da a escalar? Yo casi me caigo tres veces al subir. ¡Qué zapatos tan increíbles y tan bonitos! ¿Sabes que le hacían invisible? Sí, lo sé. He dicho que le hacían invisible. ¡No los toques! Harán que quieras llevarlos a todas horas. Balcón o pasillo. Esa es la cuestión. No pienso usarlo. Solo quiero ver cómo funcionan. Te pueden controlar incluso así. ¡Déjalos en paz! Pasillo, creo. Ya os lo acertéis. ¡No! ¡Balcón! ¡Deprisa! ¡Viene alguien! ¡Rápido! Disculpa, disculpa. ¿Has pensado bien a dónde vas? Vuelvo a la cárcel. ¿Vuelves a la cárcel? No me parece un plato de buen gusto. Voy a buscar a mi padre y luego volveré con él a casa. ¡Vale, vale, vale! Pero no por aquí. Virginia, por favor, escucha. Si no me sigues, no sobrevivirás ni cinco minutos. Tenemos que evitar este camino. E ir por ahí. Yo no pienso ir por ahí. Ni, ni, ni. Ni, ni oMar? Confío. ¡Guau, guau! ¡Nos sola! Ha! 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 Jack el valiente Jack y la planta de judías El primer alcalde de Bintown Sabes, esta zona era muy próspera Antes de que brotaran plantas de judías Por todas partes y contaminaran la tierra Se la cedieron a los trolls como reina Y por eso odian tanto al príncipe Wendell Porque él tiene un reino fértil y rico Y ellos son un reino contaminado y asqueroso ¿Virginia? 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 ¡Virginia, por favor! Dime que no has cogido los zapatos mágicos del rey troll ¡Virginia! 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 ¡Idiota! ¡Estúpido! ¡No puedo destrozarlo ni un minuto! ¡Los padres se avergonzarían de vosotros! ¡No, no, no, papá! ¡No ha sido culpa nuestra! ¡No, espera! ¡Ella nos engañó con esta caja mágica de zapatos! Con los mejores deseos de loco ¡Virginia! Sé que crees que estás a salvo con esos zapatos Pero eso está muy lejos de la verdad Todo lo de los trolls es malo y peligroso por fuerza ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Dónde estás? ¡Virginia! ¡Vivers! 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 de nuevo. No están recargados del todo. ¿Sabes? No son invisibles mucho tiempo si no han descansado bien. Es un fallo de diseño, uno de tantos en realidad. ¡No! ¡No me los quitarás! ¿Quitarte qué? ¡Uy, los zapatos son míos! Si no te deshaces de ellos ahora luego ya no podrás. Tienes razón. Tienes razón. No los quiero. Me producen un efecto muy raro. ¿Te sientes tan poderosa sabiéndote invisible? ¡Es increíble! ¡Fantástico! ¿Cómo has sabido dónde estaba? Porque podía olerte. ¡Sígueme! Quedan unas 60 plantas de judías pero ya hay pocas ocupadas. Los gigantes beben tanto que raramente tienen tiempo de reproducirse. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, desde luego. ¿Crees que soy sexy? ¿Eres el típico hombre que debería darme miedo? ¡Oh, Virginia! Me gustaría creerte cuando dices eso pero me temo que son los zapatos los que hablan. Dirías lo que fuera con tal de volver a ponértelos. ¡Devuélvemelos! ¡Anda, devuélvemelos! ¡Dios! Lo siento mucho. Todo esto es muy raro. No sé lo que me pasa. Estos zapatos pueden sacar a la luz cosas muy raras. Todo lo que estás reprimiendo. Yo no estoy reprimiendo nada. ¿Qué pasa? ¡Trolls! Nos han encontrado. ¡Córcholes! Ahora estamos en un buen lío. Traen perros. Nos vienen olfateando. ¡Corre, corre! Seguro que ha ido muy cerca. No hay que registrarlo todo. No puede haber ido muy bien. ¡Por aquí! ¡Los perros han olido el rastro! ¡Ya están muy cerca! ¡Han olido el rastro! ¡No dejéis que vuelvan a escapar! ¡No, papá! ¡Calla! ¡Bluber, ven aquí! ¿Tienes honguitos mágicos? No. ¿Honguitos mágicos no? Pero tengo un musgo enano. Aunque hace que te estalle la cabeza. ¡Mirad esto! La última vez que lo tomé estuve viendo hadas durante tres días. ¡Bien! ¡Chay! ¡Hazte uno grande! ¡Ve! Puede que sea una noche muy larga. Ya verás. ¡Rebel! ¡Burni! ¡Blobbelmore! ¿Dónde estáis? ¡Ya vamos, papá! Esta planta despide mucho olor. Despista a los perros. No hace falta que lo digas. Nos quedaremos aquí un rato hasta estar a salvo. ¿Y cómo te viste tú envuelto en todo esto? Estaba en una situación poco favorable. Estabas en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué estabas allí? Por unanimidad. Solo por asustar a las ovejas. Nada más. Tener a un lobo en la cárcel sin que pueda hacer nada salvo mirar el cielo a través de las rejas es inhumano. ¿Crees que debería ponérmelos otra vez? ¿Qué? Bueno, me refiero a que los zapatos puede que ya estén recargados. ¿Qué? ¿Qué es eso? Solo es mi cola. ¿Tu cola? ¿Qué? En esta época no es muy grande. Solo es un rabito. ¿Tú tienes rabo? Sí, ¿qué? Tú tienes unos pechos suculentos y yo no me pongo a hablar de ellos, ¿verdad? ¿Por qué no lo tocas? Es completamente normal. Sí, es normal. ¿Por qué lo llevas escondido siempre? Porque, por si no lo has notado a la gente no le gustan los lobos. Vamos, acarícialo. No te morderá. en el sentido del pelo, no al revés. ¿Me desaparecen las llaves? ¿Desaparecen trolls y lobos por el bosque de las hadas? Me gustaría saber qué ha pasado con la seguridad de esta cárcel últimamente. Señor, al registrar la prisión nos dimos cuenta de que la puerta del sótano estaba abierta en el momento de la fuga de la reina. ¿Sótano? ¿Acaba de decir sótano? Es posible que escapara por allí. ¿Qué hay allá abajo? Tú. Solo muebles viejos, señor. Llevan allí 300 años antes de que esto fuera una prisión. ¿El espejo? Bórrala la lavandería de la lista de trabajo y diles que limpien ese sitio de arriba abajo. Ahora largo. ¡Ay, no! ¡Ese es el espejo al otro mundo! Más vale que ponga el nombre de Anthony en la lista de trabajo. ¿Toni? 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 Bueno, y ahora prestad atención. Hay que limpiar todo esto. Así que formad una cadena humana y echadlo todo en el barco que está amarrado allí. Disculpe. ¿Qué? Estamos bastante lejos del bote. ¿No le parece que corre el riesgo de que los objetos más delicados se rompan? ¿Qué te crees que es esto? ¿Una fiesta de elfos en ropa interior? Todo eso es bazofia. Haz lo que te he dicho. Sí, pero... ¡Cierra la boca! Te coges. ¡Ay, pa' fiti, pa' fiti! ¡Ahí está! Dios, espero que esté bien. Podrá cuidar de sí mismo, ¿verdad? Imagino que podrá pasar aunque sea un solo día sin meterse en líos. Bueno, por lo que sé de tu padre, permíteme que no dude. espejo, conéctate. ¡Espejo, conéctate! ¡Espejo, conéctate, espejo! ¡Espejo, espejo! Por el bosque de las hadas. ¿Se puede saber qué haces? No... 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 No funciona. Escucha, Luis, princesita presidiaria, arroja el espejo a ese barco ahora mismo. No, no puedo. Tengo miedo de que se rompa. Si te niegas a obedecer mis órdenes, te daré un empujón y caerás al río. Y como vas unido por cepos de hierro a tus otros camaradas, harás que ellos se ahoguen también. Vale, vale, vale. Bien, tú espera aquí. Yo me pondré los zapatos mágicos y entraré en la prisión. De eso nada. No piensas volver tú lo que pretendes a robarme. ¡No, no es cierto! Sí que lo es. Bueno, sí lo es. Yo trato de resistirme y tú no. Tengo una idea. ¿Cuál? Me los pongo yo y tú te agarras a mí. Porque si me estás tocando seremos los dos invisibles. ¡No! Me los pondré yo. Y tú te agarrarás a mí. Eres completamente adicta a esos zapatos y a mí no me falta mucho para serlo. ¡Maldición! Ahora tendremos que matarlo. ¡Un túnel! Llevamos cavando treinta y un años. Por favor, llevadme con vosotros. Os juro que podéis confiar en mí. ¿Sabéis una cosa? En mi casa tengo la fuga de Alcatraz en vídeo. ¡Sé de qué va esto! Me parece que lo mejor va a ser ahogarlo. No. Me fío de él. Gracias. Te daría mi reloj, pero... ya no lo tengo. ¿Diez meses solo por ser burlón? ¿Y qué le irán a hacer a mi padre? Seguramente habrán puesto a tu padre en el bloque E. Es donde meten a los prisioneros nuevos. Vamos hacia allí. ¿Y le han echado tres años por matar cachorros? ¿Qué habrá sido del príncipe? Escucha. Escucha, debe ser él. El príncipe. No, Virginia. ¿Qué haces? No podemos llevarlo con nosotros. Consumirá toda la potencia de los zapatos y nos volveremos visibles. ¡Virginia! ¡Maldición! Chicos, esperadme. Esperad. Lo siento, Tony. Sálvese quien pueda. Está bien. Seguid adelante. Seguid, seguid. Creo que nos está guiando a la celda de mi padre. A corre, el enano. Asalto con agravantes 82 años. Aquí es. Papá. Papá, ¿estás ahí? Lo ves, se han descargado. Te dije que pasaría esto. Mira, trabajad duro y con honrade. Caramba, hay que reconocer que tu padre trabaja deprisa. Dios. ¿De verdad que no vienes conmigo? Un goblin viaja más deprisa solo. ¡Eso es! ¡Eso es! Hay algo que bloquea el túnel. Tony, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Soy yo, lobo. Te di la alubia mágica, ¿recuerdas? Pues escúchame bien, no te acerques a mí. Pero si estamos en un túnel, ¿cómo voy a evitarlo? Yo casi estoy fuera, pero me he atascado. Oye, dame un empujón. Vale. Ya estoy fuera. Ya salgo, ya salgo. Vamos. Vamos, hija, ¿estás bien? Papá. ¿Estás bien? Sí. Hay que encontrar la forma de volver y buscar el espejo. ¿Cómo? No, 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 no. Resulta que yo lo tiré en esa barca llena de basura. Creo que fue en ese lado del río. ¿Cuál en cuál? Pues estaba justo ahí. ¿Dónde? Tiene que estar por aquí. ¿Dónde? Estaba en la orilla. ¿Dónde? Oh, mirad, se la han llevado. La ha robado Acor. Oh, no tiene nuestro espejo. Espejo, despiértate tu suelo. Invoca a Raelish, el rey Troll. Tony, pon en marcha esta cosa. Es lo que intento, es lo que intento. Mirad, ahí están. No dejes escapen. Oh, caramba. ¡Papá! ¡No puedo hacerlo más deprisa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dale, dale! ¡Pégale, pégale! ¡Dale con algo! ¡Eres carne de perra! ¡Eso ni lo sueñes! ¡Troll! ¡Ya, ya veréis para los pocos! ¡No os las vais a pagar! ¡No llegaréis muy lejos! ¡Ven, ven, quita! ¡Qué espectáculo tan patético! ¿Cómo os atrevéis a llamar a los hijos míos? ¡Sois los más... ¿Te pasa algo, papá? ¿Qué te sucede? ¡Un espejo! ¡Busca un espejo! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Eres muy amable en venir a verme. Como vuelvas a hacerme eso, te mato. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Tus hijos han encontrado ya el perro? No exactamente. Me sorprendes, majestad. ¿Cómo es posible que haya escapado de vuestras frágiles garras? A mí no me hables de esa forma. Debes capturarlo. Envía a tus hijos tras él. Por cierto, ¿qué haces todavía en el reino de Wendell? Regresa inmediatamente a tu palacio y espera allí mis órdenes. Yo no acepto órdenes tuyas. ¡Gracias! 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 Virginia, ¿tú dirías que estás hambienta de cariño y aprobación, pero destinada al rechazo? Soy bastante feliz como soy. Gracias. ¿Ah, sí? ¡Lobo! ¡No! ¡No! ¡Quieta! ¡No! ¿Cómo te has atrevido a hacer eso? ¡Tenía que hacerlo por tu propio bien! ¡Has tirado mis zapatos al agua! Virginia, recapacita, te soñabas con ponértelos esta noche, ¿verdad? Sí, ¿qué? ¿Cómo sabes tú eso? La magia está bien, pero es muy fácil volverse adicto a ella. ¿Pero por qué a ti no te importan? ¿Por qué tú puedes resistirte a los zapatos y yo no? Porque tú tienes un fuerte deseo de ser invisible. Anthony, sé que como ayuda de cámara no me fallarás nunca y que darías tu vida sin pensarlo por salvar la mía. Pero me pregunto si querrías hacer un juramento formal de lealtad. Sí. ¿El destino nos ha reunido? Los cuatro que salvaron los nueve reinos. Eso es evidente. Está claro que mi destino es gobernar el cuarto reino. ¿Pero cuál es el tuyo? Alguien de tan baja alcurnia y de tan poca sustancia como tú puede tener reservado un papel importante. Aunque solo sea para satisfacer mis caprichos mientras esté atrapado en el cuerpo de un perro. ¿Qué ha sido eso? Nada. Peces, creo. Insisto en que os vayáis. Los trolls no pueden entrar en el cuarto reino sin permiso expreso. Esto es una grave violación del tratado de los nueve reinos. Cierra el pico. Si no os marcháis en este instante, me veré obligado a avisar al príncipe Wendell para que envíe soldados contra vos. Yo declaro la guerra al cuarto reino y reto al príncipe Wendell a que se enfrente a mí antes de siete días o reclamaré su reino para mí. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Otro día maravilloso en el cuarto reino! ¿Has dormido bien, Virginia? La verdad es que no. Me he quedado dormida hace una hora. ¡Oh! Debiste venir conmigo a cubierta a dormir bajo las estrellas. Es algo magnífico. ¡Shh! Estás increíblemente hermosa por la mañana, saludable por delante y un sueño por detrás. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! No mires así a mi hija. Con esta mirada, Tony. ¡Eh, eh, eh, eh! No puedo evitarlo. Es pasión animal. Lo que hay que oír. Oye, apártate de ella. Tienes antecedentes penales. ¿Cómo voy a apartarme de ella? Estamos en un barco muy pequeño. Puedo chocar accidentalmente con ella en cualquier momento. Eh, ¿queréis dejar de hablar de mí como si no estuviera aquí? Ayuda de cámara. Tengo que subir a la cubierta. Trae un cubo y una pala. Para empezar, yo no soy tu criado. Y si crees que voy a... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero, ¿por qué me he dado? ¡Caramba! ¿Qué es eso? Jesús. ¡Hafity, pafity! Es un pez increíble. El pez dorado del río dorado. ¿Tú crees que es mágico? Por todos los lobos, claro que sí. Es el famoso pez de todo lo que toca se convierte en oro. ¿Qué pone ahí? Aviso. No romper el cristal excepto en caso de emergencia financiera. ¡Oh! Mirad lo que dice ahí. Mete tu dedo en mi boca y gira hasta virar a popa. Toca algo que te guste y no creerás lo que ante ti ocurre. Esta magia es un gran tesoro. Todo lo que reluce puede ser oro. ¿De verdad crees que convierte en oro todo lo que tocas? Estoy seguro de ello, pero... No necesitamos convertir nada en oro. Bueno, no, ya sé que no, pero el oro es oro. Pero piensa en el hombre que tenía este barco. No es ningún tonto. Vivirá rodeado de lujo en algún duplex de los nueve reinos. Con una montaña de oro en el jardín y todo lo que desea su corazón. Es mejor dejarlo en paz, Tony. Y olvidarse de ello. Sí. Bueno, sí, 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 sí. Es mejor dejarlo en paz, Tony. Será mejor. Es que piensas que puedes jugar conmigo. Hicimos un trato. Yo te daría la mitad del reino de Wendell a cambio de tu cooperación. Pues tú no has hecho nada desde que te saqué de la cárcel. Es esencial que la coronación siga adelante, de acuerdo a mi plan. Si entonces sigues en el reino de Wendell, lo estropearás todo. Habrá una crisis por omisión. ¿Qué significa omisión? Significa abandonar Bintown. Debes volver a tu reino o lo estropearás todo. Puede que sí, puede que no. A propósito, ¿cómo te va con mis hijos? Su inteligencia, yo sabía. Me dejan sin aliento. ¿Sí? Pues ya puedes cuidar de ellos. Quiero que vuelvan de una pieza. Si tienes un poco de paciencia, majestad, te serviré el reino de Wendell en bandeja. Pero yo tengo hambre ahora. ¡Majadero! ¡Espejo, contéstame! ¿Por qué no has encontrado a Wendell todavía? Está con otros, pero no puedo verlos. ¿Quién es? Tres viajan con Wendell. Uno que puede hablar con él y uno que puede hacerte daño. Viajan río abajo, hacia nosotros, pero no lo saben. ¡Muéstramelo! ¡Muéstramelo! No puedo. Lobo va con ellos. ¡Incine en él! ¡Haz que hable conmigo! ¡Incine en él! ¡Incine en él! ¡Incine en él! ¡Incine en él! We run, we know how to shoot it, I'll be forever doing it, and here I am, waiting for this moment to land. Hey, we bring all the music so bad, for all the great, make it in front of me. Oh, look at me, it's a very good man, the brothers Gibbett. I'm ready to go. I'm ready to go, Bluebell, I've been running all night. I'm ready to go. Bluebell, you can eat the pigs. No, I'm ready to go, I'm ready to go. Don't talk and I'm ready to go. I'm ready to go. Look at me, look at me. Ah, un libro. ¿Mujeres que aman a los hombres? Que odian a las mujeres, eh, que gracia. ¡Para poner esta risa! ¡No se hace gracia! Lobo, ¿vas a hacer algo de cenar, sí o no? ¿Eh? ¡Sí! Ajá. Antes quiero ponerme guapo para mi fin ya Hola, loco ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Tú prometiste obedecerme ¡No! Sí, yo te controlo ¡No! ¿Por qué no puedo ver a tus compañeros? ¿Qué clase de magia es esta? ¿Qué magia? No sé ¿Hay comida o no hay comida? No, no estaba hablando con nadie Estaba preparando la cena ¿Y dónde está? Creo que está... ¿Sabes qué es esto? ¿Cómo? Hola Pececito, pececito Hola Esta magia es un gran tesoro Todo lo que reluce puede ser oro Hola Tengo el dedo de la fortuna Papá ¿Estás bien? He oído un golpe Bueno, iba a recoger un poco estos cristales que se han roto accidentalmente ¿Has metido el dedo en ese pez? No, no Bueno, técnicamente... Sí Pero no te preocupes Ahora somos ricos, ricos Tenemos un banco propio Puedo hacer Si quisiera podría convertir todo este barco en oro Sí, y entonces se hundiría y nos ahogaríamos todos Bien visto Vale, pues esperaré Hasta que encuentre algo indicado Y cuando tengamos un gran montón de oro Ya me darás las gracias Ya me darás las gracias ¡Oh, sí! Busca huesos Huesos de oveja Huesos de cordero Tengo que encontrar huesos La mano me da huesos Roba huesos Ponlos bajo las sábanas Y roelos cuando ella se vaya a la cama Tengo que encontrar huesos Ponte en pie, Wendell Ponte en pie como es tepido Tengo miedo ¿De qué? De caerme Esto está muy alto No puedo ir a cuatro patas Sabes quién eres ¿Tienes una galleta? No eres un perro Eres el príncipe Wendell Eres el gobernante del cuarto reino El príncipe Wendell come galletas Vístete Tienes una vida entera que aprender Para poder ser coronado rey Tienen que verte demostrar valor, lealtad e inteligencia Menuda tarea Oh no ¿Qué sucede? Nada Solo era una corazonada ¡Es el barco de Acorn! ¡Está atrasado allí! Cuidado con el dedo Justo allí Antony Me está sucediendo algo extraño Siento Siento que soy dos personas al mismo tiempo ¿Qué? Tengo que volver a ese castillo ¿Qué castillo? Ese castillo está en ruinas ¿Para qué ir allí? Deberíamos acercarnos a aquel barco No Estoy seguro de que mi cuerpo humano aún está allí ¡Espera! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Príncipe! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Pero qué le pasa? ¡Príncipe! Papá, no podemos ir detrás de él Tenemos que encontrar a Acorn y recuperar el espejo Buena idea Deja que se vaya Deja que se vaya Pero... Pero... Está bien, está bien Como queráis Si seguimos por aquí iremos con ellos y no nos verán Más deprisa ¡Rema más deprisa! No puedo remar más deprisa Me están sangrando las manos Me están sangrando las manos Chúpate un elco Chúpate un elco ¿Paris callaron los dos de una vez? No me puedo callar porque ahí está el castillo en ruinas Deberíamos informar a la reina ¡Excelente idea! Vamos a seguir remando hasta la orilla Acorn ha estado aquí toda la mañana Se ha ido hace menos de media hora ¿Con el resto de las cosas que había en el barco? Sí ¿Y cuándo volverá? No volverá Ha cambiado este bonito bote por mi caballo y mi carro Creo que ha hecho un buen trato ¿Y por dónde se ha ido? Ha dicho que tomaría el camino que atraviesa el bosque Si os dais prisa, lo alcanzaréis Buena idea ¡Buena idea! ¡Mi dedo! ¡Vamos! ¡No! Esperad un momento ¿Y qué hay del príncipe? Se ha ido Querrá estar solo A mí me parte el corazón Pero vamos a seguir al espejo Tony Tú mismo dijiste que era un poco pesado Sí, lo dije, pero... Mira, yo... No está bien dejarle solo Habrá tenido una buena razón para irse Vas a perder ese espejo Papá, creo... No, no, no Esperad, esperad un momento Esperad, 15 minutos ¡Papá! 15 minutos Cuando esperas la comida Procura guardar la lengua dentro de la boca Queda muy vulgar llevarla colgando siempre Tengo hambre ¿Dónde está mi plato? Ya verás Qué comida más La comida será tuya Cuando aprendas a usar El tenedor Y El cuchillo Hasta entonces pasarás hambre ¿Queréis beber algo, majestad? ¿Un bol de agua? No Un vaso de agua Un príncipe nunca bebe de un bol Un vaso de agua, por favor Sí ¿Necesitas alguna cosa? ¿Me ovillo de lana? Lo siento, en la mesa no se juega Majestad, los trolls han vuelto Tuve practicando con el tenedor Y el cuchillo Y yo volveré en menos de 10 minutos Tenedor y cuchillo Estoy seguro de que estoy aquí Tengo que ser yo Puedo olerme ¿Tú? ¿Soy yo? ¿Tú? ¿Soy yo? ¿Soy tú? ¿Eres yo? ¿Eres tú? ¿Pero soy yo? Hola, sí Sí, sí Un buen perro Un buen perro Quiero ir a cuatro patas Si puedes estirarte y tocarme Volveremos a cambiar Vamos, perro tonto ¡Empínate más! Maldición, no te alcanzo Espera aquí Tú no puedes oírme Pero voy a buscar ayuda No te preocupes Volveré en un minuto ¡No te muevas! ¿Dónde está el príncipe Wendell? Ah, sí El príncipe Wendell Os envié a buscarlo Una misión muy noble para un troll Ah, sí ¿Y dónde está? ¡Soy siguióta! He hablado con mi espejo El príncipe Wendell está cerca Puede que esté en Rivertown en este momento Caray, eso sí que es suerte ¡Ida a buscarlo! Si volvéis otra vez sin el perro Haré que os comáis unos a otros los corazones ¡Uf! ¡Uy! ¡Súfate un elfo! Bueno, no, no, no No ha ido tan mal al fin y al cabo ¡Príncipe! 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 ¡Ansoni! ¡Príncipe! ¡Me he encontrado a mí mismo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora verás, Chucho! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Dejadlo en paz ahora mismo! ¡Sólo es un perro, cobardes! ¡Tony! ¡Papá! ¡Tony! ¡Tony! ¡Estoy aquí! ¡Oh, papá! Gracias a Dios que estás bien ¿Has encontrado al príncipe? ¿Estás bien? ¡He derrotado a los tronos! ¡Oh, bien! Esa es la buena noticia Genial ¿Hay una mala noticia, Tony? ¿Creéis que ese barquero tendrá un cincel? ¿Cuál es la mala noticia exactamente? Sí Bueno Creo que no será muy difícil separarlo de los otros Cazador ¿Me habéis llamado, mi señora? Ni Lobo, ni los trolls han capturado a un alperro Alguien me está desafiando Comparados con vos No son nada ¿Por qué no puedo verlos en mis espejos? Hay algo que me nubla la visión Están cerca Han dejado el río Están a punto de entrar en tu bosque Yo los encontraré Nada puede escapar Al cazador En todos los aspectos de mi vida Procuro buscar la máxima felicidad y sensación de plenitud De todos los modos posibles Me convierto cada día en un hombre mejor Soy sensible a las necesidades de las mujeres Estoy atento a mis sentimientos Y en armonía conmigo mismo Y... Vale Ya estoy lleno de... Paz Y serenidad Y... Tengo control... Sobre todos mis deseos Y... Y... Tony Estás estropeando el bacon Huele a quemado Bacon Me siento fatal ¿Lo has visto bien? Hubo un error en el conjuro del dedo de oro del pez mágico Casi era predecible ¡Pero le he matado! Aquí las cosas suelen volver atrás solas Yo no me preocuparía por él ¿En serio? ¿No es por consolarme? Me temo que es por consolarte Vaya hombre Mira esta sencilla prueba de inteligencia ¡Vamos! 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 ¡Cógelo! ¡Cógelo! Eso no tiene gracia A lo mejor tiene más gracia si lo repito ¿Qué hacéis todavía ahí sentados? ¿No os había dicho que empezarais a recoger? Estamos haciendo bocadillos Estamos haciendo bocadillos Mira, del espejo se aleja cada vez más Si perdemos ahora el rastro no podremos volver a casa ¡Oh! Pero Virginia El desayuno es bacon Y nada impresiona tanto mi olfato como el bacon Por las mañanas Cervitos marchando arriba y abajo Con sus graciosas colas rizadas ¡Oh! ¡Oh! Bacon saltando en una sartén de hierro ¡Oh! Fríelo Hásalo Tuéstalo Come, mastica Traga, devora Saborea Succiona Envuélvalo en un par de pollos Y ahora ¡Córetelo! 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 Lo acabaremos por el camino ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Espera! ¡Virginia! ¡Espera! ¡Espera, Virginia! Dime qué ves Eh... Muchos árboles ¡Oh, no! No ves nada Observa todo lo que pasó anoche aquí cuando aún dormías ¿Por ejemplo? ¿Ves ese claro? Sí A medianoche Apareció un tejón ahí en medio Y dos horas después Una zorra madre cogió el camino Pero nuestra presencia la asustó y volvió entre los árboles Y media hora después Otro zorro apareció Macho esta vez Que iba a cortejar Y encontraría a su amada Porque no le vi volver ¡Oh! Y allí ¿Ves allí donde la hierba está revuelta? Ahí anoche andaba merodeando un pequeño jabalí No puedo creer que no te despertara ¡Oh, oh, oh! Y justo delante de ti ¿Ves las huellas del topo? O allí Donde un ciervo y una gacela vieron salir el sol conmigo Eso sin mencionar la fiesta de las comadrejas O de los conejos O de los faisanes O de ese... ¡Búho! Y tú no viste nada ¿Y me he perdido algo? Desde luego que sí Bien, ¿nos vamos? ¡Oh, Tony! Solo soy una pobre vieja Dame algo de comer Lo siento Pero solo nos quedan seis bocadillos de bacon Buen señor Yo solo doy a firmas registradas Joven Sí ¿Me das algo de comer, por favor? Le daré lo que me queda ¡Oh, Virginia! Eres demasiado blanda Sí, muy blanda Oye Por haber sido buena Tengo una lección para todos vosotros Coge este palo Rómpelo Rómpelo Y este otro Ahora junta estos tres E intenta romperlos A ver No puedo Esa es la lección Buena lección Oh, caray Creo que eso solo valía un bocadillo Cuando los estudiantes están dispuestos Aparece el maestro Tú no fuiste a mi escuela Eh, disculpe, señora ¿Ha visto a un enano conduciendo un carro? Esta mañana, muy temprano Cogió el camino principal del bosque Pero vosotros no le sigáis Tenéis que abandonar el camino ¡Espera! Pero el camino es lo más seguro en todo el bosque No para vosotros Alguien os viene siguiendo Intentan mataros ¿Qué? Espera, espera ¿Qué es eso de que intentan matarnos? Hay un hombre Que controla este bosque El cazador Me han dicho que sirve A la reina Pero no esperará Que dejemos el único camino Y nos pongamos a andar por el bosque ¿Por qué no? Porque solo un idiota Se metería en este bosque desencantado Pues no lo hagamos Vale A partir de ahora Os guiaré yo Solo pisaréis Donde yo pise Pero Espera Yo ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué sitio es este? ¿Sabes hacia dónde estamos yendo? Estoy... estoy siguiendo mi olfato. ¿Quién es ese cazador? ¿No podemos caminar toda la noche? ¡Sí podemos! ¿No oís nada? ¿Qué hacemos ahora? ¡Gitanos! ¿Qué hacemos ahora? Está claro que... ¡Unidos a nosotros! Son furtivos. Nos matarán si les apetece. No rehuséis nada de lo que ofrezcan, pero no consumáis nada que no hayáis visto comer antes a ellos. Es como ir a cenar a casa de tu abuela. Lo mejor es que nos estemos. ¿Tú crees? Es el mejor erizo que me he comido en muchas semanas. ¡Vamos! 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 Ahora te toca a ti, forastero. Oh, verá, yo no... yo no sé tocar. ¿Pues canta una canción? Tampoco sé cantar. Tony, tanta. No vayamos a decepcionarles. Tanta. Ahora no se me ocurre ninguna canción. ¿Es que nuestra hospitalidad no vale una canción? No sé, yo no... ¿Cómo no? Tenme esto. Cogí a un chaval justo al sur de móvil. Lo llevé en mi coche y le di de comer. Yo tenía 16 y él tenía 21. Gitanos, vagabundos y ladrones, nos llamaba la gente de la ciudad. Gitanos, vagabundos y ladrones, pero todas las noches venían los hombres y dejaban su dinero. No sabía que supieras cantar, papá. Yo tampoco. ¡Déjame libre! ¡Déjanos libres! Por favor, déjanos libres. Solo somos unas víctimas. Son pájaros mágicos. Muy raros y difíciles de capturar. Solo los gitanos saben cómo atraparlos. ¡Somos víctimas! ¿Qué entiendes eso, chica? Somos víctimas. ¿Qué van a hacer con ellos? Les cortarán las alas y luego los venderán a los ricos. ¡No lo harán! ¡Eso es horrible! Y algunas personas se los comen porque creen que absorben su magia. ¡No lo harán, Berta! ¡Eso es terrible! Yo tengo seis pajaritos que esperan comida. Se morirán de hambre sin mí. ¡Eso es horrible! ¡Déjanos libres! ¡Por favor, déjanos libres! ¡Es oro de verdad! ¡Es una maravilla! ¡Qué! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oro no, 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 no! Solo es pintura dorada. Compré un par de ellos, un par de ellos para ponerlos en la puerta de casa. Poned una mesa. Veo una gran riqueza que se acerca. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Aquí? Y pasa de largo. Ah, eso fue la judía que me dieron. ¿Y qué dicen del futuro? Sale el loco. ¿Y esa carta? ¿Qué carta es? El amigo del loco, el estúpido. Y aquí se unen el bufón y el tonto del pueblo. Bueno, yo... Se las echaré a la chica. Ah, no, gracias. Estás llena de rabia. Ocultas mucho sobre ti misma. Necesito un mechón de tu pelo. Tienes un gran destino que se remonta hasta muy atrás en el tiempo. Solo soy una camarera. No creo que tenga mucho hasta ahora. Todavía no has perdonado a tu madre por dejarte. Ya le he dicho que no me interesa que nadie me lea el futuro. Amor y romance. Por favor, matrimonio, hijos. ¿Cuánto tiempo tardará la chica de mis sueños en decir sí? Ese tipo de cosas. Veo muerte. Una chica joven muerta, hecha a pedazos. No. Bueno, yo pensaba más bien en tres niñas y dos niños. Veo que hacen un fuego. Tú tienes que arder en él. No. Tú no eres lo que pareces. Eres un lobo. Te he olido. Y tu nieto también. Quedaos aquí esta noche. Los amigos tienen que estar juntos en el peligroso bosque. Sí. Por favor, déjanos libres Déjanos libres, déjanos libres Por favor, déjanos libres Déjanos libres, déjanos libres Suéltanos libres, estaremos libres Déjanos libres, déjanos libres Por favor Estás listo, tú ve a despertarla No hagas ningún movimiento, descuida, tranquilo Nos vamos Por favor, déjanos libres Suéltanos, déjanos libres Por favor, déjanos libres Suéltanos, déjanos Por favor, déjanos libres Déjanos libres Por favor, déjame libre Déjame libre Vamos, vamos Déjame libre, por favor ¿Qué demonios está haciendo? ¡Gracias! ¡Virgin... Virginia! ¡Déjame libre, por favor! ¡No, no lo hagas! ¡Ven aquí! ¡Vamos, que se han despertado! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, vamos! ¡Vir tras ellos! ¡Vir tras ellos! ¡Virginio! ¡Vamos! ¡Voy por la derecha! ¡Yo iré por la izquierda! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡No los perdáis! ¡Mirad por allí! ¡Ven que moveros! ¡Volvéis! ¡Volvéis! ¡He dicho que volváis! ¡No lo comprendo! ¡La vieja ha detenido la caza! ¡A lo mejor es cuestión de suerte! ¡Sigamos adelante! ¡Cuanto antes salgamos de este bosque, mejor! ¡Ayúdame a llevar al príncipe al sendero! ¡¿Por qué no lo enterramos?! ¡Siempre podemos volver algún día! ¡No voy a dejarle! ¡Te enteras! ¡Yo le metí en este lío y pienso sacarle de él! ¡Me gustaría saber por qué se han retirado así! ¡Eso no es propio de los gitanos! ¡Gracias! ¡Oh! Estíralo, retuércelo, hazlo crecer como un río, hazlo correr. Haz que tire y pinche y arranque y crezca hasta que ella entre en trance. Hazle gritar, llorar y gemir. Haz que desee creer morir. Todos los furtivos morirán. Morirán por orden del cazador. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡He visto moverse algo! ¡Está aquí! ¡Está ahí! No, 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 no. ¿Qué es lo que miras así? Tu pelo parece... bueno, distinto. Ah, sí, es que anoche estuve en la peluquería. No, 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 no es eso. Es... es... bueno... Que ha crecido. ¿Crecido? ¡Es cierto! Dios mío. Dios mío, lo tengo más largo. Esto es muy raro. ¿A qué se deberá? Ah, los gitanos. Ellos tenían un mechón de tu pelo. Los gitanos te han echado una maldición. ¿Una maldición? ¿Cómo que una maldición? ¿Y qué voy a hacer? Pues... ¿Una trenza? ¿Una trenza? ¿Una trenza? ¿Cuánto falta todavía? No preguntes. ¿Pero a dónde vamos? Espera, espera, espera. Esto es una locura. No podemos seguir adelante. Tenemos que parar en algún sitio. ¿Pero a dónde vamos a encontrar refugio en medio del bosque? ¡No lo sé! ¡Caramba! ¡Mirad! ¡Es nuestra salvación! ¡Vamos! Yo te ayudo, hija. Hay alguien en casa. No os preocupéis. Aquí no ha venido nadie desde hace mucho. ¡Eh! ¡Eh! ¡Venid! ¡Mirad esto! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Es la cabaña de Blancanieves. Por todos los lobos, la casita de los siete enanitos. Llevaba mucho tiempo perdida. ¿Esas camas son tan enanas? Es una parte importante de nuestra historia. Es una pena que el príncipe esté tieso. Esta es la casita de su abuela. Es increíble. No deberíamos hacer fuego por si nos ha seguido algo. Me da igual. No pienso acostarme con el pelo mojado. Creía que esta pregunta no iba a poder hacerla nunca. ¿Qué fue de Blancanieves después de casarse con el príncipe? Se convirtió en una gran reina. Una de las cinco mujeres que cambiaron la historia. ¿Las cinco mujeres? Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja, Gretel y la señora Rapunzel. Formaron los primeros cinco reinos y llevaron la paz a todas las tierras. Pero ahora están todas muertas. Algunos dicen que Cenicienta sigue viva, pero... Nadie volvió a verla en público durante cuarenta años. Tendría cerca de doscientos ahora. Los días de ser felices y comer perdices ya han pasado. Estos son tiempos oscuros. ¿Qué le dijiste a ese chico en el campamento gitano? No mucho. Cosas de lobos. ¿Qué cosas de lobos? No tuve que decirle nada. Solo estuve a su lado. Nunca había visto a otro lobo. Tenía miedo. Ser diferente es un camino muy solitario en la vida, como tú sabes. ¿Dónde está tu madre? No tengo ni idea. Cuando nos dejó yo tenía siete años. Ay, qué triste que te abandonen cuando eres pequeño. Para serte sincera, casi nunca pienso en ella. Nunca ha formado parte de mi vida. ¿Qué ocurrió? Se fue de casa. Si estuvieras casado con mi padre, ¿tú no te irías? Ellos eran distintos completamente. Ya has visto a mi abuela, ¿no? Mi madre era como ella. Nunca debieron casarse. Hacían muy mala pareja. Pero, en fin, de eso sella mucho. ¿Dónde está ahora? No tengo ni idea. Y no me importa, en serio. ¿No piensas en cómo será? Pudo haberse puesto en contacto conmigo, pero no lo hizo. Y no me importa, ¿sabes? Si ella no me quiere, no voy a desperdiciar energías pensando en ella. ¿O qué? ¿O? ¿Solo o? ¿O? Es un ruidito que no compromete a nada. Intento no hacer comentarios al escuchar, como dice mi libro de autoayuda. Tienes que hacer algo magnífico con tu vida. ¿Así? ¿Por qué? Porque tu dolor es muy grande. Solo se separaron, por Dios santo. ¿Acaso no pasa eso en el lugar de donde vienes? Claro que no. Nosotros vivimos felices para siempre o morimos por horribles maldiciones. Tú no confías en nadie. No me fío de ti, no. Bueno. Así no te harán sufrir. Pero me temo que... tampoco te querrán. No te huirá. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué ocurre? ¡Por todos los pelos! ¡Caramba! ¡Está por todas partes! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tony! ¡Tony! ¡Virginia está! ¡Sigue creciendo por las escaleras! No sirve de nada. Nada puede cortarlo. ¿Y si no deja de crecer? Voy a morir por tener el pelo largo. No, Virginia. Cálmate. No desesperes. Por haberme salvado la vida, te diré cómo cortarte el pelo. Por favor. En lo profundo del bosque hay un leñador con un hacha mágica que puede cortar absolutamente todo lo que toca. Cortará tu pelo y te quitará la maldición. Venga, hay que ponerse en marcha antes de que le crezca más el pelo. Sí, 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 sí. ¡Qué pinta tienen las manzanas! ¡No, Tony, no! ¿Qué pasa? ¡No comas esa manzana! ¿Eh, eh? ¿Por qué no? Piensa en dónde estás. En la cabaña de Blancanieves. ¿Y qué? Ese manzano seguramente creció de las pepitas de la manzana que la envenenó. Es que en este sitio no hay nada, ¿seguro? Vamos, tenemos mucho que hacer si queremos encontrar el espejo. Tú lleva el pelo, yo al perro. Cuidado, a ver si vamos a tropezar. ¿Es una broma? ¿Con qué vais a tropezar? Yo no fui quien te maldijo. ¡Oh, oh! ¡Huelo a algo! ¿Qué? Seguramente es el cazador. Está cerca. Tenemos que ir más deprisa. No me digas, pues yo no puedo ir más deprisa. Virginia, ese hombre nos alcanzará antes de una hora. Vale, vale, vale. ¿Y qué quieres que hagamos? Os esconderé. Ese cazador es muy bueno. Es un porcento siguiendo rastros. Tiene el olfato como el de un animal. Yo lo haré ir en círculos y volveré mañana a buscaros. ¿Qué? ¡Deprisa! Empezaremos por el príncipe. Vale. Así no lo notará. Es lo mejor que puedo hacer. ¿Estás bien? Sí, sí, ya veo, ya veo. Ahora no respires, ¿vale? No respires hasta que yo vuelva, ¿entendido? Vale. Bien. Bien. ¡Aplausos! 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 ¡Chis! ¡Virginia, levanta! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Deprisa, sígueme! ¡Corre, corre! ¡Corre, Virgínia! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Basta! ¡Me está haciendo daño! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme inmediatamente! ¡Suélteme inmediatamente! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Tienen a Virginia! ¡Eso es lo que ha pasado! ¡No! ¡Sí! ¡Nunca la encontraremos! ¿Qué? ¡No! ¡Es culpa mía! ¡Es culpa mía! ¡Es culpa mía! ¡Au! ¡Varemos! ¡Es culpa mía! ¡Fuér�! ¡Suélteme! Queridos todos, supongo que os preguntaréis dónde he estado estos últimos días. Me torcí un tobillo y por eso he venido a descansar al Palacio Real de Caza del Bosque Desencantado. Seguid adelante con los planes de coronación que yo os prometo que llegaré con tiempo de sobra para el gran día. Mis mejores saludos, el príncipe Wendell. Menos mal que está bien. Sí, eso lo explica todo. Eso no explica nada. ¿Por qué no hace referencia el príncipe a la crisis del rey Troll? Porque tal vez no se ha enterado todavía. Una torcedura de tobillo duele mucho. El rey Troll ha retado a Wendell a enfrentarse a él en combate. Está matando a ciudadanos del cuarto reino y entre tanto nosotros no hacemos nada. Necesitamos un plan. Tenemos un plan. Plan de la coronación del príncipe y orden de asientos. Faltan apenas tres semanas para la ceremonia. Necesito que el príncipe se pruebe y también que decidamos al menos el color que va a predominar. Estoy preocupado por Wendell. Iré al palacio de caza con el alazán más rápido del reino y le hablaré del reto del rey Troll. Una idea magnífica. Y hay algo más. La reina sigue libre y tiene espías por todas partes. Nada de lo que aquí se diga saldrá de esta habitación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tenemos que considerar opciones militares. De lo contrario, se nos considerará inútiles en ausencia de Wendell. ¿Serviría de algo? No, no, señores. Convoca a mi cazador. Tenemos problemas. El consejo de Wendell no ha creído mi carta. Han enviado a un hombre a su palacio de caza. No debe regresar. Me encargaré de ello. Sí, claro. Si te hubieran secuestrado a Tito, la vía. Pero a Virginia. Oh, he perdido a mi único amor verdadero. Oh, deja de hablar del amor verdadero. No eres más que un expresidiario gruñón que hasta ahora solo nos ha traído problemas. A mí no me hables así. Te puedo dar un mordisco. ¿Tú quieres pelear conmigo porque ya me tienes a lo de enteras? ¡Escucha! ¡Alto! ¿Quién se acerca? Perdónanos, noble leñador, pero... ¿Has visto a una chica muy guapa con el pelo muy largo? No he visto nada. Porque estoy ciego. ¿Ciego completamente? ¿Has visto alguna vez a un árbol moverse? ¿Qué? Tony, mira la hacha. Y dígame, ¿por casualidad es esa la hacha mágica que corta todo lo que toca? Podría ser. ¡Oh, cuánto quieres por ella! Sí, cuánto. Podréis llevaros mi hacha mágica si descubrís mi nombre. Pero tu amigo tendrá que arrodillarse en este tronco. Y si no descubres mi nombre antes de que termine de partir todos estos troncos que ves aquí... ...le cortaré la cabeza. ¿Te puedes saber qué os pasa? ¿Qué clase de educación retorcida os han dado? ¿Por qué no podéis decir, oh, son cien monedas de oro? ¿Por qué todo tiene que ser? No, eso si pones un huevo mágico o le arrancas los pelos del culo a un gigante. ¿Queréis el hacha? ¿Sí o no? No, vamos a seguir buscando a Virginia. ¿Qué? Ya sé cuál es. ¡No! Tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada. ¡No! ¡Aceptamos! No, no puedes aceptar tú por mí. Calma, todo va a salir bien. Tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada, te lo juro. Empezamos. Pon la cabeza en el tronco mientras tu amigo adivina. Solo lo hago por Virginia. Sí, claro, lo demás. Vale. Solo quería asegurarme. Me lo sé, no te preocupes por nada. Bien, señor, no necesito mirar para cortar. Tu nombre es Rampelstinski. No. He dicho Rampelstinski. No es su nombre. Vuelve a intentarlo. Oh, Rampelstinski Jr. Rampelstinski Cuarto. No. ¿Al menos empieza por Rampel? Por favor, suélteme. Yo no tengo nada que ver con... ¿Dónde está el perro? No sé de qué me está hablando. No te lo preguntaré otra vez. Creo que está muerto. Y yo creo que mientes. Aunque no del todo, está herido. Arrastrabais una especie de remolque. Sí, las huellas eran demasiado hondas para el peso de un perro. ¿Y los otros van a venir a buscarte? Yo no les importo en absoluto. Así que van a venir. ¿Sabes si tienen armas? Sí. No están armados. Tom. Dick. Van Dyke. Frío. Oh, Dios. Oh, Elvis. Frankie. John, Paul, George, Ringo. Ringo. Frío. Muy frío. Bueno, venga, orie, orie, orie. ¿Por qué no me das una pista? Sí, dale una pista. ¿Qué ibas a sacar tú matándole? Claro. Lo cierto es que me divierte mucho. Es más, yo diría que esa es la razón de mi existencia. Es más, yo diría que esa es la razón de mi existencia. Siéntate. Yo nací aquí, en este bosque. La primera vez que vi a la reina no había salido aún de por aquí. Ella llegó a mi aldea y detuvo su partida de caza para dar agua a los caballos. Al verme me llamó, me mostró esto y me dijo. Siempre que se dispara esta ballesta, la flecha no se detiene hasta que golpea el corazón de un ser vivo. No puede fallar. Yo pregunté, ¿qué es lo que debo hacer para ganar esta ballesta mágica? Y ella contestó, cierra los ojos, dispara donde prefieras y será tuya. Y yo lo hice. La flecha salió con fuerza de la ballesta. Recorrió una milla entre los árboles y mató a un niño que jugaba al otro lado. Recuerdo la cara de la reina cuando saqué la flecha del corazón de mi hijo. Me dijo, tú vas a ser cazador. Así que entiéndelo, la caza es mi único objetivo y mi único placer. La merced no me interesa en absoluto. ¡No! ¿Cómo sabemos que no nos engañas con el nombre? ¡Eh! ¡Tiene razón! ¡Sí! ¡A lo mejor ya lo he dicho! No has adivinado mi nombre, ni mucho menos. ¡Qué calamidad! Mi nombre está en el sombrero. Tríncalo. ¡Anda! ¡Anda! Puede que esté ciego, pero mi oído es excelente. Si das un paso más, le corto la cabeza a tu amigo. ¿Con qué? ¿Eres un pervertido? Sí, un pervertido. Ya has hecho esto otras veces, ¿no? Cientos de veces. ¿Y aproximadamente cuál es el porcentaje de respuestas correctas? Nadie lo ha adivinado aún. Majestad, ¿estáis ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Príncipe Wender! ¿Quién es esa reina? ¿Cómo puede servir a alguien que te hizo matar a tu propio hijo? Era mi destino matar a mi hijo y era su destino pedírmelo. ¿Estás loco? ¡Los habitantes de este mundo están completamente locos! Lo que tiene que pasar, pasará al margen de lo que uno haga. Y mi destino es matarte ahora. ¿Quién eres tú? No soy nadie, te juro que no soy nadie. Te mataré. Tengo otro trabajo más urgente. Más tarde continuaremos esta discusión. ¿El del bosque? Te he dicho que nunca lo adivinarás. Espera. Date prisa. Lo tengo en la punta de la lengua. Un momento, un momento. Ya me viene, ya me viene. Demasiado tarde. ¡Qué no eres, Julieta! Ahora le cortaré la cabeza a tu amigo. ¡Un momento! ¡Julieta! ¡Un momento! No, no, no. No, no, no. El hombre del hacha. La verdad, no me extraña que se convirtiera en un sádico enfermo. No, ya. ¡Adi abajo! Otro de los pájaros. Sí. ¿Dónde está Virginia? ¿Dónde? Está en el árbol que no es árbol. En una casa que no es casa. Espera, espera. ¿Te importaría dejarte de adivinanzas y llevarnos allí? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué está dentro de este árbol? Dios. Vamos allá. Un momento, dentro del árbol. ¿Cómo va a estar dentro del árbol? ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Estás ahí arriba? ¿Lobo? ¡Lobo! Es ella, es ella. ¿Cómo subimos? Hay una puerta. Ah, bien. ¿Una puerta? ¿Una puerta? ¿Dónde? Yo no veo ninguna. No hay puerta. No hay ninguna puerta. No la hay. Definitivamente no hay puerta. Si la ha ocultado con magia, podemos tardar semanas en encontrarla. ¡Virginia! ¿Por qué no bajas tú y nos abres desde dentro? Probaré. Me ha encadenado. No puedo. No podéis trepar por el árbol. No hay sitio para poner los pies. Pues busca una escalera o algo así. ¿De dónde la sacamos? ¡Virginia! Un momento. Si el hacha es mágica, tal vez pueda cortar el árbol. ¡Virginia! ¿Puedo hacerte una pregunta? Hazla. ¿Cómo tienes el pelo de largo? No sé, pero más largo que nunca. No. No. Es una gran idea. ¡No! Siempre desee decir esto. ¡Amor de mi vida! ¡Lanza tus lustrosos rizos! ¡Ah! ¡Cuidado ahí abajo! ¡Cierra los ojos! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Caspa! ¡Yo no tengo nada! ¡Au! ¡Ay! Hay personas que no saben encajar una broma. ¡Qué momento tan maravilloso! ¡Mi segunda oportunidad de salvarte! ¡Mi historia se inmortalizará en canciones! ¡De eso no hay duda! ¡Ay! ¡Aquí tengo otra cana! ¡Oh! ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Cuidado! ¡No te enredes con el pelo! ¡Ya lo tengo! ¡Bien! ¡No te muevas, Virginia! ¡No te muevas! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Coge el hacha! ¡Papá! ¡Dame el hacha! ¡Tártale la cabeza! ¡Clávasela en la espalda! ¡A donde sea! ¡Pero hazlo! ¡Allá voy! ¡Tacala! ¡Lo siento! ¡Alguien podría abrir la puerta! ¡Me está destrozando el brazo! Virginia, ¿te encuentras bien? Sí. ¿Qué lugar es este? Lo sé, pero es un lugar espantoso. ¡Vámonos! Me parece muy bien. Esperad, no podemos dejarle aquí así. Tiene razón. Dame el hacha. Yo lo haré. Pero no podemos matarle. ¡Claro que podemos! ¡Él nos mataría! ¡Pero ese no es el caso! ¡Está indefenso! ¡Exactamente! ¡Por eso debemos matarlo ya! ¡Lobo, no! ¡Dentro de poco nos perseguirá! ¡No me importa, pero no vamos a matarle! ¡Te arrepentirás de este momento! ¡Vamos! ¡Hola, muchacho! ¡Bienvenido! ¡Es hora de andar un poco! ¡Ah, hola! ¡Ah, cómo ha ido el corte de pelo! Bueno, me parece que me he pasado un poco con el hacha. Bueno, yo no... ¿Qué? ¡No se te ocurra decir una palabra! ¿Qué? ¿Qué has...? ¡Venga! ¡Ando! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Hay sartos de arena por piernas! ¡Venga! ¡Ando! ¡Ando! ¿Qué es lo que quieres? Estás buscando problemas. Te diré una cosa. La guerra es muy divertida cuando no hay enemigo. Eres muy estúpido. Hasta para ser un troll. El reino de Wendell limita con todos los demás. No dejarán que caigas sin luchar. Los demás reinos enviarán tropas y acabarán aplastándote. Entonces los mataré a todos. No tengo miedo de nadie. Escúchame bien. Yo te daré todo lo que deseas. Pero deberás marcharte de Vintang. ¡Ahora! Vintang ya es nuestra. Tenemos el control de todas las aldeas a 20 millas de aquí. Y no pienso quedarme ahí. Pienso hacerme con la mitad del reino inmediatamente. ¿Tienes algo que decir a eso? No puedo creerlo. Es el carro de Akorn. Sí que lo es y está ahí también. Vamos, rápido. Tú mientras tanto trae al príncipe. Hola, Akorn. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Ah, Tony. Saliste de la cárcel. ¿Quién lo iba a decir? ¿Dónde está nuestro espejo? ¿Espejo? Nos pertenece. Pero es que era valioso. Pues... No, no vale nada. ¿Veniste desde tan lejos para... ...recuperar un espejo que no vale nada? Es un espejo mágico. Llegamos aquí a través de él y ahora estamos atrapados en este mundo. No hables, Virginia. Calla, mira, a ver. Mira, nosotros solo queremos volver a casa. No nos llevaremos el espejo, ¿vale? Solo lo usaremos para ir a casa y luego podrás hacer lo que quieras con él. Me conmueve mucho lo que dices. Pues, por favor, déjanos ir a casa. Pero es que ya no está en mis manos. Se lo cambié esta mañana a alguien de la aldea. Aún no hace ni media hora. ¿Lo cambiaste? ¿Y por qué cosa lo cambiaste? ¿Lo cambiaste? ¿Lobo? 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 ¿Acaso crees que puedes ignorarme? He cambiado. Ya no me encuentro bajo tu influencia. No puedes hacerme nada. Oh, te veras. Esta noche hay luna llena. Tu sangre ya está caliente. Eres un lobo. ¿Qué vas a hacer cuando sientas la llamada de la luna salvaje? ¿Qué les harás entonces a tus nuevos amigos? No creo que debamos ir a esa aldea. Pero Acorn dijo que ahí estaba el espejo. Un lobo seguía por su instinto y esto no me gusta. Esto es terreno de granjas y a los granjeros no les gustan los lobos. ¡Ya! ¡Paf! ¡No, señor! ¿Por qué no paramos a desayunar y lo pensamos mejor? Ya has desayunado. ¡Pues quiero desayunar otra vez! No eres mi madre para decirme cuándo puedo comer. ¿Por qué no me haces una lista con lo que puedo y no puedo hacer? Nosotros vamos a la aldea. Fin de la discusión. Tú haz lo que quieras. Virginia, por favor, perdóname. No tenía intención de ser tan grosero. Es que se acerca mi ciclo. Una vez al mes me vuelvo irracional y agresivo y solo me apetece pelear con todo el que se me acerca. Me resulta familia. Pero me controlaré. ¡Me podré controlar! Si tú, Virginia, me alejas de la tintación. Sabes, a veces yo también me pongo así, pero... ¡Oh! ¡Mira esas ovejas! ¡Caramba! ¡No debería estar permitido! Buenos días. Buenos días. Me llamo Sally Pip y soy una pastora. De eso no tengo la mínima duda. Vaya, qué brazos tan peludos y fuertes tienes. Si mi puerta no estuviera cerrada, me daría miedo que vinieras a mi casa y de un solo soplido lanzaras toda mi ropa por los aires. ¿Y dónde vives, Sally? Basta, vámonos. ¡Vaya, qué brazos! ¡No! 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 Bienvenidos todos al segundo día de la competición anual de la aldea Corderito. Hoy es un nuevo día y por tanto tenemos un nuevo concurso. Los mejores rábanos de la aldea. Señora Morris, estos rábanos son muy hermosos. Les daré nueve puntos sobre diez. Pero los rábanos de los kids, bueno que me aspen, han vuelto a hacerlo. No son de este mundo. Tengo que darles diez puntos de diez. Gordon Pip, el tendero, ven a recoger tu noveno premio de hoy. Maldición, los Pip han vuelto a ganar. Siempre son los mejores en todo. Damas y caballeros, dentro de una hora diré el nombre del ganador por el mejor queso de la aldea. Disculpe, ¿sabe quién está al mando aquí? Yo soy el tonto del pueblo y estoy a cargo del Pozo de los Deseos. ¿Llevamos imanes en los bolsillos? ¿Por qué traemos a la gente así? No lo sé. Ese perro es muy bonito. Me recuerda a alguna persona. ¿Para qué es eso? Es el regalo de la aldea al príncipe Wendell. Será su manto en la coronación. Espero que le guste. ¿No vais a pedir un deseo? Suele traer mala suerte pasar sin pedir un deseo. No hay que malgastar el dinero. No te hagas la remolona. Mi deseo lo va a cambiar todo. No funciona. Antes era un pozo mágico de los deseos. Y venían personajes de todo el mundo a bendecir cosas en él. Pero ahora está seco. Hace años que no fluye. Yo he dedicado mi vida entera... Aunque es fascinante su historia, nosotros andamos buscando un espejo. Es de este tamaño, negro. Y nos han dicho que alguien se lo compró al enano a Korn. Yo he dedicado mi vida entera a esperar junto a este pozo a que vuelva a llenarse. ¿Qué os parece eso, eh? Es inútil. Este hombre es un perfecto idiota. Ojalá fuera así. Pero mi padre... Sí que era un idiota de verdad. Yo soy medio idiota. Con la competición anual de la aldea está todo lleno. Pero pueden quedarse aquí si quieren. Estarán acostumbrados a sitios más lujosos, pero... Ah, apesta. No, está muy bien. Gracias. A propósito, ¿sabes si alguien ha comprado un espejo a un vendedor ambulante recientemente? Ah, deben hablar con el juez local. Compró muchas cosas a ese enano para repartirlas como premios en la competición. Lo encontrarán en la posada del camino. Y también tienen una comida magnífica. Bueno, no se imaginan lo rica que está. No, no, calambres. Tengo, tengo, tengo que acostarme. Necesito tumbarme inmediatamente. Necesito, quiero un correo. El más grande que haya, para acariciarlo y que me consuele. Si tienen las orejas muy largas, mejor. ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora mismo. Tienes mucha fiebre, descansa. Viéndolos así parecen muy inocentes, pero no lo son. Son bolitas de piel provocativas y burlonas. Solo tienes que mirar sus ojitos. Sabe exactamente lo que hace el muy caballo. Estás muy caliente. ¡Deja ya de mimarme tanto! Tú no eres mi madre. Deja de hacer de madre y de manosear a todo el mundo como si fueras una esposa enana y buenecita. ¡Fuera de aquí! ¡Déjame en paz! Oye, ¿se puede saber por qué le hablas así a mi hija? No pienso tolerar esa... ¡Lobo! 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 Vamos a ver qué ocurre. Tú quédate conmigo. Sí. ¡Lobo! 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 Vamos, vamos. ¡Que viene el lobo! Este es el sitio que buscamos. Bar B. Encargada, Barbara Pip. ¡Qué patata! ¿Has probado el puré? Es completamente increíble. Lo sé. Te lo dije. Mira la competición de mañana. Papá, mira. El espejo es uno de los premios. Concurso de cordero y pastora. Tenemos que hablar con el juez. Lo sé. Aquí tienen, queridos. Disculpe, ¿el juez está por aquí? El juez vendrá a cenar a las ocho en punto como de costumbre. Les he traído más verduritas bien hechas. Muy bien, sigue trayendo. Son increíbles. Y esta sidra, no me gusta la sidra y ya llevo cinco jarras. Esa sidra sale de las manzanas del joven Colin Pip. Y el cordero se encargó de criarlo mi hermano, Larry Pip. Todo lo que han comido procede de los Pip. Somos la mejor familia de granjeros de los nueve reinos, aunque esté mal el decirlo. Está en el derecho de decirlo. ¿Cuál es su secreto? Supongo que todo está en ser buenos, granjeros. ¡Habéis empezado sin mí, granujillas! ¡Hola! ¿Por qué no estás en la cama? ¿Cama? ¡No! ¡Me siento lleno de energía, pleno de vida! ¿Dónde está el conejo? ¿De qué conejo hablas? Del que te di para que lo acariciaras. Es una pena, pero ha debido escaparse. Veo que usted tiene un apetito de lobo. A propósito, amigos, acaba de entrar el juez si quieren hablar con él. Gracias. Gracias. Y como puede ver, señor, en cierto modo, se puede decir que ese espejo nos pertenece. Sí. No, de eso nada. Yo lo compré honradamente. compro muchas cosas todos los años. Para los premios de la aldea. Ah, bien. Verá, señoría, sé cómo funcionan estas cosas, así que... ¿Y si le entrego unas moneditas de oro? Soy un juez. No me gusta que la gente intente sobornarme. Oh, yo... Ni una palabra más o haré que los expulsen de la aldea. El mes de mayo será Cuando las ovejas salgan a balar Oh, la, la, oh, la, la Hola, 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 hola Usted es nuevo, ¿verdad? Sí. Verá, no consigo abrir estas jarras de leche. ¿Podría ayudarme, señor? Bueno, eh... Oiga, ¿cómo se llama? Lobosón. ¿Lobosón? Warren, lobosón. ¿Sabes que cumplo 18 años? Seguro que no adivines lo que va a posar esta noche. ¿Vas a bailar? ¿Qué es eso que sale por detrás de tus pantalones? Es... Sí, en la parte de atrás. Ay, y abajo se nota que hay un bulto. Bueno, debo irme ya. Creo que me he dejado una chuleta. Mientras yo pueda evitarlo, ningún forastero se mete con estas chingas. ¿Entendido? ¿Se puede saber qué hace por aquí, señor Lobosón? Bueno, yo... Vamos a llevarle atrás. Y se lo preguntaremos allí. Disculpen, ¿qué hacen ustedes con mi esposo? ¿Su esposo? Sí, hoy no se encuentra muy bien, así que me lo llevaré a casa. Gracias. Adiós. Adiós. Disculpe, Virginia. Oh, Virginia. Cuando has dicho que era tu esposo, me he puesto blando y duro al mismo tiempo. Solo lo he dicho para quitarte de en medio, así que vámonos ya. Mi Virginia, me siento tan vivo que puedo ver en millas y millas a la redonda. Mira la luna. No te dan ganas de aullar. De emoción. No muchas. Mi mamá estaba obsesionada con la luna. Nos sacaba a todos a verla, cuando éramos cachorritos todavía. Oh, la pastora era fea y gorda, pero los corderitos tan bonitos. La luna me da hambre de todo. Es hora de dormir. Buenas noches. Nos veremos mañana. Qué bueno estaba todo. Y la sidra es increíble. He bebido jarras enteras. Oye, ¿quieres ir a dar un paseo? Bueno, sí, tienes razón. Me siento culpable por lo que te sucedió. Sí, pero así como te metí en este lío, seré yo quien te saque de él. ¿Vale? Pues ya está. Venga, voy a salir en silencio. Me despido. Venga. Cuidado. Espérame aquí. A ver, ¿dónde está la chica del cumpleaños? ¿Por qué crees que todo lo que hacen los pips sabe tan bien, Sally Pastora? En realidad, no lo sé. Antes era porque había un pozo mágico en la aldea, pero el pozo está seco. Todo el mundo lo sabe. Así que lo saben. Así que lo saben. Bien. Ahora que tienes 18 años, te contaré el secreto de familia. Adelante, muchachos. La razón de que ya no hay agua mágica en el pozo de la aldea es porque mi hermano y yo desviamos el caundal, Sally Pip. Hace 40 años. Los pips tienen ahora toda la magia. Ahora echemos un vistazo a tu cordero. Es horrible, ¿verdad? No lo imagino ganando contigo el concurso de belleza de la pastora. ¿Qué quieres lavar en las aguas mágicas? Llena a este cordero con tu vida y tu belleza. ¡Will, es fascinante! No se te ocurra decir ni una palabra a nadie. No te corto la garganta, nieta o no nieta. ¿Tienes idea de cómo me pones? No conocerás un amor como el mío. Soy tu compañero de por vida. Lobo, ni siquiera sabes lo que dices. Sé que estoy... ¡Oh, con que tú sabes, ¿no? Tú lo sabes todo. Eres la señorita perfecta que levanta la mano y puede responder a todas las preguntas, pero no sabes nada. Tú finges vivir, Virginia, pero haces de todo salvo vivir de verdad. ¡Me estás volviendo loco! ¡Deja de gritarme! ¡No te lo consiento! Y ahora vete a la cama o... ¡Vamos! ¿O qué? ¿Vas a gritar? Eso es lo que hace la gente cuando ve al lobo. Gritan, gritan y gritan. ¿Qué vas a hacer? ¿Clavármela? Eso es lo que hace todo el mundo cuando hay un lobo cerca. ¡Clavan y apuñalan y hacen fuego! ¡Quemaron a mis padres! ¡Oh, sí! La buena gente de los simpáticos granjeros. Hicieron un gran fuego y quemaron a mis padres. ¡Eh! Nunca adivinaríais lo que he averiguado. Sé por qué los Pip ganan siempre. ¿Tiene mejor pinta? ¡Bonito lío! ¡Bonito lío! ¡Bonito lío! ¡Ahora te odia! ¡Te odia! ¡Porque eres un animal! ¡Ay! ¡Lo tienes bien merecido! ¡Porque eres un animal! ¡Un animal! ¡Un horrible animal! ¡Animal! ¿Quiénes son tus compañeros? No pienso decirte nada en absoluto de ella. ¿Ella? ¿Cómo es ella? ¿Es sabrosa? ¡Eres un diablo! ¡Aléjate de mí! Mira la luna. Y luego dime lo que te gustaría hacerle a ella. Y deja salir al lobo. ¿Qué te parece? ¡Eh! No lo espantes. Me ha llevado tres horas atraparlo. ¿Por qué has robado un cordero? Para el concurso. El concurso de belleza del cordero y la pastora. Sí, 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 sí. Si no, ¿cómo conseguiremos el espejo? Yo no soy pastora. Soy una camarera. No entiendo nada de ovejas. Ni falta que hace. Eso es lo mejor de mi plan. Pues este cordero apesta. No ganará nada. Parece estar a punto de morirse. Pero no lo parecerá cuando haya bajado al pozo mágico de los deseos. Tú empiezas a hacerte un traje y yo iré a darle un baño. ¿Un traje? Bueno, sí, sí. Mira, nadie sabrá que antes eran unas cortinas. Tú date prisa y vigila al príncipe. Hola. ¿Cómo te encuentras? Pues no muy bien. Estoy muy confuso en este momento. Tengo que combatir lo que soy. Ni siquiera recuerdo lo que he hecho. Será mejor que me haces. Así no puedo escapar. ¿Pero por qué me pides que...? ¡Bátame e impídeme escapar! ¿Qué parte es la que no entiendes? Está bien. ¡Bátame bien! ¡Bátame bien! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Si quisiera, podría soltarme. ¡Más fuerte! ¿Qué es lo peor que has tenido que hacer? ¡Bátame bien! ¡O te deporaré! ¡Lobo! 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 ¡Mata a la chica! ¡No! ¡No! ¡Tráeme al perro! ¡Hazlo! ¡No! 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 Debido a la horrible masacre de gallinas de esta mañana Nos vemos obligados a adelantar el concurso de la bella pastora Y los premios son un trofeo y este precioso espejo antiguo Mira, 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 mira Hola, ¿cómo te atreves a venir? No eres de aquí Estúpida Goblin, ni se te ocurra concursar Concursantes Espera, espera, espera Bueno Vamos a hacerlo bien ¿Qué es lo que quieres lavar en las aguas mágicas? Lo mismo que hiciste para los Pip, un cordero hermoso Es la hora del pozo de la suerte Hoy tenemos... Tres concursantes Santo cielo Bueno, yo digo que cuantos más mejor ¿Pero dónde está su cordero, señorita? Está en camino No tiene cordero Sí que lo tengo, está... Está en el aprisco Bueno, pues ve a buscarlo Y espero que sea bonito, tendré que descalificarte Antes de empezar el concurso Pediré a todas las participantes, como es costumbre de siglos Que canten su canción de ovejas favorita Joven Mary Remley, ¿quieres empezar tú? ¡Adiós! Buena ovejita ¿Qué me vas a dar? Tres concursantes ¡Eh, eh, eh! ¡Papá! ¿Qué diablos es eso? ¡Ja, ja, ja! Es un cordero que ganará un espejo ¡Oh, Dios mío! Papá, ¿qué canciones de ovejas te sabes? ¡Eh, ovejita! Esa ya le están cantando No se me ocurre ninguna más Elige una canción Y le metes la palabra oveja No puedo hacerlo Es imposible que pueda ganar esto ¡Virgenia! Escucha a tu padre Si quieres volver a casa alguna vez Debes hacer lo que sea para ganar el concurso ¡Ah! El pequeño Bob Peep Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas Y tendrán a casa Moviendo los rabos detrás ¡Eh! ¡Eh! Y ahora la concursante número tres ¡Oh, Dios mío! Eres un cordero Que bala con fuerza Jugando en los campos Serás un gran carnero Tienes lana en la cara Eres un descarado Moviendo la lana Por todo el estado Pero cantándote esquila ¡Veremos! ¡Cantad! ¡Cantad! Eres un cordero Que bala con fuerza Jugando en los campos Serás un gran carnero Tienes lana en la cara Eres un descarado Moviendo la lana Por todo el estado ¡Te esquilaremos! ¡Cantad! ¡Te esquilaremos! ¡Tienes que controlarlo! ¡Es hora de matar! ¡Es hora de matar! ¡Es lo que pasa! ¡Bonito día! ¡Sin nada que hacer! ¡No! 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 Estoy sereno Sereno y tranquilo Estoy muy Muy sereno Estoy muy sereno Y abriento Tres hermosas muchachas Y tres hermosos corderos Es el concurso más difícil Que he tenido que puntuar Le doy a Mary Ocho puntos de diez Y un bien ganado Tercer puesto Estos dos corderos Son muy hermosos ¿Cómo tomar una decisión? Tengo que darle a Sally Pip Diez puntos de diez ¡Esto no he acabado! Pero también tengo que darle a Virginia ¡Uy! Diez puntos de diez No puede haber empate Tiene que ganar solamente una Tengo que ganar Yo los Pip Siempre ganan Quédate tú con el trofeo Y yo con el espejo ¡Los dos son míos! Ay, ya no tendrían que haberla dejado concursar No es justo Me gustaría saber ¿Por qué le da diez puntos? ¡A una polastera! Es una tramposa Denle el premio a mi chica ¡Atrás! ¡Atrás he dicho! Escuchad Esto Es un concurso de pastoras Tenemos preparada una carrera de obstáculos De modo que la que guíe a su cordero al redil en el tiempo más corto será la ganadora Usando solo órdenes y perros pastores ¿Os parece eso justo? Sí, está bien No, yo no tengo un perro pastor Supongo que entonces ganaré yo Maldición ¿De dónde voy a sacar yo un perro pastor? Disculpa No me hables, por favor Estoy pensando ¿Tú tienes un perro? Yo no tengo Ese perro Verás No sé si lo has notado Pero ese perro Claro Eres un verdadero genio Retrásalo Retrásalo El pozo mágico de los deseos Por favor usa tu Bueno, tu agua mágica para devolver la vida a Este pobre perro atrapado en Un cuerpo de oro Oh no, otra vez tú Las chicas colocadas a este lado de la aldea Solo podrán usar su habilidad de pastoras con su perro ¿Estás lista, Sally? ¡Empieza! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, muévete! ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, perro idiota! ¡Muévete! ¡Y ya van treinta! Que haya funcionado Dios, por favor Que me salga algo bien hoy ¡Oh no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos, perro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El rotil está cerrado Lo has hecho en un tiempo espléndido de ¡85! ¡Vamos, vamos! Príncipe, vamos, vamos Venga, perrito Oh, mira, mira Príncipe, príncipe ¡Cógelo! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bienvenido de nuevo, príncipe! ¡Ay! ¡Te lo has ganado! ¡Oh, por qué me convertiste en oro Yo no quería Fue un acalorado momento Yo quería protegerte de los trolls ¡Ay! Eres la ayuda de cámara más inepto que he tenido nunca Eres un completo imbécil ¿Lo sabías? Escúchalo, asumo Necesito tu ayuda urgentemente ¡El tiempo empieza ya! ¡Vamos, ovejita! ¡Vamos, ovejita! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, ovejita! ¡Vamos, ovejita! ¡Ven aquí! ¡Oveja! ¡Ovejita bonita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ya van treinta! ¡Venga, ovejita! ¡Vamos! ¡Venga, rápido! ¡Anda, ovejita! ¡Vamos! No, mala suerte ¿Qué se le va a hacer? ¿Sally? ¿Es la ganadora? ¡Estamos rozando los cincuenta! ¡Vamos allá, Rosita! ¡Deprisa! ¡Eso es! ¡Date prisa! ¡Cordero estúpido! ¡Pero! ¿De dónde salió ese perro? ¡Corre, príncipe! ¡Corre! ¡Date prisa o te muero! ¡Y ya van setenta! ¡Entra en ese redil! ¡Qué asqueroso danudo saltarín! ¡Ivan ochenta y uno! ¡El jardín está cerrado! ¡Tres! ¡Virginia es la pastora ganadora de este año! ¡No! 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 ¡No has estado fantástica! ¡Ven a recoger tu premio, muchacha! ¡No! 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 Me has mentido, Will! Tú dijiste que no podía perder. Esa bruja ha debido descubrir nuestro pozo de algún modo. Es la única explicación. ¡No! 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 ¡No ha conseguido ponerme en ridículo delante de toda la aldea! ¡No te juro que me los vas a pagar, Will! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué no muestra nuestro mundo? No lo sé. Hablaba con el príncipe. Porque no está encendido. ¿Habrá un botón secreto en alguna parte? Dice que puede que no esté encendido. ¿Cómo entraste en él la primera vez? Me caí encima. No tiene que ser difícil de encontrar. ¿Qué es esto? ¿Es Central Park? Eso es World Van Rink. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Sally Pip ha sido asesinada! ¿Qué? ¡Lobo! 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 ¡Mato! ¿Qué os sucede? ¡Majestad! Espejo, espejo, busca un espejo ¡Traed un espejo! ¡Ida a buscarlo! Este hombre es idiota Me está causando muchos problemas ¿Qué mataré? ¿Me oyes? La próxima vez que te vea te mataré Haz que cese el fuego inmediatamente O te derrotarán y perderemos este reino ¿Me has entendido? Me apoderaré del reino Y luego iré por ti, Certamandita Observad el último avance del rey troll Está apoderándose del reino Parece una plaga horrible Pero no creo que los trolls sean tan fuertes Como para apoderarse de todo el reino ¿Y quién se lo va a impedir? Si nadie se atreve a decirlo, yo lo diré ¿Dónde está Wendell en momentos tan necesarios? ¿Dónde está? Estaba dispuesto a realizar actos de valor preparados Para él antes de su coronación Y ahora que hay una crisis de verdad ¡Desaparece! No es... No es digno de subir al trono Escribe eso Anótalo ¡Anótalo! Señores, perdonadme Tengo noticias terribles ¿De qué se trata? El caballo del Vizcóndelas Que ha vuelto del gran bosque Sin ginece Caballeros, se nos acaban las opciones Tenemos que aceptar ayuda militar del primero y noveno reino Para proteger a nuestro pueblo El precio de esa ayuda, sin embargo, es muy alto El cuarto reino se dividirá en cuartos Y será dirigido por un consejo de los nueve reinos A perpetuidad Y Wendell perderá así toda oportunidad de poder subir al trono ¡No! ¡No! No puedo aceptar eso Llevo más de tres años y medio preparando esta coronación Olvidaos ya de la coronación, los Ruppers Tenemos que renunciar a la soberanía O perderlo todo ¡Quemata al lobo! ¡Quemata al lobo! ¡Quemata al lobo! ¡A la uguera con él! ¡Quemata al lobo! ¡Quemata al lobo! Virginia, ha habido un terrible error Mira, lobo Nos vamos a casa Virginia, no hagas eso Oye, nuestro sitio no está aquí No Y el lío en el que te has metido no tiene nada que ver con nosotros Por favor, no llores Yo... Oye, nada de lo que dijiste me hará cambiar de idea Esa es mi casa, príncipe Bueno, pero no es la mía, Tony Y tú no puedes pensar en irte a casa mientras seas mi ayuda de camarada A ver, vamos a aclarar una cosa, Alteza Perruna Yo no soy tu criado ¿Ya se lo has dicho? Sí Más o menos ¿Más o menos? Más o menos he dicho que le defendería Virginia, pero... No creo que haya matado a nadie Eso es lo que tú quieres creer Hay una chica muerta ahí fuera y podrías haber sido tú Es un lobo, eso es lo que hacen los lobos Es la primera cosa inteligente que has dicho, Anthony Mira, tenemos el espejo, podemos marcharnos cuando queramos Ah, bien, pues vámonos ahora mismo, antes de que nos conviertan en cerdos gigantes O nos aplasten los goblins Cualquier cosa es posible en esta casa de locos Pues no iré a ninguna parte hasta que le haya echado una mano ¿Cómo? Ayúdame a esconder esto debajo de la paja de ese carro Antes no eras tan obstinada, ¿sabes? Eso te lo ha enseñado él Alguien tenía que enseñarme algo ¿Qué te has puesto? No había otra cosa Debo hacerlo Virginia, tú no sabes nada de las leyes de por aquí Pero, ¿qué digo? No sabes nada de ninguna ley Yo debería defenderle Disculpa, ¿quién te salvó de las multas? ¿Quién cambió la hora del parquímetro roto? Pero este es un caso de asesinato La justicia es universal Es inútil, no valgo nada Hemos perdido ya a mi cremosa abogada Seguro que este pueblo ya está en mi contra Eso es justamente lo que no quiero oír Pensamientos negativos Se puede convencer a cualquier jurado Solo necesitas Oh, Dios mío Todos en pie para recibir al honorable juez No me causa placer Condenar a este lobo a muerte Por el terrible crimen que ha cometido Protesto, señoría No hemos oído ninguna prueba aún Tienes razón Pero que sea rápido No se ande por las ramas Damas y caballeros del jurado Ovejas Y carneros Verán, antes de que abandonen hoy esta sala No solo habré demostrado La inocencia de mi cliente Más allá de toda duda razonable Aúf Sino también desenmascarado Al verdadero asesino Una taza de té con limón Y una rebanada del pastel de jengibre De Ross y Pip Gracias Mirad al pobre hombre Que hay ante vosotros ¿Es un lobo? No Pero sí Es un forastero Y forastero equivale al lobo Y lobo equivale a asesino ¿No es así como lo ves? Muy bien argumentado Ahora pasemos a la sentencia Señoría Solo acabo de empezar Quiero llamar a mi primer testigo Wilfred Pip Usted vio a mi cliente Huir de la escena del crimen ¿No es así? Tan claro como la luz del día ¡Era él! ¡Era él! ¡Era él! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¿Podría usted leer esto? Claro que sí Aquí dice Prohibido el paso según el... Gracias Me pregunto, señor Pip Si podría leerlo ahora A la misma distancia La que dice que vio claramente Huir a mi cliente De la escena del crimen Según la norma del consejo De la aldea Corderito Número 414B Y la ley 21A No hay más preguntas Gracias Vaya vista que tiene el viejo Tenemos que hacer algo Para ayudarle Es un lobo ¿Qué esperabas? Solo ha hecho lo que yo sabía Desde el principio Pero Virginia cree en él Y yo creo en Virginia No lograrás convencerme Para que le ayude ¿Quieres comer esta noche? Señorita Pip ¿Cuál es su profesión? Pues soy una pastora Así que pastora O tal vez una seductora Una pastora Soy una buena chica Ese lobo Se aproximó a nosotras E intentó Tocarnos Nos enseñó su rabo Oh, eso no es cierto Me provocaron ellas ¿Me provocaron a qué? Provo, 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 provo Provocaron a nada Pero sí que lo intentaron Señorita Pip Señorita Pip Yo digo Que usted y Sally Pip Eran las pastoras más vacilonas de la aldea ¿Está usted insinuando Que a una chica inocente de esta aldea Podría besar a un hombre antes de casarse? Bueno, algo más que eso, señoría No ponga a prueba mi paciencia Me falta un tanto así Para mandar que la arrojen a la hoguera Con ese lobo asesino y asqueroso ¿Y ahora qué es lo que hueles? Tu olor corporal Todavía no lo has intentado Mira a ver qué hueles ¿Por qué no te pones tú a cuatro patas A ver lo que hueles? En el suelo lo que suele haber son pies y excrementos ¿No se te había ocurrido? ¿No captar un olor? Hay cientos de olores Sí, pero solo... Bueno, solo un gran príncipe cazador como tú Podría distinguir ese... Olor especial que buscamos Pues sí, ¿lo tienes? Vamos Resumiendo ¿Cómo describirías a Sally Pip? Protesto, señoría ¿Sally? Muy guapa Lenta, simpática Un pajarito muy delicado y sabroso ¿Tanto como para comérsela? ¡Oh, sí! No No, no quería decir eso Ella se lo buscó ¿Es eso lo que querías decir? Lo estaba pidiendo a gritos ¡Llévate al huerto! Ella se moría por ello Oh, no, 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 no Quiero decir que algunas chicas son muy provocativas Y saben que un lobo Bueno, es... Es como enseñarle un filete a un hombre hambriento ¿Es lo que querías decir? Oh, no Tampoco quería decir eso Estoy tergiversando todo lo que... Parece una fuerte tensión postmenstrual, señoría ¿El postmenstrual? Pues claro, eso mismo La noche anterior al asesinato Hubo un homicidio múltiple en un gallinero Que acabó con la vida de diez gallinas ¿Tú, algo que ver contigo? No, señor ¿Tú no mataste a esas gallinas? No, señor ¿No te acercaste al gallinero? Por supuesto que no, señor ¿Y cómo explicas esto? Es un trozo de tu camisa Que encontraron en el interior del gallinero de los pibos ¡A las gallinas! A ver Eh, sí Sí Admito que me comí todas las gallinas ¿Y luego mataste a Sally, Pip? Oh, un par de defectillos no me convierten en un asesino Tomé gallina para cenar, lo admito Pero no toqué a ninguna chica, lo juro ¿Y por qué has mentido? Sí, eso, ¿por qué has mentido? Porque si decía que sí a lo de las gallinas Todos pensarían que también me comía a la chica Pues eso es exactamente lo que pensamos Pero yo no lo hice Escucha, yo no lo hice, Virginia Pues claro que no lo hice Yo no lo hice Claro que no lo hice ¡Claro que no lo hice! ¡Claro que no lo hice! Pero si él no mató a Sally, Pip Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Me pregunto a mí misma A mí misma ¿Mí misma? Porque Ha llegado el momento De que señalemos ya con el dedo Al verdadero asesino Porque Porque Anoche Había otro hombre andando por ahí Disfrazado de lobo El hombre de la máscara del lobo Es el verdadero asesino Y ese asesino asqueroso Es el que debería estar ahora En el estrado de los testigos El honor de representar El papel del lobo En la feria anual Ha recaído siempre Sobre un miembro impecable De nuestra sociedad Me da igual Traigan a esa escoria aquí Déjeme que lo interrogué Y le garantizo Que encontraremos al asesino Y cuando me ofrecieron Ese honor a mí La semana pasada Fue un gran placer Aceptar Lo siento terriblemente Señoría El granero de los Pibs Espera, para Acércate Acércate Ella ha estado aquí Antes y además Se lo del pozo Ella venía de aquí Estuvo aquí justo antes De que la mataran Yo la vuelo aquí Está bien Miembros del jurado Ya han oído las pruebas La mayoría bastante ridículas Menudo pájaro Los que crean que es inocente Que entren en el redil de la izquierda Y los que sepan que es culpable Vayan al redil de la derecha Que el redil de la derecha Está lleno de comida Está lleno de comida Esa guitarra tenía razón Una chica muerta Un lompo achicharrado ¿Y qué cambia que la chica saliera de aquí? No sé lo que esperas encontrar El pozo Alguien ha destruido el pozo mágico ¿Quién haría? Estoy captando un olor nuevo Creo que aquí hay algo importante Tras un veredicto unánime Yo te declaro culpable de un asesinato odioso No, no Ni te condeno a que te quemen en la hoguera Lo haremos inmediatamente antes Del concurso de la calabaza maravillosa No, no es una sentencia justa, señoría No es justo ¡Lobo! ¡No! ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! ¡Por favor! ¡No! ¡No lo hagáis! ¡Esperad un momento! ¡Esperad! ¡No podéis hacer esto! ¡No ha tenido un juicio justo! Virginia Quiero que guardes un buen recuerdo de mí Por favor, siempre Me parece muy justo que lo haga la familia ¡Yo lo quemaré! ¡No! ¡Esperen! ¡Alto! 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 ¡Lobo no mató a Sally Pip! ¡Y puedo probarlo! ¡No puede decir lo que quiera! ¡No! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡La familia Pip! ¡Lleva años haciendo trampas! ¡Oh, qué bien es! ¡Hontería! Tenían un pozo mágico para ellos E impedían que los demás Cogierais parte del agua Cuando Sally Pip perdió el concurso Rompió el pozo, ¿verdad, Wilf? Tú descubriste lo que había hecho Luego la seguiste hasta el campo Y la mataste, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando Los Pip no tenemos ningún pozo mágico ¿Por qué creéis que ganan los concursos todos los años? ¿Por qué creéis que su comida es mucho mejor que la vuestra? ¡Porque caminamos muy bien! ¡Los Pip nos habéis engañado durante años! ¿Dónde están las pruebas de todo eso? ¡Prueba que yo maté a Sally! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pruebalo! ¡Pruébalo! ¿Y tu abrigo, Wilfred? Me refiero al abrigo que llevabas anoche ¿Qué es eso? ¡Dile el abrigo de Wilf! ¡Está lleno de sangre! ¡Eso es sangre! ¡Señor Morris! ¡Pobre Sally! Ella gritaba lobo para que fueran en su ayuda Porque si hubiera gritado ¡Wilf! ¡Wilf! ¡Nadie habría ido! ¡Ella destruyó el pozo! ¡Esa sucianía! ¡Destruyó toda la magia! ¡No es posible! ¡Muertaste a nuestra pequeña Sally! ¡Voy a matar a viejo repugnante! ¡Maldito rea! ¡Pero vamos, conmigo! ¡Vamos por allá! ¡Oh, mis tres amigos! ¡Cómo os lo podré agradecer! ¡Me habéis salvado la piel! ¡Oh, y gracias viejo! ¡Te debo un hueso muy grande! ¡A mí me asquea que aún sigas con nosotros! ¡Me das náuseas! ¿O qué te salvaría la vida? ¡Así que a partir de ahora seremos amigos para siempre! ¡Y en cuanto a ti, Virginia, en la sala estuviste dramática! Bueno, ¿ya estás curado? ¡Oh, por completo vuelvo a ser yo! ¡No me acuerdo de gran cosa si quieres que te diga la verdad! ¡Pero sí recuerdo que Tony y tú arriesgasteis vuestras vidas por mí! ¡Por algo increíble tan dramático! ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado al carro? ¿Y nuestro espejo? ¡Oh! ¡Mi hijo John! Se ha llevado a los cerdos al mercado. Ha salido hace un par de horas. ¡Oh! ¿Por dónde y hasta dónde? Bueno, no es un viaje que os recomiende hacer a pie. ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Siempre! ¡Sí, aburre, sí! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¿Habéis disfrutado de vuestra estancia en nuestra aldea? No exactamente. Ojalá me acordara de a quién me recuerde a ese perro. Permíteme una pista. Al príncipe Wendel, vuestro gobernante. Al príncipe Wendel... No digas tonterías. No. Me recuerda a un cachorro que conocí que se llamaba señor Pulgas. Oh, espléndido señor Pulgas. Anthony, podemos salir de esta aldea. Con un idiota en el grupo. Basta y sobra. Por favor. ¿No vais a pedir antes un deseo? Pídelo tú por nosotros. Adiós. Vaya, yo diría que vuelve a haber agua en nuestro pozo. ¡Qué bien! ¡Venid todos! ¡Venid todos! ¡Ha vuelto el agua! ¡Hazte a ti mismo estas preguntas! ¿Sueles ocultar a menudo tus sentimientos? ¿Tienes la impresión de que haces todo lo que haces pensando en los demás y te da rabia? Todos los días me convierto en un hombre nuevo y mejor en todos los sentidos. Voy por la última página del último capítulo de mi último libro. Ahora comprendo del todo a las mujeres. ¡De arriba a abajo! He perfeccionado la técnica de no estar mirándola todo el tiempo. Es muy difícil, pero creo que lo he conseguido. Hago caso a mis sentimientos y estoy en armonía conmigo mismo. Espera, que todavía no he terminado esa página. Vuelve atrás, anda. He conseguido evitar que me cuelgue la lengua cuando ella me excita. Me he transformado en un hombre nuevo. Y pronto será mía. ¿Cómo casarte con la chica de tus sueños? ¿Dónde estamos exactamente? Hemos entrado en la ciudad más romántica de los nueve reinos. La ciudad de los besos, donde todo el mundo se enamora. El destino nos ha guiado hasta aquí. Sigue soñando. Ya lo verás. No hemos venido aquí por eso, sino por el espejo. Recuérdalo. Hola, os llevo buscando todo el día. Veo a Mori Fortuna viajando en vuestra dirección. Oh, ya me veo cortando la tarta. ¿Qué? Mucho amor y mucha riqueza un poco antes de que termine la noche. Ay, ¿quién se lleva la pasta? Tu aura está un poco nublada, pero si me das unas monedas... El viejo truco de la aura nublada. ¿Qué vas a hacer? Es que a ti te conmueve todo. Sí, conmovedora, suave, cremosa y sensual. Ahora, si miráis por allí, puede que encontréis lo que andáis buscando. Adiós. Espera, mira, ahí está el carro de los cerdos, el que tenía el espejo. Era ese, ¿verdad? ¿Cómo lo sabía ella? Vamos, 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 hay que encontrarlo. Esto es suyo y nuestro espejo. Yo no sabía que fuera suyo, ¿cómo lo iba a ser? El hombre estaba lleno de escritorio. ¡Conteste, ¿dónde está? No lo sé, no estoy seguro. ¿Qué? Un hombre me dio cinco monedas esta mañana. ¿Cinco monedas? ¿Qué hombre? No sé. Pasaba con una carretilla llena de baratijas. Vendría del mercado de antigüedades. ¿Baratijas? Ahora nunca lo encontrarás, Anthony. No vamos a... Este sitio está lleno de cosas viejas. Será mejor que se separen. Sí. Aunque es una lástima que no tengan tiempo para el amor. ¿Cómo? Baratijas. 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 ¿Sabes lo que te digo? Que tu problema es que no has tenido que trabajar en toda tu vida. ¿Qué sabes tú de los sufrimientos de la realeza? Tú parecías ser una especie de limpiacosas en tu mundo. Sí, 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 sí. ¿Y qué tiene eso de malo? No hay nada vergonzoso en limpiar. Y además una vez tuve dinero. Fui rico. ¿Tú? ¿Rico? Sí, sí. Tenía un buen negocio de plásticos. A los 21 años ganaba 55 de los grandes al año. A ver si lo adivino. Lo perdiste tú. No, es que... Me confié demasiado. Invertí todo mi dinero en una idea que no salió bien. ¿Y qué idea era? Castillos hinchables. Teníamos el de Robin y Marian, el del bufón alegre, el castillo encantado. Teníamos el saltador del vaquero y el indio, uno de los más populares. Y el saltador zigzag, nuestro lema era, pon un salto en tu vida. Ay, por favor, calla, Anthony. Ay, no. No puede ser. Los trolls. No es una obra muy atractiva, lo admito, pero está llena de vitalidad y movimiento. Furia congelada. ¿Acaso le gusta? Ni siquiera un poco. Lo que sí ando buscando es un espejo. Es de mi altura, negro. Creo que hemos recibido un montón de chatarra. Está ahí dentro. Lobo, ¿de verdad crees que encontraremos el espejo aquí? Creo que deberíamos volver a la ciudad. ¿Recuerdas la historia de Blancanieves cuando probó la manzana envenenada y pensaron que estaba muerta? Pues los siete enanitos la trajeron aquí y la metieron en un ataúd de cristal con la esperanza de que algo pudiera devolverla a la vida. ¿A esta ciudad? A la cima de esta misma colina. La abuela del príncipe. Dios mío, mira. ¿Ese es el auténtico ataúd de cristal? No sé lo que es, pero me siento muy bien. Eso es lógico. Todo el mundo se siente así en la ciudad de los besos. Disculpe, disculpe. ¡Es este! ¡Aquí está! ¡Es este! ¡Es este! ¡Shh! ¡No llames la atención! Mira esto. Espejo de origen desconocido. Valor de 10 a 15 monedas de oro. Es un precio muy bajo. Nadie sabe lo que es. No lo enciendas aquí, tonto. O lo verá todo el mundo. Bueno, bueno. ¿Qué le parece? ¿Qué? ¿Esto? La verdad, yo no perdería el tiempo. No es más que una chatarra. Al principio pensé que era una reproducción. Última época del emperador, como mucho, pero me parece que es más antiguo que eso. ¿Qué digo? ¡Mucho más antiguo! Tal vez primera época de Cenicienta. Y eso ya lo hace muy especial. Bien. Así que Doña Blanca se pasa años aquí tumbada y todos piensan que está muerta. Cierra los ojos. Respira más despacio hasta que tu pecho apenas se mueva. Eso es. Y este aquí, que llegan muchos hombres guapos para intentar resucitarla, pero... ...ninguno la merecía. ¿Me comprendes? Pero un día, cuando nadie lo esperaba, un príncipe guapísimo pasa por aquí. Se para y piensa... ¡Oh! ¡Qué chica tan linda! ¡Qué maravilla de mujer! Pero ella está congelada, fría. Responde a todas sus llamadas con una actitud inamovible. Y él se da cuenta... ...de que el único modo... ...de derretir a esta reina de hielo... ...es insuflar vida en sus suaves... ...y cremosos labios... ...con un... ...beso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Dejad de hacer el payaso! ¡El espejo! Lo he encontrado. Estaba aquí, sí. Estaba aquí. Pero ya no está. Oiga, espere. El espejo... ...el espejo que había aquí, ¿dónde está? Oh, ¿se refiere al espejo mágico? Oh, menudo hallazgo. Estamos todos muy emocionados con eso. Está ahí dentro. Vale, está dentro. Espejo mágico primera cenecienta. ¿Ahora piden 5.000? Nunca reuniremos tanto. Anthony, todo es un lío terrible. Mira lo que ponía ahí. La deshonra de Wendell. Han anulado mi coronación. Y a ti solo te preocupa conseguir 5.000 Wendells... ...para recuperar ese estúpido espejo. ¿Cuánto tenemos en total? Solo 30 Wendells de oro. ¿Cómo vamos a convertir 30 monedas en 5.000 antes de mañana por la mañana? Damelas. Todas, vamos. Venga, tengo una idea. Vamos. Espero que esto pueda salvar mi coronación. Créeme, creedme. Es una de mis mejores ideas. Por aquí, por aquí. Este es el sitio. Te recuerdo que todas tus ideas han sido hasta el momento un fracaso absoluto. Bueno, mirad. Prestad atención. Hay 10 monedas para cada uno, ¿vale? Uno de nosotros tiene que ganar una fortuna antes del amanecer. Toma, 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 toma. Muy bien. Y yo le echo algo al principio. Ah, no, no, no. Dile que me niego. Esto es humillante. Dice que le gusta mucho. Todo ayuda. Perro de la suerte, dale la mitad de lo que ganes. Lo encontramos así hace cinco minutos. No quiere bajar. Si te acercas a mí, te juro que saltaré. Saltaré y luego te arrepentirás. Estropearé tus planes. ¿Qué es lo que pretendes conseguir con esto? Me niego a ser un hombre. No quiero seguir disimulando. Insisto en ser un perro. ¿Por alguna razón en particular? Bueno, a ver, ¿cómo voy a acariciarme a mí mismo? ¿Y cómo voy a echarme de menos como he hecho de menos a mi amo? Por encima de todo, exijo ser un perro feliz. Bueno, ya has dicho lo que querías. Ahora, por favor, permite que hable yo. No hay ningún amo aquí. Solamente hay un ama. No lo olvides, Chuchito. Tienes una clase de equitación. Hagan sus apuestas, por favor. Disculpe, señorita. ¿Cuál es la ganancia máxima posible si apuesto un Wendell de oro? Verás, señor. Será mejor que apueste al gran bote del conejo Jack a 10.000 por uno. Sí. Pero solo ha salido una vez de momento. No, ese es el juego que me interesa. Subo a 20. Me río de sus 20. Subo a 50. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Lobo ganará el bote y así Virginia le querrá aún más. Pero si Lobo gana, Virginia comprará el espejo y regresará a su casa. No es justo. 160. Mala suerte, señor. Oh, gracias. Vamos a ver. Otro. Hable. ¿Acaso tiene... el señor Boone el panadero? Vea esto y échese a llorar, amigo. Mire mis familias felices. A los perros no les gustan los caballos, pero a los príncipes sí. No puedo. Arriba, señor. No puedo. Vamos, arriba. Venga. Eso es. Muy bien. Despacito. Ahora, arriba. Ya está. Ahora, colóquese. Colóquese. El caballo no se moverá hasta que le dé la orden. Pégale. ¿Sí? ¡Ay! 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 ¡Majestad, el príncipe ha escapado! Ha salido mal. Todo ha salido mal. Todo mi gran plan. ¡Majestad, el príncipe ha escapado! ¡Majestad, el príncipe ha escapado! ¡Majestad, el príncipe ha escapado! ¡Majestad! ¡Ansío, ansío que me guíéis! El rey troll está descontrolado El perro desapareció Y el príncipe ha escapado Por favor Tenéis que ayudarme Mata al rey troll ¿Pero cómo? Es muy fuerte Lo protege todo un ejército ¿Cómo maté yo a Blancanieves? Los métodos antiguos son los mejores ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Qué ocurre? Ven a verlo, mamá ¿Ver qué? Hay un hombre con nuestro Robert ¿Cómo que hay un hombre con...? ¡Mira! Por las frutas del bosque Es su alteza real Nunca he visto a nadie alegrarse tanto de perder Bueno, ¿ha estado enamorada alguna vez, señorita? Solo una vez, señor De un caballero andante Pero estaba casado ¡Qué lástima! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha ganado el bote del conejo Jack! ¡Oh, no! ¡Felicidades, señor! ¡Diez mil monedas de oro! Puede pasarse por el mostrador para recoger sus ganancias ¡Ya, ya, ya! ¡Depresionarme! Se acabó, lo he perdido todo ¿Cómo vas tú? Pues, regolín, regular ¿Y a ti cómo te va? Ya te lo he dicho, lo he perdido todo Ya, sí, claro Yo también Vamos a tomar el aire Un balcón muy bonito, ya lo creo Aquí se puede respirar Nunca podré volver a casa Me quedaría aquí atrapada el resto de mi vida Debería sentirme fatal ¿Tú crees que será este sitio o...? ¡Ay, Virginia! No puedo seguir ocultándotelo más, verás Me ha pasado algo que... A mí también Acabo de... ¿A ti también? Dime que es solo esta ciudad Bueno, es la ciudad mágica del amor Pero las flores solo crecen donde hay semillas Los fuegos artificiales solo salen si hay cohetes atados a palos Tal vez exista el destino Desde luego que existe Y mi destino, tal vez sea estar contigo Por supuesto, seguro que lo es Vamos a ver cómo le va a papá Hagan sus apuestas, por favor Y la señora Bond, la esposa del carnicero, completa otra familia ¿Qué tal, papá? ¡Oh, bien, bien! Ya ganó más de 600 ¿600? Sí, pero eso no basta Es imposible hacer saltar la banca jugando a las familias Tengo que pasar a la mesa de más riesgo ¿Y a qué juegan allí? No lo sé, ni me importa No me asusta ningún juego de cartas ¿Te acuerdas de la semana que pasamos en Las Vegas en el 93? ¿Cuando tuvimos que vender el coche? ¿Qué? No, fue en el año anterior a eso Hazme un favor, llévame un cubo de esas fichas allí Justo allí Disculpe, señor Venga ¿Seguimos esperando que recojas el ganancial? Sí, vale Vale Ya está Dicen que el dinero no da la felicidad Pero si pone una sonrisa en mi rostro Me gustaría poder decir lo mismo Diez mil buen del ceogo ¿Preferiré un cheque, señor? No, gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor, dejen de aplaudir ¡Bravo! Háblame ¿Ha vuelto? ¿Dónde estará? Sé que estás ahí ¿Por qué puedo verte a ti, pero a tus compañeros no? ¿Quién los protege? Yo no sé nada La chica ha podido dominarte Eso es patético Si lo hubieras matado cuando te dije Todo esto habría acabado ¡Vete! ¡Largo! El juego está ya casi terminado Y tú formas parte de mi plan Siempre has formado parte de él No, no pienso escucharte ¡Jamás! Yo conozco tu destino Harás una pregunta Y morirás antes de que te contesten ¿Quién eres tú? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le daré el dinero aunque eso signifique perderla Es lo más honesto que puedo hacer Sí, así se irá a casa a salvo Y la reina no la alcanzará Claro que tú tendrás que matarte cuando ella desaparezca Tu vida ya no valdrá nada ¿No es verdad? Claro que no Creo que no No Un momento Puede que se marche Pero eso no es motivo para no intentarlo Proponle matrimonio Sí Daré dinero para que se compre el espejo Pero gaste el resto en regalos para proponerle matrimonio Buena idea Eso es jugar limpio Podré elegir entre su casa o yo Gracias De nada Burro Las apuestas aumentan a 500 Wendels de oro por mano Demasiado para mí ¿Va a pasarlo bien? Vuelva pronto cuando tenga más dinero Este es el mejor restaurante de la ciudad Pero ¿sabes qué hora es? Marche No, quiero hacer una reserva Necesito todo el restaurante Es para una proposición matrimonial ¿Qué? Tenga Y usted tendrá que ponerse a trabajar de inmediato Los platos que tengo en mente necesitarán una atención obsesiva Y mucho tiempo de aderezos y preparación ¿Entendido? Comida tremendamente romántica A la par que sabrosa Que la vuelva loca Pero que la deje pegada al asiento Quiero que sienta que esta comida ha cambiado su vida Será la mejor comida jamás degustada Soy el mejor chef de los nueve reinos La gente recorre cientos de millas para probar mi comida Mi fita viene de otra dimensión Así que no meta la pata Pero si hay trece platos principales ¿Demasiado? Si tienen mucha hambre No, ¿cuántas personas vendrán? ¿Los otros dos solos? ¿Dos? Yo creí que iba a decir veinte Esto es demasiada comida para dos personas Tienes razón Tracharé la sopa Lo he encontrado Sí, conozco el sitio Está a unas treinta millas de aquí Esta empieza a animarse Ahora búscame al rey Troll No hablará con nosotros Dile que sus hijos han muerto ¿Muerto? ¿Muerto? Morirán si no accedes a reunirte conmigo para hablar ¡Suelta malvada! Te veré en el huerto de los Merripip Ven solo y desarmado Si no lo haces les cortaré el cuello ¡Burro! Todavía me quedan toneladas de dinero Le daré el resto a Virginia Y así podrá comprarse el espejo Caramba, seré idiota Casi se me olvida lo más importante de todo Disculpe, quiero comprar Señor, un momento, por favor Las obligaciones de la mañana Verá, tengo prisa Señor, por favor Será poco tiempo ¡Qué relojes más bonitos! ¡Qué cucos tan cucos! Y ahora, señor, ¿qué es lo que ves? Muy buenos días, señor Bien ¿En qué puedo servirle? Busco un anillo de compromiso Pero no quiero un anillo corriente Nosotros no vendemos anillos corrientes, señor Oh Hábleme un poco de la dama ¿Es una chica grande? No Suculentamente esbelta Un quesito ¿Fea o bonita? Oh Es bellísima ¿Pertende usted insultarme? Desde luego que no, señor Solo pretendo buscar el anillo más apropiado para la dama Algunos anillos pueden abrumar a una mujer No hay anillo que supere la belleza de mi Virginia Oh, señor Qué romántico Yo diría que es una chica entre un millón Entre diez millones ¡Entre cien millones! Entonces no la insultaré mostrándole estos anillos tamponibles Labrados en oro y diamantes Diamantes Oh, diamantes Ni tampoco Estos Hechos a mano por príncipes enanos ¿Príncipes enanos? Ahora, en lugar de eso Miren esto A mí A mí Por favor A mí 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 No quiero pecar de falta de delicadeza Pero estos anillos son terriblemente caros El dinero no es obstáculo Es usted todo un caballero, señor Esos son muy bonitos Oh, no, no, señor Para usted Tengo algo único Que le sorprenderá gratamente Entregame a tu amada Se sentirá honrada Es un anillo cantor, señor ¿Un anillo cantor? Tiene que ser mío La dama que se lo ponga en el dedo No tendrá elección Tendrá que decir Si quiero ¿Estás seguro? Ningún anillo cantor ha sido rechazado jamás ¿Nunca? Va con una garantía de amor de por vida Me lo quedo Es suyo Por la ridícula suma de 7000 Wendels de oro 7000 7000 7000 ¿Hay algún problema, señor? Hay anillos más modestos Para damas menos importantes No, 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 no Me lo llevaré Una más para el bote, querida Vamos, Galeno, más de 4000 Ya puedes parar ¿Estás segura de que con 4000 bastará? Voy a jugar una más por si acaso No, 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 no ¿Qué es eso? Llevas toda la noche jugando y estarás muy cansado No, no Una más para romper la banca Sé que puedo con ella Rey de acarcajadas Siéndote tu amada Este va a ser el día más feliz de mi vida Sulce y muy fresquito Siempre su delito Vas a estropear la sorpresa Cállate Siempre estaré Alrededor de su piel Alrededor de... Oh, Dios mío Oh, Dios Oh, Dios Espero que a Tony le haya ido bien ¿De dónde vienes? He salido a dar un paseo ¿Cómo le va? ¡Burro! Lo siento, querido Más suerte la próxima vez Bueno, a mí me has traído suerte Así que un trato es un trato Aunque supongo que preferirías una galleta antes que este dinero El príncipe La realiza siempre sobresale en los juegos de azar ¿Qué estáis mirando? ¿No tenemos que ir a esa subasta? ¡Oh, la subasta, la subasta, la subasta! Y así llegamos al lote 7 Un espejo misterioso fechado en la primera época de Cenicienta Con cualidades mágicas potenciales ¿Quién empieza la puja por esta extraordinaria pieza? Abrimos con 100 ¿200? ¡Emergencia, emergencia! ¡Abran paso! ¡Disculpen, disculpen! Lo siento, lo siento Le han matado por su dinero ¡Circulen, circulen! Solo es un elfo muerto No se detengan Las alas ya no se mueven Presten atención Por última vez, 3.800 piezas de oro ¿Alguien da más? A la una A las dos ¡Cinco! ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Sí! ¿Alguien da más de 5.000 Wendels de oro? ¡Cinco mil! A la una A las dos ¡Diez mil! ¡Dios mío, ese! Pero, ¿de dónde habrá sacado los 10.000? ¿Alguien ofrece más de esos 10.000? Ha adjudicado al caballero de la pipa ¿Su nombre, señor? Señor cazador Pagaré inmediatamente Tiene el bastón del elfo Así ha conseguido el dinero matando al elfo Bueno, vamos, no podemos quedarnos aquí Y llegamos al siguiente artículo de la subasta ¡Alto, señores! Por aquí no se puede pasar De oro De veintidós Quilates Titulada Furia congelada ¿Por qué hemos venido tan pronto, majestad? Falta una hora para que llegue la reina ¡Cállate! Cuando llegue ella solo debe verme a mí desarmado No entran aquí, ¿me comprendes? Sí, majestad No tenéis por qué roer huesos, Alteza Tenemos buena comida en la despensa Prefiero los huesos Puede que os parezca algo presuntuoso, Alteza Pero, ¿podemos decir que nosotros suministramos hidra a Palacio? ¡Oh, Dios mío! Es como un cuento de hadas Primero aparece el príncipe encantado y ahora llega... No siga hablando, por favor Parecéis una familia agradable ¿Qué os ha contado el príncipe? Nos lo ha contado todo, que es un perro y más cosas Cosas increíbles ¡Oh, vaya! Esa no era la respuesta correcta Vengo solo Y desarmado Yo también He hecho lo que me pediste Dime, ¿dónde están mis hijos? Para ser sincera, no tengo ni idea Los puse de excusa solo para reunirme contigo Entonces te mataré ¿No quieres conocer mi gran plan primero? Conozco tu plan desde hace mucho Colocar al príncipe impostor en el trono Y gobernar el cuarto reino tú sola ¿Crees que he pasado siete años pudriéndome en la cárcel solo para gobernar uno de los nueve reinos? Mi intención es quedarme con todos Pero, ¿dónde entro yo? ¿Dónde entro yo? Sí, entiendo tu pregunta Ya he oído bastante ¡Trolls! ¡Venid a mí! No esperabas esto, ¿verdad? Mis hombres llevan horas escondidos aquí Me impresiona tu gran sagacidad Si hubieras llegado dos horas antes Me habrías encontrado aquí Envenenando las manzanas El veneno es una gran ciencia para mí Y según veo, he calculado bien el tiempo ¿Ya conoces el dicho? Un ejército marcha sobre su estómago ¿Vas a pegarme? No Por ahora voy a llevarte a casa ¡Oh, excelente! Esto es el desayuno Si te gustan las cabezas de Troll ¡Adelante! No lo comprendo, se ha evaporado ¿Y cuál es ahora tu plan, Anthony? ¡Emborracharme! ¡Barman! Una cerveza y un plato con cerveza para mi amigo Solo servimos cócteles, señor Primer rubor de cupido Velada encantadora Con curo lento contra el muro Hola, amigos ¿Alguien ha visto a Virginia? Bajará en unos minutos Unos minutos Anthony, no permitas bajo ningún concepto Que este lobo se quede a solas con tu hija esta noche ¿Por qué no? ¿Y me lo preguntas? Piensa dónde estás En la capital del amor de los reinos Volverá con toda la ropa hecha un guiñapo Estoy muerto de hambre Llevo todo el día en ayunas Me comería un regimiento de caballos Amigo Quiero hablar contigo ¿De qué, Tony? Creo que ya sabes lo que me preocupa ¿Es de tu pelo? Sé que se te está cayendo No es de mi pelo Sino de mi hija ¿Tu hija? Sí Tengo que saber si... Tus intenciones son buenas No, no del todo ¿No? No puedo negarlo Verás, limitan, bordean, lindan con lo de sonroso La tumbará de espaldas antes de que puedas decir Y comieron perdices Bueno, mira, escucha Virginia es una chica muy vulnerable Y muy sensible ¡Virginia! Hola Estás muy guapa ¿Estás lista? Sabes, lobo ¿Qué? No me apetece ir No, no, no Todo está preparado Pero yo no tengo hambre No, me he tomado muchas molestias Para preparar esta pelada tan espontánea Bueno Vale, no tardaremos mucho No te vas, Toni Tu hija está segura en mis manos Ya puedes despedirte de la virginidad de esa chica, Anthony ¡Qué bonito! La suerte a mí Higo va junto a ti Pues yo soy tu siervo Y estoy aquí ¡Shh! Vas a estropear la sorpresa ¿Con quién hablas? Con nadie Al restaurante Cochero Y conduce todo lo románticamente Que puedas ¿De dónde sale esa música? ¿Te gusta? ¿Mucho? Es una melodía Que he hecho componer especialmente para ti Se titula Tiempo de Compromiso Pues sí Tenía un negocio muy bueno Pero lo empecé a ampliar demasiado pronto Luego llegó la recesión Y bueno Lo perdí absolutamente todo Mi negocio Mi esposa Mi autoestima Todo por Toni Lewis El mayor fracasado de los diez reinos No, Anthony Mi fracaso es mucho mayor que el tuyo Esto me ha puesto a prueba Y he fracasado miserablemente Ah, vamos Tú no tienes la culpa De que te convirtieran en perro A cualquiera podría pasarle Anthony Estoy Estoy empezando a olvidar cosas Como Como los nombres de mis padres Y apartados enteros de mi vida Es Como Como si alguien Me hubiera robado Mi propia existencia Un mensaje para usted, señor Coge el perro y átalo al poste Del centro de la plaza de la ciudad Si no lo has hecho en quince minutos Romperé el espejo en cien mil pedazos ¿Qué? ¿De dónde ha salido esto? Lo han entregado en la puerta, señor Es el cazador ¿Cómo sabía que estábamos aquí? ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sin lugar a dudas Eres la chica más bonita De los nueve reinos, Virginia Seguro que le dices eso A todas tus conquistas Tú eres mi primera conquista ¿Qué? Así que soy la primera La primera de tu vida ¿Cómo sí? Un lobos en pareja De por vida ¿Yo no soy tu primer chico? No exactamente el primero He salido con muchos chicos Oh Oh, pero No hubo nada serio Me cuesta bastante Confiar en las personas Así que no quiero Ilusionarme hasta Estar segura de que alguien me ha hecho Tiling Yo te haré Tiling Y si te pones enferma Me sentaré al lado de tu cama Y te cuidaré hasta que sanes ¡Gracias! 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 Caramba ¿Sabes una cosa? No, no puedo No puedo dejarte hacer esto ¿Y si nos clava una flecha a los dos? Esto puede ser una trampa ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Espera, espera un momento La plaza Seguro Que querrá ver Cómo te dejo en la plaza ¿Y? Que si Que si quiere poder verlo bien Seguramente estará mirando Desde Un sitio alto Sí Un sitio desde donde pueda ¡Esa torre! Eso es Ahí es donde estará el espejo No mires, no mires Mira, finge que Finge que estás mosqueado Venga Dios mío Qué velada tan increíble Gracias Gracias Esto te costará Una verdadera fortuna Tengo un regalo para ti Un regalo muy especial ¡Oh! Has de sentirte Muy especial Se acerca una boda Que celebrar Haz un nudo flojo Y seré más rápido que él Vale Pero ¿a dónde irás? ¿Y si no vuelvo a verte? Me verás Bien Mucha suerte, majestad ¿Cómo has podido pagar todo esto? ¿Cómo has podido pagar todo esto? ¿Qué? ¿Que cómo has podido pagar todo esto? Oh, sí, sí Es que gané el bote del conejo ya anoche ¿Anoche? Pero, ¿no me dijiste que lo habías perdido todo? ¿Eso dije? Bueno, verás, gané un poco Dijiste que lo habías perdido todo Lo sé, pero te compré esto Mentiroso ¿Cuándo me dijiste que me querías tan bien? ¿Mentiste? ¿Pero qué pasa aquí? No puedo ver No puedo ver ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y cuánto ganaste? Pues... No sé, en realidad no me acuerdo bien. Dime cuánto. Eh, eh, eh... Alrededor, alrededor de los diez mil. ¿De los diez mil? ¿De los diez mil? ¿Podíamos haber comprado el espejo y te lo has gastado en comida? No, no me lo he gastado en comida, me lo he gastado en ti. Podíamos haber vuelto a casa. Podíamos haber vuelto a casa. Es que no lo comprendes. Mi sitio no está aquí. Quiero irme a casa. No, no puedes irte a casa. Tengo muchas cosas planeadas. Tengo... Hay una góndola en la parte de atrás y hay fotos artificiales y música. Yo no te importo nada. Solo te importas tú mismo. No, 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 no. Eso no es cierto. No quiero volver a verte, lobo. No, Virginia, por favor, no te vayas. ¡Virginia! ¡Virginia! ¡El príncipe ha vuelto! ¡El príncipe ha vuelto! ¡El regreso del príncipe! ¡Un final feliz! ¡Compre un ejemplar de recuerdo del reino Ty! ¡Cómprelo! ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan tonto para pensar que una chica como ella se enamoraría de un animal como yo? ¿Dónde está? ¿Ha salido mal? No. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Es un buen amigo! ¡Eso no puede ser! ¡Es un impostor! ¡Yo soy el príncipe Wendell! ¡Caballeros! ¡Se acabaron los momentos de crisis! ¡El reino está otra vez a salvo! ¡El príncipe vuelve a casa! ¡La coronación sigue en pie! ¡El príncipe vuelve a casa! ¡No la has conquistado! ¡No está a tu lado! ¡No! ¡Lolo, eres un fracasado! ¿Entiendes ahora lo que siempre te he dicho? No eres nada sin mí ¿Volverás a mí? ¿Volverás a mí ahora? Sí No, no. Al menos esto ya no puede empeorar más. ¿Eres idiota? Ese espejo era nuestro único modo de volver a casa. Anthony... Ahora no. Creo que no está contenta contigo. Tal vez no debiste haber salido al tejado. Ay, parece que todo te sale mal. Es tu imaginación. Ten cuidado que te vas a cortar. Mirad, ese es el rompe espejos. Sí, ese es el rompe espejos. Ha roto un espejo mágico. Esos son siete años de mala suerte. Bueno, bueno, vamos amigos. No creerán en esas supersticiones, ¿verdad? ¿Lo ven? La imaginación no puede dañarte. ¿Qué pasa? Mira el tamaño de esa piedra. Esto es una casualidad. Rompe espejos. ¡Vete de la ciudad! ¡Llévatelo para suerte contigo! ¡Sí! Es inútil. Necesitamos el marco. Faltan muchas piezas. Tenemos que volver. ¿Y la parte de atrás? Espera, Virginia. No muevas las piezas. Hemos tardado horas en colocarlas. ¿Qué estás haciendo ahora? Mira. A lo mejor hay una pista secreta. Sí, mira, mira. Fa, do, por los no, de, dra, mon. ¿Lo ves? A lo mejor es una batalla. No es una pista. Es el sello del fabricante. Fa... Sí, ¿lo ves? Fabricado. Eso es. Es fabricado por los no... Por los no, de, dra, mon, mon, monte, monte. No, no, no. Eso es una eña en montaña. Fabricado por los enanos... Eso parece una de dedo. No, no es dedo. Es dragón. Fabricado por los enanos de la montaña del dragón. Oh, vaya. La montaña del dragón. ¿Sabes dónde está eso? Bueno, sí, pero... ¿Sabe dónde está? Pues, ¿a qué esperamos? Antes de que surja la mala suerte. Pero está muy lejos de aquí. Primero deberíamos pasarnos por esa granja y hacernos con comida antes de partir. Eso no es oro. Sí, lo es. Es oro falso. Lo conseguí muy barato por ser la obra más fea que hayas podido ver en tu vida. No, 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 no. Creo que aquí no hay nadie. Sí, yo he oído algo. Vamos por la parte de atrás. Ah, no, espera, hay alguien. ¡Oh, Dios mío! ¡Han vuelto! ¡Corre! ¡Son olorosas! ¡Son ellos! ¡Mátalos! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡El príncipe! ¡Viene el príncipe! Y enhorabuena Estábamos muy preocupados Gracias a Dios que habéis vuelto, señor Aquí hay mucho que organizar Los Rupert ha salido a recoger vuestros regalos de la coronación No conozco a vuestro lacayo, señor ¿Es un miembro nuevo de la casa? Quisiera ir directamente a mi cuarto Desde luego, majestad Debéis de estar agotado después del largo viaje No, es que tengo que orinar Si no subo directamente, tendré que levantar la patita Por supuesto, ¿puedo enviaros algo a vuestro cuarto? Sí ¿Qué es lo que acostumbro a tomar? Cacao y un sándwich de queso, señor ¿En serio? ¿Es vuestra comida favorita, majestad? Sí Pues tomaré eso Y envíame también unos jugosos huesos ¿Cómo? Largo Nosotros nos encargaremos de los caballos Yo vine una vez a la montaña del dragón Cuando era un cachorrillo Quiero decir, un príncipe joven La entrada al reino de los enanos se encontraba en algún punto muy alto Bastante lejos de aquí Pero soy incapaz de recordar dónde De hecho, cada día que pasa, puedo recordar menos Me estoy volviendo más y más... Olvidadizo Montaña del dragón ¿Permisos de búsqueda obligatorios? ¿Qué es un permiso de búsqueda? Aquí no hay nada Supongo que habrá que seguir subiendo Vamos Me gustaría poder recordar si los dragones siguen vivos ¡No! ¡No! ¡Mi mochila! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Vaya caída! ¿Había algo importante dentro? ¿Has visto eso? Las dos correas se han roto exactamente al mismo tiempo ¿Cuántas probabilidades había? Una entre un billón Sí O tal vez no las habías atado bien No Las até perfectamente Es mi mala suerte ¿Ah, sí? Yo sí que tengo mala suerte por tener que viajar contigo Si tienes algo que decir Dilo Sácalo a la luz Lo prefiero a tu mal humor No estoy de mal humor Ya, ya lo veo Aunque me gustaría saber ¿Qué hacías en el tejado de ese edificio? ¿Cómo pudiste? Con el espejo Nuestra única esperanza Todavía sigues con lo del espejo Se ha roto Te dije que lo sentía Pero ya no tiene remedio Me paso la vida cuidando de ti Te dejo solo cinco minutos Y mira lo que pasa Cuidado de ti durante veinte años ¿Pensabas en que trabajaba seis días a la semana? No, solo en la pobrecita Virginia Yo, 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 yo A veces te odio de verdad Pues sabes qué Si eso te ayuda Hazlo Ódiame todo lo que quieras Estoy acostumbrado Vale Esto está mucho mejor que el otro sitio De eso puedes estar segura No me ha ayudado nadie Lo he hecho yo solo ¿Qué tal? Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Venid aquí Es la reina Acercaos Eh, hola majestad ¡Hemos vuelto! Sí, nos sigo leando Y más locos que nunca Debo reconocer que me sorprende mucho verlos Majestad ¿Podemos usar uno de tus espejos para llamar a nuestro padre? Seguro que está muy preocupado con nosotros Sí, sí No habéis oído la terrible noticia No hemos oído nada Éramos de oro ¿Qué sí? Vuestro padre ha sido asesinado ¿Quién? ¿Quién lo ha asesinado? La chica Ella la envenenó Jurad que la perseguiréis ¡Sí! ¡Sí, lo juramos! ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? Este es el camino No, ese es el de bajada Empieza a bajar Este es el de subida Eso no es un camino Es para las cabras Da la vuelta a la colina Y sigue por allí Príncipe, tengo razón Anthony, sé que esto es muy, muy inusual Pero, ¿te importaría abrazarme? Por favor ¿Ves? Yo tengo razón Es por aquí Bien, tú sigue el tuyo y yo el mío De acuerdo, vale, vete Pero no me eches la culpa cuando te atrapen los dragones Yo no pienso ir por ahí Vale Porque no es el camino Ay, no Decisiones ¿Vienes conmigo? Sabes que este es el camino, ¿verdad? ¿Cómo puede desafiarme así? Es muy obstinada Tú me sigues porque sabes que voy por el buen camino, ¿verdad? Eh, no No Yo solo te sigo porque Virginia no comprende nada de lo que digo A mí tampoco me entiende La única vez que tiene razón Fuera todas ¿Desde cuándo las avispas hacen nidos en medio de una montaña? De todos los sitios donde podía meter la mano Y voy a meterla en un avispero Es increíble Tony, tengo miedo de perder la cabeza No, te aseguro que no la perderás Deja de pensar en eso, por favor No puedo Por favor Tienes que darme un abrazo Una mezcla de abrazo y caricia, por favor Ay, qué gustito No, Tony Ya está ocurriendo Me estoy volviendo perro Me estoy volviendo perro y no hay vuelta atrás Estoy cansado Siempre me encuentro cansado Tengo sueño Ojalá fuera yo perro Con alguien que me cuidara, me alimentara Y no tener que preocuparme por nada Sería el paraíso Hola ¿Ya has llegado? Sí Llevamos un buen rato ¿En serio? Una hora No sabía que esto fuera una carrera Yo no sabía que eso fuera un sendero Aquí hay más huellas de patas Han ido hacia allí Sí Papá Papá Muerto Bull Míralo por el lado bueno Se acabaron las palizas Sí Así que podemos meter la pata sin tener miedo al castigo Sí Buen viaje al viejo bastardo Esperad, esperad ¿Pero qué decimos? Era nuestro padre Nos llevaba de caza Él nos... Nos vio nuestras primeras armas Nos enseñó a mantener a los torturados conscientes ¡Durante horas! Ya verás cuando atrapa a esa bruja ¡Le arrancaré la cabeza! ¡Sí! ¡Sí! Te has sentado encima de alguien ¿Cómo? Aquí yace Iván el optimista ¿Estas personas encontrarían al dragón o el dragón a ellas? Estas tumbas parecen muy viejas No creo que haya dragones por aquí Esto es una locura Debemos haber subido más de mil pies Tenemos que pensar en pasar la noche aquí ¿Cómo? ¿En un cementerio? Espera un momento ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Qué mala suerte Debo reconocer que ha sido mala idea subir hasta aquí Lo lamento mucho Esto... ¿Echas de menos a lobo? Te voy a decir algo Este puede ser mi fin Porque no creo que pueda soportar siete años De mala suerte Pero quiero que sepas Que estoy orgulloso de ti Sin ti no habríamos llegado tan lejos Tengo frío Dame un abrazo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hueso grande. Hueso grande. Príncipe, pero ¿se puede saber de dónde has sacado esto? Hueso grande. Hueso grande. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Sí, el hueso más grande que he visto en mi vida. ¿De dónde lo has sacado? Sígueme. Bueno, hemos encontrado el dragón. ¿Y no echa fuego por la boca? No, pero mira, mira. Creo que guarda algo. Es una entrada. Espera, príncipe. Vamos allá. Noveno reino. Minas de enanos. Aquí deben de fabricar los espejos. Caray, no puedo ver el fondo. Con mi mala suerte no debería bajar ahí. Pues no hay otro modo. Oh, no, no, no. Tiene que haber otra forma. Vamos, tú ponte detrás de mí. Papá, si los enanos lo hacen, debe ser seguro. ¿Y cómo lo sabes? Puede que sea muy bajo el techo. Escucha, Virginia. A lo mejor no es un tobogán. Podría ser la entrada a un dragón. Vamos, papá, puedes hacerlo. Lo has conseguido. Muy bien. Estupendo. Sí, sí. ¡Atención! ¡Atención! ¡Aparadas! Hoy es un gran día. Ha llegado el momento de contemplar el nacimiento del espejo. Nadie ha logrado hacer un espejo de la verdad en 500 años. ¡Contemplar el regalo de coronación del príncipe Wendell! ¡Sí! ¿Ves eso, príncipe? Es para ti. ¿Conocéis la pena por entrar en nuestras minas secretas de los espejos, camaradas? ¿Es una multa grande? Es la muerte. Esta montaña es nuestra. Podéis quedárosla, solo queremos volver al cuarto reino. Sí, ni siquiera sabíamos que estábamos en propiedad privada. Eso no sirve de excusa. Habéis entrado ilegalmente en los subterráneos del noveno reino y todo el que entra a robar nuestros secretos tiene que morir. ¿Secretos? No, 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 podéis guardar vuestros secretos, solo necesitamos vuestra ayuda. Así es, veréis, hay un espejo mágico que ha sufrido un accidente hace poco. ¿Tú? ¿Así que fuiste tú? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has destruido uno de los grandes espejos de viaje. Yo no sabía... Esperé, esperé, ¿ha dicho uno de los espejos de viaje? ¿Eh? O sea, ¿que hay otros? ¿Queréis romper también los otros dos? No, no, los necesitamos, ¿dónde podemos encontrarlos? Vosotros solo encontraréis la muerte. Llevadlos al cobertizo viejo y encerradlos aquí. No, 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 escúchame, no, 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 escuchad, escuchad, esperad, esperad, esperad. Mirad, mirad, es el espejo de la verdad, mirad, es el príncipe Wendell, el nieto de la mujer más grande que ha existido. Así es, ese es él Y yo soy su indispensable traductor ¿Qué magia es esta? ¿Quiénes sois, extraños viajeros? Estamos en una misión secreta para devolver al príncipe Wendell a su forma original Yo soy una persona muy importante Se han contado muchas historias Del día en que un orgulloso príncipe se mostraría ante nosotros a cuatro patas Sí, pues ha llegado ese día Ya me ha golpeado mi cabeza chupa el Ford 200, tal vez Pues ten más cuidado Cómo odio a los enanos, al primer enano, que se me cruce el rajo Y si ellos ven un troll, se lanzarán sobre ti como una manada de perros Te destrozarán miembro a miembro ¡Vállate! ¿Qué somos? ¿Trolls o ratones? ¿Somos trolls? Sí, trolls Que no tienen miedo de nada Sí, lo he escuchado Los enanos llevan miles de años trabajando en las minas de estas cuevas En los primeros tiempos, sufrimos terribles pérdidas Porque las cuevas estaban plagadas de dragones Porque estas cuevas contienen mercurio Al que, como ya sabréis, son adictos los dragones machos Este mercurio es muy maleable El mercurio corriente es demasiado lento para los espejos mágicos La mayoría de los intentos de hacer un espejo mágico fracasan Solo reflejan Pero a veces, con la ayuda de la experiencia de los enanos No estarás bajo la influencia de la mala suerte Buscamos un espejo de viaje para sustituir al que se rompió No tuvimos nada que ver en eso No Los espejos de viaje Dudo que vuestros archivos se remonten tan lejos Sí, lo que yo pensaba Solo hay una posibilidad Intentaremos despertar a Gustav Vamos, es por ahí Gustav, tienes visita Ahí está en la voz, está un poco sordo Gustav, tenemos que hacerte una pregunta Una pregunta sobre espejos de viaje Solo respuesta obtendréis cuando en rima preguntéis Los espejos antiguos hablan en verso Sí Vamos a ver Allá va Hay más, hay más espejos de viaje Que para escaparnos puedan echarnos un cable Un cable Tres espejos se fabricaron Por los que grandes precios se pagaron Bueno, pregúntale De acuerdo, ¿y dónde están los otros dos? Ah, nuestro espejo se rompió Qué enorme dolor ¿Dónde están los otros dos? El espejo uno se rompió Cuando un tonto llamado Anthony lo tiró Soy yo, sí El espejo dos está en un lecho Con percebes sobre su pecho ¿Un lecho? ¿Con percebes? ¿El lecho del mar? Sí, uno se cayó en el gran mar del norte De modo que podéis descartar ese Lo que buscáis ya no se vio Desde que la reina lo robó La reina, lo que nos faltaba Anthony, ¿tienes por casualidad una galleta? No, 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 no De, de, de mucho, de mucho nos habrá servido Si nos dices dónde la reina se ha metido Está cerca, pero acompañada En un sitio que no es su morada En un castillo que no se ve Donde una vez reina Blancanieves fue ¿Qué? El castillo del príncipe Wendell Lo sabía ¡No, no, no! ¡Criminales! ¡Habéis acabado con mis espejos! ¡Asesina espejos! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Asesina espejos! ¡Asesinos! ¡Deprisa, va la alarma! ¿Qué ha sido eso? Tenemos que desaparecer Sí, lo sé, pero mira Bajemos por aquí Ahí abajo no llegarán Yo voy detrás de ti ¡Virginia! ¿Estás bien? No, no estoy bien Ya no puedo soportarlo Debes tener más cuidado No es culpa mía Es mi mala suerte Pero no creo que pueda empeorar En cuanto a... ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo estás? Creo que me he hecho algo grave Ha crujido la espalda Y no me puedo mover No te preocupes Yo te ayudo ¡Ah, no, no, no! Me temo que me he roto la espalda Tranquilo Tranquilo Iremos Vamos a... Vamos a buscar otra salida No podemos volver Por donde hemos venido Así que... No quiero morir aquí No vas a morir Buscaremos otro modo de salir No puedo ayudarte No puedo moverme En ese caso iré yo sola Encontraré la salida Y luego volveré a buscarte Tal vez Príncipe pueda oler aire fresco Hay demasiados túneles No encontrarás el camino de vuelta Encontraré una salida Y volveré a buscarte ¿Te enteras? Te lo prometo Dejaré un rastro de migas de pan Para poder encontrarte Virginia Virginia Si puedes Quiero que te salves tú Pienso volver Quiero que te salves tú No Gracias por ver el video. ¿Por siete hombres? Se sacrificó. Con uno bueno se desposó. Bajo el hielo de las cascadas de Blancanieves y hace la más hermosa de las mujeres. ¡Virginia! Bajo el hielo de las mujeres. Imagina los espejos de la reina. Bajo el hielo de las mujeres. No, no me equivoco de persona. Te estaba esperando, Virginia. Verás, mi madre fue reina y todos los días se sentaba al lado de la ventana a coser y ver caer la nieve. Y siempre pedía tener una hija. Pero un día se pinchó el dedo con una aguja y tres gotas de sangre cayeron sobre la nieve. Y entonces supo que moriría al tenerme a mí. Mi padre estuvo triste mucho tiempo. Pero al fin volvió a casarse porque se sentía solo. Mi nueva madre no trajo ninguna pertenencia al castillo, excepto sus espejos. Y todos los días cerraba la puerta de su dormitorio, se quitaba toda la ropa, se miraba en el espejo y decía Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más hermosa del mundo? Y el espejo contestaba Mi señora es la más hermosa del mundo. Y eso la complacía porque sabía que el espejo decía la verdad. Pero yo iba creciendo. Al cumplir siete años era tan bonita como tú. Y un día cuando la reina preguntó a su espejo, el espejo respondió Muy hermosa es mi reina, pero Blancanieves en belleza ya la supera. Y mi madrastra llamó a su cazador y le dijo Llévate a esta niña al bosque porque ya estoy harta de verla. ¿Te imaginas ese momento, Virginia? Cuando te das cuenta de que eres tan horrible que tu propia madre quiere matarte. Cuando el cazador levantó su cuchillo yo caí de rodillas y le supliqué déjame vivir, por favor. Déjame vivir. Y él guardó su cuchillo. Tenía tanto miedo que corrí a través de la oscuridad. Corrí hasta que me sentí agotada y entonces vi una cabaña delante de mí. ¿Ah, en la cabaña que encontramos? Sí, la misma. Cuando entré allí todo tenía el tamaño perfecto para mí. En la mesa había siete platos. Y cuando fui arriba había siete camitas, todas en fila. Estaba tan cansada que me quedé dormida. Cuando me desperté unos hombres subían las escaleras con faroles y recuerdo que los movían de una forma especial. A mí me parecían luciérnagas en la noche. Entonces me quedé paralizada de miedo. Cuando me vieron exclamaron todos a la vez. ¡Qué niña tan bonita! Me dijeron que si yo limpiaba la casa y me ocupaba de cocinar y lavar, de coser y tejer y lo tenía todo muy limpio, podía quedarme allí y nunca me faltaría de nada. Yo les hablé de mi madrastra y ellos se volvieron un poco paranoicos con el tema. Me decían que no fuera nunca la aldea ni abriera la puerta a desconocidos. Sus espejos terminaron por encontrarme. Ella se vistió de buhonera vieja y cruzó las siete colinas hasta mi casa. Vino dos veces. Una con un corsé para aplastarme las costillas y otra con un peine envenenado para drogarme. Pero la última vez que vino, llevaba una cesta con las manzanas más hermosas que había visto nunca. Y esa vez se quedó a verme morir. Y para estar segura, me sostuvo en sus brazos hasta que morí delante de ella, asfixiada, con un trozo de manzana envenenada. Y a menudo pienso, ¿por qué la dejé entrar? Es que no sabía que era mala. Lo sabía. Por supuesto que sí. Pero también sabía que no podía vivir con la puerta cerrada toda la vida, solo porque fuera peligroso, solo porque hubiera una posibilidad de que me hicieran daño. Dime, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Tiene mucho que ver. Tú eres fría. Eres fría, Virginia. ¿Cómo te has podido volver tan fría? Tú sigues aún perdida en el bosque. Pero las chicas solitarias como nosotras pueden rescatarse a sí mismas. Tú estás ahora al borde de la grandeza. No, no es cierto. Yo no soy nada, no soy nadie. Oye, tú un día serás como yo. Serás una gran consejera para otras chicas perdidas. Ahora, ponte en pie. Ponte en pie. Este espejo te mostrará lo que quieres y lo que no quieres ver. El veneno es el arma que utilizará la reina. Y con esa arma tendrás que derrotarla. Debes encontrar el peine envenenado con el que intentó matarme. ¿Pero qué puedo hacer yo sola? No te aferres a lo que sabes. No pienses. Vive. Mi antorcha se está apagando. Deja que tu luz se apague. Abraza la oscuridad. Pero no podré encontrar el camino en la oscuridad. Puedes pedir un deseo. Y yo intentaré concedértelo. Pero debes saber pedir lo correcto. Vale. ¿Deseo? Que la mala suerte de mi padre termine. Y que cuando vuelvan no tenga la espalda rota. Hablando con propiedad, esos son dos deseos. Pero concedido. Tu padre corre peligro. Debes volver con él. Sí, pero ¿cómo encuentro? No, vuelve ya con él. Inmediatamente. Inmediatamente. ¡Virginia! He estado a punto de perder la cabeza. Había renunciado ya a toda esperanza. Era lo mejor que podías hacer. Dios mío. Yo avanzo despacio. Pero siempre consigo lo que quiero. ¿Dónde está el perro? ¿El príncipe? ¿Dónde está la chica? Vete al diablo. No volveré a preguntártelo. Adelante, mátame. Ya no me importa nada. Antes de morir, me dirás todo lo que quieras saber. Levante y ven conmigo. No puedo levantarme. Tengo la espalda rota. No, no lo está. ¿Cómo dices? ¡Eh! Me siento mejor. ¿Cómo lo has hecho, Virginia? Papá, he encontrado algo maravilloso. ¿Qué? ¿Encontraste la salida? Mejor. ¿Mejor? Un momento. ¿Quieres decir que hay algo mejor que la salida? Sí. ¿Qué? ¡Eh! Oye, vamos. Mira. ¿Qué? No. Ella estaba aquí. Estaba... ¿Qué? ¿Tú encontraste la salida? Sí. Espera, espera. ¿Pero qué estás haciendo? Shh. Escucha. ¿Lo oyes? ¿Oír qué? ¿Qué? 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 Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. ¡Fantástico! Creo... Creo que hemos vuelto al cuarto reino. ¿De dónde lo ha sacado? Espejo, espejito mágico. ¿Quién es la más guapa de todas? Esa es Christine. No. No, no puede ser. A ver. Es ella. Dios mío, es tu madre. Alguien está observándome. ¿Es mamá? ¿Es mamá? ¡Espera! Alguien me está espiando. No, 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 no puede ser. Era... Era mamá. ¿Era mamá? ¿Está aquí? Eso no es posible. Pero tú me dijiste que vivía en Miami. No sabía dónde estaba. Tenía que decirte algo. Tú no dejabas de preguntar. ¿Por qué has tirado el espejo? ¿Por qué...? Porque si nosotros podemos verla, ella podrá vernos también y... ¿Y qué? ¿Qué crees que nos iba a hacer? No lo sé. ¿Cómo llegó ella aquí? Tiene el otro espejo. ¿Por dónde? Un momento. Príncipe, ¿y el príncipe? Príncipe, ¿príncipe? ¿Dónde estás, príncipe? ¡Ey! ¿Es el camino que va a tu castillo? Sí. Voy a buscar un palo. ¿Un palo? No. Espera un segundo. Están pasando cosas importantes. Tu madrastra resulta que es mi esposa. ¿Lo entiendes? ¡La reina! Recuerdo que era una mujer que atraía a todo el mundo. Yo... Yo era como todos los demás. Estaba loco por ella. Cuando aceptó casarse conmigo, no me lo creía. Yo... Yo sabía que se acostaba con otros. Lo cierto es que nunca fue discreta. Sé que no te gusta escuchar estas cosas. Tú solo quisieras oír que era buena porque era tu madre. Pero la verdad es que nos abandonó. Y seguro que no volvió a pensar en nosotros. Papá. Eso no me lo creo. Chúpate un elfo. Estamos completamente perdidos. Llevamos horas andando en círculos. Sí, sí, sí. Cierra el pico. ¡Mirad, mirad! Todavía no estoy muerto. ¿Buscáis ayuda? Yo también. Ayúdate a ti mismo. Sí. ¿Acaso nos has ayudado alguna vez tú a nosotros? Solos no los encontraréis. Bueno, puede que sí. Nunca se sabe. Y si fracasamos, fracasamos en familia. Sí, eso. Estres trolls con el coraje de uno. Eso. Yo puedo encontrarlos. Pero no puedo atraparlos. Si voy solo. Esto hay que pensar en el avión. No vayas a ser una cosa en el árbol. ¿Qué es lo que propones? Propongo que nos asociemos. ¡Oh! 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 ¡Príncipe! ¡Príncipe! Ella no me quiso nunca, ¿verdad? No, fue todo culpa mía. Los he oído. Están justo en los límites de la propiedad real. No recuerdo la noche que se marchó, pero sí la mañana siguiente, porque tú querías hacerme el desayuno y no sabías dónde estaban las cosas. Sí. Tuve que llamar a tu abuela para que te cuidara porque tenía que ir a trabajar. Ella siempre decía, mira, mira, está jugando con sus osos. Todo irá bien. Tú tenías tres osos, pero habías dejado a uno en un rincón. Y vi como le decías al oso, tú te vas a quedar aquí solo. Yo creía que volvería porque había dejado toda su ropa. Quería esa ropa más que a nada en el mundo. Yo entraba a menudo en su cuarto a mirarla. Al cabo de unos meses, tú dijiste que teníamos que deshacernos de la ropa. Y recuerdo que mientras la iba doblando, tenía la esperanza de encontrar entre ella una nota secreta o algunas palabras dirigidas a mí solo para decirme que me seguía queriendo y... explicarme la razón mágica y secreta por la que tenía que irse. Y todavía tengo deseos incontrolables de parar a la gente y decirles ¡Mi madre me dejó cuando tenía siete años! Como si eso lo modificara todo. La echo de menos. La odio. Y la extraño. Siento como... si fuera un tren y... y se estrellara y nadie viniera a rescatarme. Siempre deseé que mi vida fuera un cuento de hadas. Y ahora lo es. ¡Papá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Que tú mataste a nuestro padre! ¡Vale! ¡Esperad, Ayrton! ¿Qué? Podréis vengaros después de que la reina haya terminado con ella. Señor. Señor. ¡Despertad! ¿Es por el desayuno? No sois el mismo, señor. ¿Qué os ha pasado? Señor. Decid cómo me llamo. Señor. Os conozco de toda la vida. Es más. Hasta os ayudé a nacer. Y ni siquiera sabéis quién soy, ¿verdad? Yo solo soy un perro, ¿vale? Solo soy un perro. Eso es lo que soy. Quiero irme a casa. Quiero andar a cuatro patas. Por favor, ayúdame, viejo. Solo soy un pobre perro. Estoy fuera de lugar aquí. Magia. Lo que sospechaba. Tengo que enviar un mensaje a... ¡Oh! Levanta de ahí. Vístete. Es hora de enseñar las cartas. Los hermanos Gates. Los hermanos Gates. Los hermanos Gates. ¡Lota, cancha! ¡Lota, lupa! Papá, despierta, el cantador está dormido No nos ven, podemos escapar ¿Pero qué dices? Estamos esposados, tenemos los pies atados Pues, salta por la parte de atrás ¿Qué? Ahora no nos ven, vamos Tú no te has fijado bien, no podemos además ¿Qué pasa con el príncipe? Vete Vete, amo Pero... No tienes que pensarlo solo a hacer, ¿listo? Uno Dos ¡Aca! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Tu plan de huida tenía una segunda parte? A partir de hoy, nadie saldrá del castillo a no ser que se la ordene yo Y solo yo, si alguien pregunta, decir simplemente que vuestro señor el príncipe ha vuelto Y que está bien, si oigo un solo rumor, un murmullo de que algo va mal, mataré a vuestros hijos delante de vosotros Se enviarán mensajeros Se enviarán mensajeros hoy a todos los reyes, reinas, emperadores y dignatarios de los nueve reinos Invitándolos al baile de coronación del príncipe La velada transcurrirá como se había planeado Con una sola excepción Asesinaremos a todos los invitados Oye, hay una cosa que no entiendo ¿Para qué escapar si de todos modos vamos a ir derechos al castillo? Mira Castillo del Príncipe Buen de la 39 millas Castillo del Príncipe Buen de la 13 millas Es un atajo Espera, piensa, ¿por qué por un lado hay 39 millas y por el otro solo 13? A lo mejor es la ruta turística y yo que sé Vamos No creo, no, espera Seguro que es más larga porque es más segura Esta parece... una tiene árboles y... 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 pero esta... Oh, oh, fíjate en eso ¿Crees que es una forma de dar un rodeo o algo? Tal vez sea, porque no pueden entrar carros Mira, la hierba está aplastada otra vez Oye ¿Es mi imaginación o está sonando con su blanca palidez? Es tu imaginación Ah, no, ese es Procol-Harm Ese órgano es inconfundible Escucha, escucha No, eso es un animal aullando No lo creo ¿Qué animal podría cantar Salta el fandango ligero O haz volteretas por el suelo Ya no se hacen letras así Estamos a tiempo de dar la vuelta y volver atrás No, por favor, espera No, no, sigamos por aquí Al menos hasta... que termine la primera cara Es... buena música Vamos, no me digas que no puedes oírlo ¿Qué son esas luces? Son muy grandes para ser luciérnagas ¿Quiénes sois vosotras? ¿Y vosotros? Todos se creen que pueden bordear el pantano Pero todos acaban en manos de la bruja del pantano Ah, genial, la bruja del pantano Hay tres cosas que no debéis hacer bajo ninguna circunstancia No bebáis el agua No comáis los honguitos mágicos Y sobre todo, recordad No os quedáis dormidos Vale, papá, ¿por qué no seguimos andando? Sí Mirad, están encadenados Eso se puede arreglar ¿Os gustaría separaros el uno del otro? Ah, sí Más de lo que te puedas imaginar Ah, muy bien No, déjame a mí No, me toca a mí hacer travesuras ¿Qué quieres decir con travesuras? Así se está mucho mejor Ahora podemos ¿Papá? ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Papá? ¡Eh! Cuando he dicho que queríamos separarnos No era en sentido literal ¡Virginia! Quédate donde estás O te meto en mi cazuela Dios mío, la bruja del pantano ¿Quién osa penetrar en los dominios? ¡La bruja del pantano! Por favor, no me hagas nada Yo solo... ¿A corn? Ah, hola ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí ¿Todavía andas buscando el espejo? No, aquel se rompió Ahora buscamos otro Oye, ¿por casualidad no habrás visto a mi padre por aquí? Seguro que iba cantando con su blanca palidez Eh, no Pasa, me has pillado haciendo la sopa Gracias Mira que tomarte por la bruja del pantano ¿Sabes que lleva años muerta? Es un buen sitio para esconderse cuando te has fugado Nadie viene a molestarte ¿Sabes quién era la bruja del pantano? ¿Que quién era? Creí que todo el mundo lo sabía Yo no Eh, ¿conoces la historia de Blancanieves? Sí, de primera mano, en realidad ¿Qué? La bruja del pantano era la malvada madrastra que intentó matarla Aquí fue donde vino después de que la obligaran A bailar con las sandalias al rojo vivo Pasó el resto de su vida planeando su venganza Pero estaba débil para llevarla a cabo Por eso buscó a alguien que lo hiciera por ella ¿A quién? Eh, la bruja está encerrada ahí abajo En el sótano ¿Por qué no bajas si se lo preguntas? A lo mejor lo que buscas está ahí dentro ¿Qué quieres decir? No lo sé Siempre me gustó esa frase Personalmente no bajaría ese sótano ni por todo el oro de los nueve reinos No lo sé No lo sé Mi madre ha estado aquí. Lo sé. ¡Basta! ¿Te has perdido, hija mía? ¿Te has perdido? Déjame que te muestre el camino. Ven a mí. Ven conmigo. Y olvidarás tu dolor para siempre. ¡Mía! Yo me estoy muriendo, pero mi misión aún no ha acabado. La casa de Blanca Nieves sobrevive. Tú harás mi trabajo. Y yo a cambio te daré todo mi poder. El veneno es el arma que utiliza la reina. Y con veneno debe ser derrotada. Encontrarás un arma en su tumba. No pienses. Vive. Tú no eres nada. Ella te aplastará. No. 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 ¿Nadie piensa comerse esos huevos? Hay una sartén y todo. Sigue recto 300 yardas. Gira a la izquierda en las entrañas podridas y estarás fuera 10 o 15 minutos, como mucho. Vale, pero no puedo irme sin encontrar antes a mi padre. Puede que esté dormido en la isla de los hongos. Todo el mundo acaba allí. ¿Lo encontrarás? Vale, gracias. Lo encontrarías aún sin quererlo. ¿De qué sirve una tortilla si no tienes nada que ponerle? Echa un par de hongos. Nosotros, por ejemplo. Sí, claro. Olvidadlo, chicos. No pienso comeros. No te lo estamos sugiriendo. Solo queríamos señalarte el estragón que crece ahí. Huele auténtico. Es el auténtico. Uno de los ingredientes fundamentales en una tortilla de champiñones. No pienso dejar que me engañéis. Una tortilla de champiñones. Un buen vaso de agua del pantano. Un sueñecito. Vale, ya está bien. Al menos bebe un poco. Está seco. No pienso beber agua del pantano. Sé que no es el agua más clara del mundo. Pero sienta muy bien. Te puede llevar hasta lo más alto de la planta de judías. Sin darte cuenta. ¿Papá? ¿Papá? Ah, hola. Hola. Pensaba que no iba a volver a verte. Anda, acércate. ¿Quieres una tortilla? No habrás bebido agua del pantano, ¿verdad? Pues claro que no. Vámonos de aquí. No puedo tener los ojos abiertos. Lo sé, yo tampoco. Pero ven aquí y siéntate. Es una isla preciosa. Solo serán cinco minutos. Vale, pero no podemos quedarnos dormidos. No, no, no. Claro que no. Eso huele bien. Está riquísima. Y los champiñones, qué buenos. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Mira quién habla. ¿Qué? Ya te has tomado tres tazas. ¿Tres? ¿He tomado tres? Sí, te has tomado tres tazas. Oye, verás, voy a tener que tumbarme un ratito. Así que es fundamental que tú sigas despierta. ¿Vale? Sí, te has tomado tres tazas. Y la mirada. Si, te has tomado tres tazas. ¿Me lo Azul no délkemé? ¡Gracias, sí, te has tomado tres tazas. ¡Virginia, despierta! ¡Despierta, Virginia! ¡Mamá, mamá! No pasa nada. Has tenido una pesadilla. Estabas soñando. Mamá, cuéntame un cuento. Está bien. Érase una vez una niñita encantadora que vivía pegadita al bosque. Su madre le dijo que no se metiera nunca en el bosque. ¿Pero sabes lo que hizo ella? No. Sí que lo sabes. La vez se introdujo en el bosque y se encontró al monstruo y murió. Y todo el mundo la olvidó. Y fueron felices y comieron perdidas. ¡Virginia, ¿dónde estás? ¡Te necesito! Sí, el rey Tony a la hora. Papá, hola. Soy yo. Oye, tengo mucha presa. Pero te he preparado un par de empanadas. Solo tienes que meterlas en el microondas. No tiene pérdida. Espera un momento. No puedes dejarme así. Eso fue lo que hizo tu madre. Espera, espera. Pero tú eres mi princesa. Te echo de menos. Escucha, además, tengo un hijo de siete años aquí. Tienes que quedarte a cuidar de él. Ah, bien. Me alegro de que ahora tengas un hijo. Supongo que ahora serás feliz. Despierta, Virginia. Despierta o todo se perderá. No, vamos, tesoro. Necesito un electricista. Eh, ¿qué pasa aquí? Eh, las luces. Tengo que encender. No pienso. Vamos, no pienso sentarme aquí en la oscuridad. Enciende las luces. Las luces. ¡Virginia! Despierta, despierta. ¡Tony! 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 ¡Despierta, despierta! Las luces están apagadas. No tenía que haberme comido la manzana. Por poco me muero ahí dentro. Lobo. ¿Cómo nos has encontrado? Virginia, os he seguido durante mucho tiempo. Gracias a Dios. ¿A dónde fuiste cuando saliste de la ciudad de los besos? ¿La ciudad de los besos? Me fui por ahí a pensar en mis cosas. Encontré vuestro rastro hace unos días. ¿Pero cómo? ¿Atravesamos una montaña? Virginia, yo podría seguir tu aroma incluso a través del tiempo. Pareces diferente. Los dos somos distintos. Yo no quería espantarte de ese modo. Pero es que... Es que todo estaba... Todo estaba ocurriendo tan deprisa que... Pero me gustas mucho. Me gustas de verdad. Y nunca... Y nunca... Nunca te haría daño. Creo que te quiero. Es que me gustó. Ah. Yo no tenía... Estoy de verdad. Y nunca me gustó. No. 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 Te llevo esperando mucho tiempo. Muchos días aburridos de cárcel. En verano podía ver la luz del sol en la pared de mi celda. Anhelaba el verano para ver el sol. Pero cuando llegaba, sabía que había perdido otro año de mi vida por tu culpa. Cuando acabe todo esto, te meteré en una caja hasta que te acurruques y mueras de desesperación. ¿Dónde lo capturasteis? A quince millas de aquí. Tan cerca. ¿Y los demás? Les hemos matado. ¡Embustero! ¡Idiota! ¡Somos increíblemente estúpidos, su majestad! ¡Sí, pero tenemos al perro! Idiotas. El perro no es una amenaza. La chica. La chica es la amenaza. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El castillo! ¡El castillo! ¡Final del viaje! ¡El castillo de Wendell! ¡Ahí es donde está el espejo! Y así volveremos a casa. Vamos a descansar un poco antes de seguir. Voy a buscar agua. ¿Quién de vosotros quiere traer leña? Yo iré. Yo te acompaño. Vale. Virginia. Hay algo que quiero que hagas por mí. Es decir, conmigo. Y creo que me lo merezco después de las múltiples veces que te he salvado la vida. Ya sé a lo que te refieres y la respuesta es sí. Virginia, caramba. Te quiero tanto. Lo sé, yo también te quiero. Vale, vale. Pues tú corres por el bosque y yo me tapo los ojos. ¿Cómo? Entre los árboles, mientras yo me tapo los ojos y cuento hasta cien. ¿Oh? ¿Le dices en serio? Sí. No haré trampas. Prometo no hacerlas. No es por eso yo... Vale, 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 vale. A lo mejor cuento un poco más rápido después de cincuenta, pero te prometo que no haré trampas. Yo no pienso ponerme a jugar al escondite contigo. Venga, venga, venga. Uno, dos, tres... ¡No! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y cinco, ochenta y seis, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cuatro, noventa y seis, noventa y seis, noventa y siete, noventa y siete, noventa y siete. ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! Bueno, ya era hora. ¿Y la leña? Sí. ¿Para el fuego? No he encontrado nada. ¿No has encontrado leña en un bosque? Hola, Tony. ¿Tú tampoco traes leña? Sí, gracias. Muchas gracias. Cinco generaciones de razones. Pero yo no creo que vaya a haber coronación. Vi al príncipe Wendel tumbado debajo de su cama y ladraba como un loco. Oh, no. Eso no puede ser. Seguramente estará nervioso por servir el queso adecuado. Dicen que va a venir Felicienta. No. Debe tener ya 200 años. Me han dicho que no quiere enseñar su cara porque no quiere estropear el recuerdo de su belleza. ¡Oh, oh! ¡Ya decía yo! ¡Mirad! ¡Ratonidas! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ese es el viejo rey Cone! Tiene un aspecto. ¡Oh! ¡Regalos! Todos van al castillo a la coronación de Wendel. ¡Vamos! Pero, ¿por qué no entramos con todos los demás? Porque si estoy en lo cierto, este castillo ya no es del príncipe Wendel. Está controlado por la reina. Y los guardias ahora serán sus espías. No podemos confiar en nadie. Bueno, bueno. Lobo. Tengo que decirte algo. ¿Qué? La reina... ¿Sí? Es... mi madre. Ya lo sabía. Desde el primer momento en que te oí. Bueno. ¿Y ahora qué? Esperaremos aquí a que oscurezca antes de entrar en el castillo. ¿Y qué hacemos todo el día? Dormir. Estamos agotados. ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¿Me he perdido algo? Bienvenidos al castillo del príncipe Wendel, majestades. ¿Sí? Los guardias no los han visto. ¿Qué queréis que haga si no se presentan, majestad? Se presentarán. Se mezclarán con los demás cuando se sientan a salvo. Señala el comienzo del baile de coronación. Sí, mi señor. Sí, mi señor. ¿No? No. Mirad, mirad, eso parece prometedor. Prometedor, ¿pero de qué hablas? Si nadamos por debajo de la reja, seguro que aparecemos en alguna parte del castillo. ¿En alguna parte? Bien, por un momento creí que no tenías ningún plan. Seguidme. ¡Un momento! ¡Lobo! Yo no pienso meterme bajo el agua con la esperanza de aparecer en algún lugar del castillo. No vuelve a salir, seguro que ha encontrado una entrada. ¿Por qué deduces eso? Se puede haber quedado sin aire y haberse ahogado. ¡Shh! ¡Virginio, no! ¡No! ¡Virginio! ¡Virginio! ¡Espera! ¡Vamos! Lo has conseguido. ¡Venga, venga! Por favor, que me ahogo. ¡Venga! ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde está papá? No lo sé. Vamos, papá. Ese pasadizo es muy estrecho por arriba. Tienes que pasar. Vamos, vamos, Tony. Tendré que ir a yo. ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Vamos, Tony! Muy bien, lo has conseguido. ¿Estás bien? Ya estás fuera. Menos mal. He estado a punto de ahogarme. No exageres. Des por ahí. Chicos, necesito una toalla. Necesitamos armas. ¡Puertas! ¡Vamos! Una puerta lleva a buen puerto. Una puerta lleva a una muerte horrible. ¡Oh, no! Aprendí eso en la escuela, pero nunca me acuerdo. Jovencito, ¿puedes hacer una pregunta? Vale. Vale, pero yo siempre miento. Ya lo tengo, ya lo tengo. Si le preguntamos qué puerta es la segura... Sí, nos miente y nos dice que es la otra. Lo es. O puede que sea al revés. Se acabó el tiempo, encanto. Bueno, vamos a ver, yo tengo una pregunta. Sapo, ¿qué sentido tiene tener una puerta que oculta una muerte horrible detrás? Quítame las manos de encima. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Molestar a la gente? No me toques ahí, solo mi novia me toca. ¡No! Supongo que es la otra. ¿Dónde está el príncipe? Sí, ¿dónde está? El país no ha sido el mismo desde la invasión tronada. Hace tiempo que no disfrutábamos de una fiesta así. Esa es su propia coronación. Sí, mis botas de montar me están matando. Ahí está el rey Cole. Tengo que presentaros a mi sastre. ¿Y qué os parece? Alteza Reales, Lords y Ladies, Damas y Caballeros. Permítanme presentar a una visión adorable. La reina del baile, la zapatilla suprema, la locura de medianoche, la reina cenicienta. ¡Oh, mirad eso! No puede tener 200 años. Creo que ha tenido mucha cirugía mágica. ¿Dónde está Wendell? Adelante. ¿Qué pasa aquí? Estas son las cámaras reales. La reina dormirá tan cerca del perro impostor como sea posible. Yo deduzco que tendrá al príncipe en el cuarto de al lado. Ahí. Pues me he equivocado. ¡Cerrad la puerta! ¡Cerrad la puerta! Vamos a mirar sigilosamente. Este debe ser un cuarto de invitados. No. Esta es su habitación. ¿Pero qué es eso? Sí, ¿qué es eso? ¡Ah, mirad! ¡Espejos, espejos! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Oh, lo tengo! A ver. ¡Es este! ¡Es el espejo de viajar! ¡Manhattan! ¡Lo hemos encontrado! ¡Podemos irnos a casa! Virginia, ¿qué sucede? No, por favor. ¡Vámonos ahora que podemos! ¡Vámonos! No puedo irme aún. ¿Qué? Sí, sí que puedes. Lobo, por favor, dile que puede irse. Puedes irte. No tengo que verla antes de irme. No, no tienes. Escucha, ella no es tu madre. Esa persona no es Christine. No es la mujer que conocimos. Hemos sido guiados hasta aquí desde el principio. Es que no lo entiendes. El espejo fue solo un modo de traernos aquí para conocerla. Por favor, vamos a casa ahora que aún podemos volver. No tengo que verla. Tu última petición ha sido concedida. ¿Lo he hecho bien, majestad? Excelentemente. ¿Qué? Me pareció más seguro seguir con ellos. Cerciorarme de que no estropeaban vuestros planes. ¿Qué es lo que has hecho? Es muy sencillo, Virginia. Yo obedezco a la reina. Christine, ¿qué haces tú aquí? ¿Acaso no nos reconoces? No os he visto nunca ninguno de los dos. Sí nos has visto. Soy tu hija, Virginia. Christine, no mires a través de mí. No mires a través de mí, por favor. Soy yo, Tony. Ya he dicho que no sé quiénes sois. Mamá, hemos venido de Nueva York, donde tú vivías antes. Esto es solo magia para distraerme. Mi señora. Déjame a solas con la chica. Llévalo a él a la mazmorra y tráeme a Wendell. Lobo. Ya puedes irte a las cocidas. Hace tiempo que te siento a través de mis espejos. Pero no podía ver tu imagen. ¿A qué crees que se debe eso? Tú no pareces más poderosa que yo. ¿Te ha ayudado alguien? ¿Alguna heroína muerta quiere convertirte en mi adversaria? Soy tu hija. Yo no tengo hija. ¿Por qué me abandonaste? ¿No fuiste deseada? Está muy claro. Y no lo has sabido siempre. En el fondo. ¿Qué eras el patito feo? Lo triste es que... ...tu búsqueda te ha dado delirios de grandeza. Has empezado a pensar que eres capaz de grandes cosas. Pero tenías razón al principio. Eres vulgar. Vulgar y fea. Ven. Compárate conmigo en el espejo. Los espejos no mienten. ¿Crees que eres más guapa que yo? Mira. Pregúntale al espejo. Espejo, espejo. Espejito, espejito mágico. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es la más guapa de las dos? ¿Qué estás haciendo? Me tienes intrigada. ¿Por qué has venido aquí? Para buscarte. Para hablar contigo. Para hacerte entender quién... ...de matarme. No. No, claro que no. Pero yo te mataré antes. Ahora. En este instante. ¡Puérdate, oh! ¿O qué? Buscas esto. Yo lo sé todo. Todos tus patéticos planes. ¿Crees que Blanca Nibes te va a ayudar? Está muerta. ¡Muerta! Por eso envía a una niña detrás de mí... ...con su vieja magia. Está envenenado. No. Oh, no te creo. Si esto penetrara en mi piel... ...me mataría al instante. Pero es muy hermoso. ¿Me has querido alguna vez en toda tu vida? ¡Basta! No. 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 ¡Eso no soy yo! ¡No! ¡No! Mi señora, tenemos un problema en la cocina. Llévate a esta chica y enciérrala ahora mismo. Terminaré con ella después. ¿Después de qué? ¿Qué vas a hacer con los demás? Menos de lo que me harías tú a mí. ¡Virginia! ¡Papá! ¿Estás bien? Lo siento. ¿Qué le ha pasado? Está loca, está enferma y... Antes de abandonarnos había empezado a empeorar más y más. Nunca... Le he contado a nadie lo que ocurrió a la noche en que se fue. Y tú, tú no te acordabas. Y era mejor no contártelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella intentaba ahogarte. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Yo no... Eso no es cierto. Si llego a tardar un minuto más, te habría encontrado muerta. No jadees. No ladres y deja de murmurar. Estoy tratando de recordar mi discurso. ¡Ay, qué lío! Haz esto bien esta noche y te quedarás con la mejor perra. ¡Genial! ¡Tú! Manténlos alejados, no dejes que se toquen. ¡Pero ese soy yo! Los invitados sospechan algo, mi señora. Lleva el perro a mi escondite, nos reuniremos allí. Pero antes he de hacer algo. Este reino puede ser nuestro. Te pondrán a prueba. Pero cuidado con Cenicienta. Ella es tu mayor amenaza. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Todos presentes y en sus puestos. Siguiendo vuestras órdenes, majestad, el veneno más potente jamás creado. El olor es divino. Veneno, ha dicho veneno. Entonces no es sopa de calabaza. ¿Lo has probado ya? Claro que no, majestad. ¿Y cómo sabes que es el veneno más potente que se haya hecho? Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Y bien? ¡Pruébalo ya! Definitivamente no es sopa de calabaza. Miradlo, muerto como un lirón. Ratoneras, veneno mortal, queso tratado. Ya nada es como antes. Mi lobo astuto. Me tuviste preocupada por un tiempo. Cuando me sacasteis de la cárcel accedí a serviros un lobo. Siempre cumple su palabra. Después de esta noche, cuando gobierne los nueve reinos, los lobos serán muy importantes. Los convertiré en mi policía secreta. Y tú serás el jefe. ¡Ya, paz! ¡Lobo, jefe! Duró dos horas porque yo estuve allí. ¿Y eso qué más da? Digo yo. Sí, me hago cargo de todo. ¡Lobo, jefe! 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 Eso no hay derecho. Por favor, silencio para el futuro rey del cuarto reino. Les presento al hombre del momento, el héroe del día, es personalidad real del año y es sencillamente el mejor. El príncipe Wendell, Winston Walter Blanco. ¡Lobo, jefe! 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 Paseo por mi reino, como es costumbre. ¡Ya! ¡Lobo jefe! Ya sé a quién echarán esta vez. Los granjeros no sabrán lo que ha pasado. Disculpad. Una pastora puede ser una lianta. Pero los corderillos... ...para Cenicienta. Eh, mira esto. Lo he visto antes. ¿Me recuerda algo? Wilhelm Grimm, 1805. ¿Grimm de Grimm? Pues claro, pues claro. Los cuentos no fueron inventados. Eran reales. Él estuvo aquí hace 200 años. Vaya. Los cuentos de Grimm. ¿Te acuerdas de ellos? Yo te los leía cuando eras niña. Tú te sentabas en mis rodillas. ¿Te acuerdas del burro que solo comía, Carlos? Ese era mi preferido. Sí. ¿Qué pone ahí? ¿Qué es eso? No lo sé. Está en alemán y yo no hablo alemán. ¿Yo hablo alemán? Y yo también. Que eso es que es de... Nuestro tatarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarat ¡No! ¡Girar la argolla! ¡La palanca es quinque! Tienes que girar la argolla si quieres escapar. Espera, espera, espera. ¿Escapar? ¿Argolla? ¿Argolla? ¡Argolla! 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 ¡No hay argollas! ¡Las anillas! ¡Las anillas! ¡Gira las anillas! ¡Las anillas! ¡Esa es de allí! ¡Pruébalas! ¡Oh, mira! ¡No! ¡Deprisa, deprisa! ¡A lo mejor estamos a tiempo! ¡Bien! Si alguien puede salvar a los nueve reinos, sois vosotros. Buena suerte. La vais a necesitar. Gracias. Hasta que nuestro príncipe ha cumplido 21 años, el trono le ha estado esperando. Pero, antes de poder ser rey, tiene que demostrarnos que ha aprendido estos tres valores. El coraje, la sabiduría y la humildad. Que se adelante el primer desafiador. ¡Wendell! Soy Yoja Otoñal, reina de los elfos. Es una enorme responsabilidad la que tomas hoy sobre tus hombros. No sé si serás tan valiente como para unirte a nosotros. Su valor ha sido cuestionado. Cuéntanos la historia. Cuéntanos la historia. Cuéntanos la historia. Cuéntanos la historia. El rey troll amenazó este reino. Yo le desafié a luchar de hombre, bestia. Era enorme y horrible y sacó su espada. Y luchamos los dos y luego yo me puse a cuatro patas. Y le gruñí y él se lo fue sobre mí de forma feroz. Y yo le clavé en los dientes y le desgarré en la garganta. ¡Bravo! ¡Magnífico! ¡Qué coraje tan animal! ¡Bravo! ¡Ha pasado la primera prueba! ¡Wendell es un rey con coraje! ¡Bravo! Coge un arma. ¿Qué? ¿Cómo que coja un arma? Nosotros no sabemos pelear. Coge un arma, papá. Llega el momento del segundo reto. La reina Caperucita Roja III, dirigente del segundo reino. ¿Qué sabiduría has adquirido en tu reciente viaje a través de tu reino? Eso es difícil. He recorrido todos los caminos. He olfateado setos. He recorrido la tierra. Y he encontrado... ¡Huesos! ¿Huesos? Sí, sí. Encontré un montón enorme. De cien huesos frescos y jugosos. Y cogí uno. Y enterré los otros noventa y nueve. ¿Bien pensado? ¡Astuto! Sí. Acumulando reservas militares para épocas de guerra. Muy inteligentes, sí. Ha pasado el segundo reto. ¡Wendell es sabio! ¡Sabio! ¿Por dónde? Por aquí, por aquí. Definitivamente creo que es por aquí. ¿Qué? ¿Y por qué me has preguntado si al final pensabas ignorarme por completo? Sabes, a veces pienso que... Se acerca la medianoche. Tal y como manda la tradición... ...las damas deberán prepararse para el vals de la celicienta. ¿Qué hacéis? ¿Creeis que soy una vieja? ¡Dejadme! ¡Ah! 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 El bindi real, el bindi real... ¡Oh! Barbazón, aquí tiene su copa. El bindi real, el bindi real... ¡Oh! ¡Reicol! Encantado de saludarle. Te portas de un modo muy extraño. ¿Te ocurre algo? ¿De verdad tiene que estar en casa a medianoche? ¡Mi cuello! Por favor, ayúdame. Ya tengo 200 años. Dame la mano, ayúdame. Lo siento, lo siento. ¿Qué es esto? Es hora del brindi real. Encantado de saludarle. Seguro que se da al salón de baile. No está cerrada. Hay algo apoyado contra ella. Se nos acaba el tiempo. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Chúpate un alfón! ¡Despellejadlo! ¡Despellejadlo! ¡Aquí vos! ¡Ostras! No aguantará. ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Pues está cerrada. Aparta, déjame. Espera, déjame a mí. Déjame. Virginia, esto va para largo, así que sigue tú mientras yo los detengo. No, papá, te matarán. No te preocupes por mí. Tienes que salvar a todos, así que tú sigue y si puedes pasar, sigue adelante. No me esperes. ¡Yo los pararé! Si nadie cuestiona su nombramiento, yo, solemne, me... Espera. Yo lo cuestiono. Digo, ¿en serio? Eres, en realidad, el príncipe Güendel Blanco. Nieto de Blancanieves. El hombre que debe ser rey. Yo soy... ¡Ah! ¡Victoria para el control! ¡No! ¡No! ¡Soy un impostor! ¡No! ¡No soy un príncipe! Soy un... Soy un hombre... ¡Corriente! ¡Tú, patunelfo! Nunca seré grande, como Blancanieves. Hay personas que nacen para ser grandes, pero... Yo soy un animal de manada. No soy un líder. Soy un compañero fiel. Les adelanto que no quiero el puesto. No aceptaré el puesto. Yo no... Yo no... Me siento... Digno. ¡No! ¡No! ¿Ha dolido? Ha pasado la tercera prueba. Ha demostrado humildad. ¡Bravo! ¡Bravo! Ha pasado las tres pruebas. Ahora será coronado. ¡Bravo! ¡Vegenia! ¡Rey y fuentes! ¡Rey y fuentes! ¡Fueron felices! ¡Fueron felices! ¡Rey y fuentes! ¡Rey y fuentes! ¡Fueron felices! Tú solo puedes mirar. ¡Rey y fuentes! Disculpa. Es hora del brindis real, majestad. El brindis real. Por una paz duradera y todos los huesos que podamos roer. Por una paz duradera y todos los huesos que podamos roer. Creo que lo he hecho muy bien. ¡Buenino! ¡Buenino! ¿Alguien quiere repetir? ¿No? Desde luego eres obstinada. ¿También vas a matarme a mí? Iba a dejarte marchar. Y no sé por qué. Sí sabes por qué. Vete. Déjame. Mientras puedas. No. Tú solo fuiste un accidente. Tenían que haberte matado al nacer. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves hablarme de ese modo? Mátala. Mátala. O lo haré yo misma. ¡No! Mátala. 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 ¿Cómo te atreves hablarme de ese modo? Me has hecho sangrar. Lo siento. No, 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 por favor, no te mueras, no te mueras. Solo recuerda quién eres y es tarde. No, no llores. Mi niña, mi niña. Yo renuncié a mi alma. ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Mami! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están muertos? Pensé que los habías envenenado. No, no, polvo de trolls. Cambié el veneno por una pizca de polvo de trolls para que quedara convincente. Siento haber tenido que engañarte. ¡Adelante, Wendy! ¡Adelante! Con eso bastará. ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Estaba esperando a que te despertaras. Llevas casi dos días durmiendo. No me daba cuenta de lo cansada que estaba. ¿Qué he hecho? No es culpa tuya. No te eches la culpa. Porque era... Mi destino. Virginia. Olvídala. No. Los y ladies, chicas y chicos, un aplauso para el rey Wendell. Por el valor más grande que se pueda imaginar, por dar muestras de coraje en medio de peligros terribles, yo concedo a mis queridos amigos las medallas más importantes de mi reina. En primer lugar, a mi ayuda de cámara temporal, Anthony. Pueblo mío, imitada, mi amigo. Ya no es el cobarde que se regodea en la autocompasión. Gracias. Ya no es el gallina incompetente que prefería huir. Ya no es el hombre dominado por la envidia y la avaricia. Cuenten la medalla. No. Ha sufrido una heroica transformación. ¿Qué hombre podría ser más valiente que Anthony, el valiente? Está como un niño con zapatos nuevos. Para este perro sufridor, mi artesano ha hecho una especie de collar medalla. Este confuso canino vivirá en una caseta de oro muy cerca de una montaña de huesos. Tal vez, tal vez sea mejor que no lo toque. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Para ti. Chuchito. En cuanto a este lobo... Para él... No tengo medalla. Ya está. Ya empezamos. En lugar de eso... Tengo aquí... Un perdón real... Para todos los lobos que habitan en mi reino. A partir de ahora... Los lobos serán considerados héroes. Porque fue un noble lobo el que salvó a los nueve reinos. Así son los lobos. Buena gente. En cuanto a Virginia... Como podría recompensarte por lo que has hecho... Y lo que has perdido. Esta flor... Me la dio Blancanieves cuando yo tenía siete años. El día en que dejó nuestro castillo para siempre. Me dijo que un día... Volvería a verla de nuevo. Aunque ella no regresaría jamás. Ahora comprendo sus palabras. Cuando era niña, tú tenías un abrigo de piel. Y... Y recuerdo que entrabas en mi habitación y... Y podía oler tu perfume. Entonces tú... Frotabas mi mejilla con la piel. Y yo sabía... Sabía que me querías de verdad. Mamá siempre ha querido ser tu hija. Mamá siempre ha querido ser tu hija. Anthony... Anthony... Quiero ofrecerte un empleo. Eh... No, gracias. Espero oír de qué se trata. Quiero que me construyas un palacio nuevo. Un castillo. Yo no soy arquitecto. No, 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 no. Un palacio de goma. Te daré títulos... Terrenos... Y cientos de sirvientes. Lo que necesites. Sois muy amable. Pero, majestad... No puedo. Veréis, no puedo fabricar plástico en vuestro mundo. Es... Básicamente me estáis pidiendo que os haga la revolución industrial. En tu nuevo puesto... Estaría rodeado de bellezas que admirarían tu reputación como héroe nacional. ¡Señorita! 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 ¡Aquí! 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 ¡Oh, suculenta! ¡Ya está todo! ¿Qué quieres comer? Eh... ¿Debes comer algo? Sí... ¿Debes comer algo? Vale... Tomaré... Pues tomaré... Pescado. ¡Pescado! 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 ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Trae pescado inmediatamente! ¡Por favor! ¡Pescado fresco! Gracias. ¿Estás bien? Muy bien. ¿De verdad? Está bien. Entrégame a tu amada, se sentirá honrada. ¿Qué es? Es mi anillo de compromiso. Un... Un anillo cantor siempre consigue a su chica. ¡Oh! ¡Es el destino! Póntelo. Póntelo. Está bien, me lo probaré, pero no voy a casarme. Claro que sí. ¿Nuestro hijo necesita un padre? No tengo intención de tener hijos. Muchas gracias. Bueno, es un poco tarde para eso. ¿Cómo dices? Hay un cachorrito de lobo creciendo en tu interior. Un amiguito peludo como yo, pero mucho más pequeño. Créeme. Soy un lobo. Y sé de estas cosas. ¿De verdad? Te lo aseguro. Con amor y con cariño, los tres tendremos muy pronto un niño. ¡Yupi! Mira, Rupert. Ahí es donde estuve. ¿De verdad quieres quedarte? Sí. ¿Para qué voy a volver a Nueva York para ser portero? Y todavía me buscan por atraco a un banco. Me quedaré unas semanas y luego volveré. Nos veremos muy pronto, ¿vale? Te quiero mucho, papaito. ¿Papaito? No me llamabas así desde que eras niña. ¿Lista? Sí. Hasta pronto, abuelo. ¿Abuelo? Me gustaría decir que el lobo y yo fuimos felices y comimos perdices. Pero nuestras vidas se vieron muy pronto interrumpidas por otro problema en los reinos. Aunque esa, no es esta historia. Esta historia se ha acabado. Aunque si se vive todos los días con el corazón, se puede ser feliz aunque sea por un tiempo corto. Mi nombre es Virginia. Y vivo al lado del bosque. Y este es el final del primer libro del décimo reino. Música 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 Música